El psicológico colombiano, su director Oscar Paredes Zapata, así como el equipo directivo, técnico, científico y administrativo, les damos la más cordial bienvenida a la Jornada de Rendición de Cuentas 2019. El día de hoy nos encontramos en el Auditorio Benjamín Alvarado Viester y para dar comienzo los invito a ponerse de pie y cantar el himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias por ver el video! 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 El doctor Paredes ha sido representante de Colombia en diferentes foros internacionales de planeación y fijación de políticas públicas en temas como asentamientos humanos, políticas de vivienda, producción minera y utilización de las fuentes nuevas y renovables en los países del tercer mundo, auspiciadas por organismos multilaterales de las Naciones Unidas y la OEA. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta es una institución de 103 años de historia creada por una ley del diciembre 22 de 1916 como respuesta del Estado colombiano al desabastecimiento de materias primas producto de la Primera Guerra Mundial. Viene la Primera Guerra Mundial, se suspende el suministro de hierro, de carbón y de calizas para la producción de cemento que se requería en el desarrollo económico y social del país. La respuesta del Estado colombiano es institucional, como lo es en la inmensa mayoría de sus actuaciones, creando una institución para estudiar los recursos del subsuelo de la Nación. Nosotros hemos venido adelantando el conocimiento geoscientífico con el propósito de promover el desarrollo económico y social de la Nación. Brevemente, quiero señalar la estructura organizacional del Instituto. Tiene un consejo directivo que preside la señora ministra de Minas y Energía, el señor ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cuanto que refleja todo lo que es la incorporación de las políticas públicas sobre riesgos geológicos y aguas subterráneas para el abastecimiento de centros poblacionales. El actual ministro de Ciencia y Tecnología, el anterior director de Ecolciencias, forma parte y continúa formando parte del Servicio Geológico Colombiano como institución de Ciencia y Tecnología. Los presidentes de las dos agencias de hidrocarburos y de minería, en cuanto que los estudios básicos para la prospectividad de los recursos, los analiza y los proyecta el Servicio Geológico Colombiano. La unidad de gestión de riesgo, de acuerdo con la ley de gestión de riesgo, existen tres grandes pilares en el sistema de gestión de riesgo de desastres en Colombia. El primero es el del conocimiento, el segundo el de la mitigación, el tercero el de la atención del desastre. El Servicio Geológico Colombiano forma parte del sistema de gestión de riesgo de desastres en Colombia como la entidad que da el conocimiento geoscientífico sobre las amenazas del subsuelo de la nación. Y el director de la DIMAR en cuanto que se integra esa otra mitad de la Colombia que es las plataformas marinas. Nuestro territorio, el 52% es la parte continental, el otro 48% son nuestras plataformas marinas. Integrar ese conocimiento geoscientífico de la totalidad de los 2 millones 20 mil kilómetros cuadrados que tiene Colombia en sus plataformas marinas, se integra ese conocimiento geoscientífico a través de la participación del director de la DIMAR en el consejo directivo. O sea, es un consejo estratégico donde se definen políticas públicas respecto al conocimiento geoscientífico y sus aplicaciones, bien en los recursos hidrocarburíferos o mineros o bien en las geoamenazas o las restricciones del territorio. Quiero simplemente con esta gráfica destacar las siete direcciones técnicas que ustedes oirán a cada uno de los directores a lo largo de la mañana. La dirección de Geosciencias Básicas a cargo del doctor Mario Andrés Cuellar Cárdenas, geólogo con un doctorado en tectónica en la Universidad Autónoma de México. El doctor Cuellar entró hace un par de años a través de un proceso meritocrático en el instituto. La dirección de recursos minerales a cargo de la química, con doctorado en geoquímica en la Universidad Fluminense y en la Universidad Max Planck en Alemania. Tiene 33 años de estar vinculada a esta institución. Es tal vez una de las personas que en Colombia conoce de mejor manera los recursos mineros del territorio. La dirección de hidrocarburos con el doctor Andrés Fuenzalida, físico, geofísico de la Universidad de Chile con una maestría y un doctorado en geofísica en la Universidad de Estrasburgo, Luis Pauster. Él nos hablará sobre todo el tema de los recursos hidrocarburíferos y las potencialidades de estudios del instituto. La dirección de Geoamenazas está a cargo de la doctora Marta Lucía Calvacha, una autoridad en temas vulcanológicos y geológicos en el mundo. Ella tiene 33 años de estar también en esta institución. Tiene un doctorado en vulcanología y un postdoctorado en riesgos geológicos y en vulcanología. Nos acompaña hoy, la doctora Marta está en vacaciones. Nos acompaña el doctor Héctor Mora, quien es ingeniero geodesta y tiene una reciente, recién vinculada a la dirección de laboratorios. El químico Hernando Camargo, quien tiene también un químico de la Universidad de la Industrial de Santander y con un doctorado en química en la Universidad Industrial, quien entró también a través de un proceso meritocrático al instituto. Ellos responderán, darán cuenta, es un organismo de ciencia y tecnología que integra sus políticas públicas a través de su consejo y tiene una columna vertebral, que son las direcciones técnicas del instituto, quienes soportan la producción técnica y científica de la entidad. La información que provee el Servicio Geológico Colombiano sirve para conocer la evolución geológica de nuestro territorio, entender cómo es la dinámica, nos permite conocer sus potencialidades y sus restricciones para identificar esos recursos minerales, el potencial de las aguas subterráneas, los recursos hidrocarburíferos en el territorio nacional, las amenazas de origen natural, lo que tiene que ver con tres fenómenos fundamentalmente, la parte sísmica, la parte vulcanológica y la parte de movimientos en masa que presentan fenómenos importantes en nuestro territorio nacional. Con ello, se prevé que se pueda planear de manera adecuada el uso de nuestro territorio, que podamos proyectar las actividades de infraestructura en el territorio nacional e investigar problemas de salud pública para determinar concentraciones de minerales pesados, concentraciones que pueden llegar a afectar en un momento determinado la producción agrícola o la producción o la vida, la calidad de vida de las personas que habitamos el territorio. Este conocimiento geoscientífico es indiscutiblemente la base para tomar decisiones respecto a la autosuficiencia energética. Colombia tiene recursos hidrocarburíferos, está exportando alrededor de 890 mil barriles diarios de petróleo y a esa tasa de extracción de los recursos, las proyecciones del Gobierno Nacional, del Ministerio de Minas, estiman que para los próximos cinco años y medio habrá recursos para generar y tener la autosuficiencia energética. Ahí hay un gran reto para el conocimiento geoscientífico que permita potencializar esos recursos para generar recursos que demanda el desarrollo económico y social del país. para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Nada más importante que conocer nuestro territorio para hacer un uso sostenible de los recursos con un respeto profundo al sustrato natural que los contiene. El uso del suelo de acuerdo con su aptitud y del subsuelo para el ordenamiento territorial, para el ordenamiento ambiental y como habíamos señalado anteriormente en el tema de infraestructura. En resumen, el Servicio Geológico estudia las potencialidades del territorio y las restricciones del mismo para generar información geoscientífica útil con todo el componente de lo que habíamos mencionado anteriormente. Quiero brevemente hacer un resumen en los últimos nueve años de lo que han sido las asignaciones por funcionamiento que ha tenido este instituto, suman 471 mil millones de pesos por PGN, se nos han asignado recursos de inversión por 645 mil millones y por el sistema general de regalías en los bienios que están señalados allí 681 mil millones. Es decir, el instituto ha tenido 1.3 billones de pesos en recursos de inversión y en funcionamiento 471 mil millones de pesos. Eso da unos recursos del orden de 1.78 billones de pesos que me ha correspondido manejar en el periodo que yo llevo como director general de esta institución. Más al final miraremos cómo esos recursos han sido manejados en manera transparente con las conclusiones que mencionaremos al final. En unos estudios que se hicieron recientemente para sustentar el centro de excelencia se determinó que hay un factor multiplicativo que cuantifica el impacto económico de cada peso invertido por el servicio geológico colombiano. Ese factor da 1.46, lo cual significa que el impacto económico del tema de la inversión sin considerar el funcionamiento, los 1.3 millones representan recursos por casi 2 billones, 1.9 billones de pesos. Es decir, cada peso invertido en inversión en el instituto ha producido unas externalidades y unos factores positivos del orden de los 2 billones de pesos. Pueden ustedes apreciar cómo en la línea azul se miran los recursos de inversión con el presupuesto general de la Nación, los cuales, digamos, en los últimos años, 5 o 6 años, han sido unos recursos, digamos, limitados, que están promedio del orden de los 9 mil, 10 mil, 12 mil millones por año, porque el gran financiador de los recursos de inversión del instituto han sido los recursos asignados por el sistema general de regalías dentro del 2%. Ya miraremos dentro de la reforma cómo quedó ese tema y cómo el servicio seguirá recibiendo los recursos del sistema general de regalías. Sigamos. De ese total de recursos que ha procurado el 2%, incluyendo el bienio que termina en el 2020, representa recursos, el 48% de los recursos que ha asignado el Ministerio de Minas y Energía han sido destinados al Servicio Geológico Colombiano. Es decir, el sistema ha generado cerca de 1.4 billones, de los cuales el 50%, casi 700 mil millones, es lo que los sucesivos señores ministros de Minas y Energía han asignado en los últimos 8 años al Servicio Geológico, que como vemos, son los recursos que han financiado fundamentalmente la inversión en ampliación del conocimiento geoscientífico por parte del Instituto. En la nueva acto legislativo, que ya cumplió su ciclo de ocho debates en el Congreso de la República y será una ley que será sancionada en próximos días por el señor Presidente de la República, los recursos quedaron en el 92% para inversión y el 4.5% para estabilización y ahorro pensional, funcionamiento, operatividad y administración, el 3%. En asignaciones territoriales van directamente el 40.5%, en asignaciones regionales el 45% de ese 92% y asignación PAS en el transitorio, el 7% que son a los recursos priorizados en los términos de recursos o municipios o territorios con influencia fuerte en el tema del conflicto. A la manera como está distribuido en esa asignación regional, corresponde un 10% por ciencia, tecnología e innovación. Hay una reforma legal también del año anterior, que permite que los institutos de ciencia y tecnología puedan postular proyectos. El Servicio Geológico viene formulando proyectos que tocan directamente a las regiones, fundamentalmente con temas de deslizamientos en masa, con temas de aguas subterráneas y con temas relativos a microzonificación sísmica de territorios en algunos proyectos para presentar como ampliación de conocimiento y optar por esas fuentes de financiaciones que amplíen los recursos para inversión en el instituto. En temas de funcionamiento, operatividad y administración quedó el 3%, dentro de los cuales va el punto 5 al sistema de seguimiento y control y el punto 5 a la Contraloría. El otro 2% va a ser repartido entre funcionamiento del sistema, que de alguna manera ya algunas inversiones, según comentaba el Ministerio, que se deberían hacer para hacer el seguimiento del control, fueron ejecutadas como proyectos, como sistemas de seguimiento y quedará para fiscalización y conocimiento geoscientífico y el incentivo a la exploración y a la producción. Esos recursos seguirán, digamos, también teniendo una injerencia importante del Ministerio de Minas en la asignación de los recursos. Entonces, queda un 2%, miremos cómo del 2% anterior, el servicio en el bienio anterior, perdón, en los años anteriores de vigencia del sistema que culmina en el 2020, recibió recursos por el 1%. Entonces, en esto quiero ser muy claro que es la eficiencia en la ejecución del gasto que tenga el Instituto la que permitirá la asignación de recursos por el Ministerio de Minas y Energía. Si el Instituto desarrolla de manera pertinente sus proyectos de inversión, su impacto en las potencialidades de los recursos o su impacto en el tema de las restricciones, tiene un impacto en la sociedad colombiana, tengan la seguridad que esos recursos seguirán llegando al Instituto. Y en la medida en que el Instituto cumpla adecuadamente con sus proyectos de inversión. Hoy en día, el Instituto tiene alrededor de poco más de 100 proyectos que se manejan. Un proyecto tiene un inicio, tiene un fin, tiene unos recursos asignados, tiene unos productos entregables, tiene unas calificaciones y una forma de medir el impacto de esos proyectos en cada una de las líneas de investigación del Instituto. Entonces, tenga la seguridad que en la medida que esta institución siga siendo eficiente en la utilización de sus recursos, sus productos generen impacto en el conocimiento geoscientífico de la Nación, impacto en el beneficio económico y social del país, seguramente esos recursos seguirán siendo priorizados por el Gobierno Nacional en asignaciones al Instituto. Entonces, de los funcionarios, de los científicos que están en el Instituto, depende también el que esos proyectos o esos recursos sigan fluyendo en la manera como lo han ocurrido en los años anteriores. Quiero brevemente presentar, y de esto se referirán un poco más adelante, cada uno de los directores, pero que les quede en la mente de ustedes cinco grandes líneas estratégicas que viene desarrollando el Instituto en estos años en el desarrollo de su actividad y su fin admisional. En primer lugar, está el tema de la construcción e implementación del primer centro de excelencia en geosciencias, un proyecto conjunto con la Universidad Nacional de Colombia y el Servicio Geológico Colombiano. Me referiré ahora, más adelante, este proyecto no es la construcción de una infraestructura, este proyecto es la definición de unos términos de relacionamiento en términos de conocimiento geoscientífico con la Universidad Nacional de Colombia para dar respuesta a los grandes requerimientos de avance de información geoscientífica que nos permitan conocer mejor nuestro territorio en términos de las potencialidades del recurso y de las restricciones del mismo. Consolidación de la presencia del servicio como una institución de ciencia y tecnología en el marco del desarrollo de los institutos de ciencia y tecnología. Ya brevemente mostraré cómo en la reunión que se hizo la semana pasada, en la que el señor Presidente de la República sancionó los decretos que dan creación al Ministerio de Ciencia, Cultura e Innovación y se recibió el informe de la Comisión de Sabios. Hay un acápice específico dentro del informe de la Comisión de Sabios sobre los centros de investigación en ciencia y tecnología y donde el servicio geológico juega un rol importante. Mediante el decreto 1353 del 31 de julio del 2018 se crea el sistema de gestión y preservación del patrimonio geológico y palenteológico de la Nación. Esa es una norma muy importante y el gran reto del Instituto es la implementación de todas las políticas públicas derivadas de ese decreto. Ahí mencionaré de manera directa cuáles son principalmente esos aspectos. Desde el 3 de noviembre del año 2016, el Servicio Geológico Colombiano es el administrador del Banco de Información Petrolera. El Banco de Información Petrolera tal vez posee la información geoscientífica más grande en el país. La integración de esa información al resto de las demás líneas de investigación del Servicio Geológico Colombiano es un elemento fundamental para la articulación y la integración de toda la información geoscientífica. El banco, como lo explicará Margarita, viene en un proceso de modernización para utilización de esa información con un concepto de integración de la información y generación de servicios de valor agregado, como ella nos lo mostrará. Y el segundo ciclo de arquitectura empresarial basada ya en Machine Learning, en inteligencia artificial, ya estamos dando un paso más allá en que genere la diferencia entre tener grandísimos volúmenes de información y usar racionalmente esos volúmenes de información. Ahí empezamos a desarrollar técnicas ya analíticas que nos permiten maximizar la interpretación que siempre ha hecho el personal científico del Instituto de los Datos Científicos. Lo que ocurre es que cada vez hay más datos y cada vez esos datos necesitan ser procesados de manera automática para facilitar la interpretación del personal científico del Instituto. Estos, si cumplimos con esos cinco grandes propósitos, estamos dando un salto de política al Instituto en un proceso, en la continuación de su proceso de modernización. Creo que ya me he referido en parte a los distintos temas, pero miremoslo rápidamente. El proyecto del Centro de Excelencia en Geosciencias, doctora, no se me distraiga. Aquí podemos ver un render del mismo en el que esta torre que se va a desarrollar allí. El proyecto tiene un total de 29.973 metros cuadrados, de los cuales al servicio geológico le corresponden 23.000 metros cuadrados y 6.300 metros cuadrados a la Universidad Nacional de Colombia. Este proyecto también forma parte de los proyectos de fortalecimiento de la universidad pública que viene empeñado el gobierno nacional. Esos 6.318 metros cuadrados son 1.700 metros cuadrados en laboratorios del servicio de la Universidad Nacional destinados a temas de geosciencias y en temas de aulas y oficinas de personal científico de la universidad, son 4.618 metros. En el servicio geológico colombiano, también los laboratorios tienen alrededor de 2.000 metros cuadrados de laboratorios con lo último en tecnología que hoy en día el edificio emblemático y centenario de los laboratorios químicos nacionales ya no permite la adecuación de la infraestructura de laboratorios del servicio geológico. Ahí también se albergará la Red Sismológica Nacional de Colombia, la Red Nacional de Acelerógrafos, la Red Nacional de GPS, todos los centros de cómputo y los centros de respaldo de la información geoscientífica del instituto. Dentro del tema, las normas del Plan Nacional de Desarrollo y dentro del Pacto de Ciencia, Tecnología y la Innovación quedó como un mandato para el servicio geológico colombiano apoyar la implementación del primer centro de excelencia en geosciencias con el propósito de contribuir a la generación de conocimiento geológico en el país. Como podemos mirar en el acuerdo, en el centro de excelencia en geosciencias que está, el convenio marco tiene dos grandes anexos que determinan, ahí lo miramos, el documento técnico de conformación del centro de excelencia y las condiciones de construcción. El primero es tal vez la estructura vertebral del centro de excelencia en geosciencias, en el sentido que nos permite determinar todas las líneas de investigación geoscientífica que se desarrollarán en apoyo de lo mejor y la excelencia de la producción científica de la Universidad Nacional de Colombia con el servicio geológico colombiano. En segundo lugar, para consolidar esta presencia, mencionaba cómo en la misión de sabios de ese grupo de expertos nacionales e internacionales para aportar a la construcción de esa política pública en educación, ciencia, tecnología e innovación, quedó el tema del foco de ciencias de vida y de la salud. Se participó en cuatro talleres para la construcción de un documento que incluyera en las recomendaciones de la Comisión de Sabios la caracterización de los centros de investigación públicos como insumo para el inicio del funcionamiento del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hubo en la última de estas reuniones, la semana pasada, que se desarrolló en la Quinta Mutis de la Universidad del Rosario, hubo una intervención muy importante del doctor Edgar González Salas que hizo una síntesis de lo que se busca con este tema. Estoy consiguiendo esa intervención para ponerla en la página web del instituto, es una intervención de unos 15-20 minutos, le ruego el favor que la escuchen con claridad porque es una presentación y una síntesis muy afortunada de lo que logra y cuál será la participación como centros de investigación dentro del nuevo concepto de ciencia, tecnología e innovación. También dentro de este concepto, vale la pena destacar la renovación con reconocimiento del servicio geológico como centro de investigación ante conciencias. El servicio geológico, de acuerdo con el decreto ley 41-31 del 2011, es un instituto de ciencia y tecnología adscrito al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. No obstante, tener una definición legal como un instituto de ciencia, tecnología e innovación, el instituto desarrolló todo el procedimiento, se sometió a todo el procedimiento ante conciencias para el otorgamiento como el centro de investigaciones. Eso fue muy importante para el instituto porque digamos que con el rigor metodológico, con que conciencia se evalúa ese tipo de reconocimientos, pues nos obligó a revisar cuáles eran nuestras fortalezas, cuáles nuestras falencias, a tomar determinaciones administrativas, técnicas, de estructura para obtener ese tipo de reconocimiento. Y esto se obtuvo en el año, por la resolución 12-39 del 2007, es como de finales del año en la cual se ratifica que el servicio geológico como centro de investigación es el segundo y este fue un reconocimiento por un lapso de cinco años. Sigamos. Al mismo tiempo, hace unos pocos meses, Colciencias reconoció los grupos de investigación del servicio geológico colombiano, teniendo dos de ellos la más alta calificación técnica científica en el ranking de reconocimiento de grupos de investigación con categoría A1, estaban categoría C a categoría A1, en categoría B también A1, para amenazas geológicas y caracterización tecnológica de minerales. Aquí vale la pena un poco llamar la atención de la manera como Colciencias viene revisando de manera específica y eso va ligado al punto anterior, al reconocimiento de las características científicas del instituto o de los institutos de ciencia y tecnología. No es lo mismo publicar un muy buen artículo en una muy buena revista, muy prestigiosa a nivel mundial, que producir un mapa como el mapa de amenaza por movimientos en masa en escala 100.000 o como el mapa geológico de América Latina que produce o compila y desarrolla el servicio geológico colombiano. Ese tipo de reconocimientos a la producción científica, a los informes técnicos, es los que en parte han llevado a la mejor calificación, es decir, que no tengan tanto el sesgo esas calificaciones como corresponde a una universidad, sino que reconozcan las características propias de los establecimientos públicos que generan ciencia y tecnología. Los otros grupos de desarrollo en aplicaciones satelitales, como categoría A, investigaciones en recursos minerales, geoquímica y fiofísica, grupo de asuntos nucleares, mapa geológico de Colombia, seguimos trabajando en todos estos temas para que se nos permita o se reconozca como parte de esa producción científica la investigación y la caracterización de recursos naturales que viene haciendo el servicio en todas estas técnicas analíticas que maneja. Y los estudios geológicos especiales, geología de volcanes y un grupo nuevo que quedó reconocido sin calificación, que es el que corresponde a investigaciones en geodinámica con toda la red, la información de la red nacional de GPS. Estos son resultados también. El proyecto de modernización institucional, el gobierno nacional dictó el decreto 1.800 de octubre de 2019, por medio del cual se determinó unas pautas para el manejo de las plantas de personal en los establecimientos públicos. Quiero decirles que el servicio geológico, desde el mes de enero, febrero, venía haciendo los ajustes presupuestales, contrató hacia el mes de mayo, junio, con la universidad distrital, en cabeza del doctor Edgar González Salas, el estudio de modernización del servicio geológico. Esta tarde hay una reunión para la recepción del informe final, donde se entregan las recomendaciones de los consultores, con base en las metodologías del Departamento Administrativo de la Función Pública, que reconocerán las nuevas avances que tiene que tener la estructura de funcionamiento del instituto, dadas asignaciones de funciones nuevas. Simplemente, cuando se hizo la anterior estructura, el servicio geológico no era el administrador del Banco de Información Petrolera, lo somos desde hace tres años y eso tiene que ser reconocido en la nueva estructura. No existía el sistema de gestión del patrimonio geológico y palenteológico, ahí se derivan una serie de actividades que tienen que ser reconocidas dentro de la nueva estructura. El tema también de la ampliación de la enorme cantidad de proyectos que hoy lleva el instituto. Simplemente hace cinco años, nosotros cuando se definió esa estructura, no teníamos las capacidades instaladas en los laboratorios, en técnicas nucleares que viene desarrollando el instituto. Entonces, todos esos elementos tienen que ser incorporados y reconocidos, como lo ordena ese decreto, de alguna manera, para la producción científica del instituto, para su modernización, en su revisión de su estructura organizacional, la revisión de sus funciones, los estudios de carga, los manuales específicos, partiendo de esa revisión y de ese diagnóstico que nos permita dar unas recomendaciones para seguir actualizando y modernizando que la estructura administrativa del servicio se ajuste a las condiciones actuales del desarrollo de sus líneas de investigación. Sigamos. Aquí ya mencioné, esta estructura de este proyecto tiene fundamentalmente tres grandes pilares, la Comisión Intersectorial del Patrimonio Mundial, el ingreso del servicio geológico a esa comisión. Había un convenio para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito que venía desde el 2004, ese se liquida en el 2018 y al liquidarse en el 2018, ese convenio se hace uno nuevo con un treceavo miembro, que es el Servicio Geológico Colombiano. El servicio forma parte del convenio interadministrativo para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales de la Nación, en el cual se incluyen los bienes palenteológicos y geológicos de la Nación, con la Fiscalía, la Procuraduría, las aduanas, la Aeronáutica Civil, la Policía Nacional, la Cancillería, el medio es un mecanismo muy actuante que es efectivo en el tema de participación. Y la tercera estructura es ese decreto 1353 del 31 de julio, por medio del cual se estableció el sistema de gestión integral del patrimonio geológico y palenteológico de la Nación, del que me he referido anteriormente. Las siguientes gráficas muestran, como para registro, lo que mencioné en la integración de la Comisión Intersectorial Nacional del Patrimonio Mundial, a través del decreto de 2016, que quedó conformado, estaba conformado por esos cuatro miembros, y a través de este decreto se integra el Servicio Geológico Colombiano. Este, participar en esa Comisión Nacional es muy importante, en cuanto que tiene como objeto la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación de los bienes y manifestaciones incluidas en las listas de patrimonio mundial y en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En esas definiciones legales, dentro de ese patrimonio cultural, entra todo lo palenteológico y lo geológico de la Nación. Sigamos. Aquí está el convenio, estas son las trece instituciones, ya las mencioné, Cultura, Relaciones Exteriores, el Archivo General de la Nación, el Instituto Colombiano de Antropología, la DIAN, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, la Aeronáutica, el SENA, el Externado de Colombia, en representación de las universidades, el Consejo Internacional de Museos y Com Colombia y el Servicio Geológico Colombiano. Y el decreto que tiene, pues, estas grandes secciones que establecen la naturaleza y tiene una sección de la gestión integral del patrimonio y de las actividades científicas de carácter palenteológico. Sigamos. Sigamos. Brevemente, para señalar que a través de un crédito que ha tenido el Ministerio de Minas y Energía con el Banco Interamericano de Desarrollo, nos han asignado recursos por el orden poco menos de los 5 millones de dólares, con los cuales el servicio viene en un plan de modernización del Banco de Información Petrolera, a lo que se referirá la ingeniera Margarita Bravo más adelante. Sigamos. Sigamos. Básicamente, el gran concepto de todo este tema es buscar esas bodegas de datos, modelos de madurez de datos, con todo el tema que integre esa información, ya no catalogada por cada uno de los niveles, sino con una información integrada que nos permita generar un mayor valor agregado a la información geoscientífica del Instituto. Sigamos. Sigamos. Uno de los temas fundamentales del servicio geológico es la apropiación social del conocimiento geoscientífico. Me referiré a ella aquí, en cuanto que es una línea transversal a todas las direcciones técnicas, el servicio geológico colombiano, uno de los… como Instituto de Ciencia y Tecnología, una de las labores fundamentales de las que tiene que hacer un Instituto de Ciencia y Tecnología, uno de esos tres pilares, de acuerdo con la normatividad de la ciencia y la tecnología en Colombia, es la apropiación social del conocimiento. Nada se saca, lo decía aquí el doctor Benjamín Alvarado Biester, hace 75, 80 años en un informe que hice referencia, tal vez fue en los 100 años del Servicio Geológico Colombiano, que nada se saca con generar informes que queden guardados en los anaqueles. Esa información debe producir, como señalamos anteriormente, generar valor agregado para el ordenamiento territorial, para las potencialidades, para las restricciones del territorio nacional. El servicio cuenta con un plan, un programa estratégico de apropiación, un programa estratégico de capacitación y un programa estratégico de comunicaciones para la apropiación social del conocimiento geoscientífico. Aquí menciono, como parte de la implementación de las políticas de contratación del instituto, la primera columna es el valor del presupuesto oficial, de la suma total de los procesos de contratación que ha hecho el instituto en los últimos años, desde que cuenta con un manual de contratación por ciencia y tecnología. Esos presupuestos oficiales son lo que sale de las áreas técnicas al consultar las cuestiones de mercado, se consulta y se obtiene un valor determinado que con algún procedimiento técnico jurídico lo determinan las entidades y eso representa que esos valores de los presupuestos oficiales en los últimos años para la contratación general y por ciencia y tecnología, 704 mil millones de pesos, es decir, 700 mil millones de pesos y el valor de los RPs que acompañan los contratos es por valor de 646 mil millones de pesos. Significa que a través de los procesos de contratación del instituto, no obstante, algunos de ellos por ser procesos de ciencia y tecnología, contratos directos, que no quieren decir que son contratos a dedos, sino que tienen unos procedimientos de listas inversas de subasta, de una serie de mecanismos de contratación, se han logrado ahorro o los RPs que acompañan los procesos que tuvieron esos valores de presupuesto oficial suman 646 mil millones, es decir, los ahorros por los procesos de contratación del instituto valen cerca de 60 mil millones de pesos, es decir, valen más los ahorros en los sistemas de contratación del instituto entre la diferencia entre un CDP que acompaña un proceso y un RP que acompaña un contrato, valen más que las asignaciones del PGN en los últimos ocho años. Si ustedes miran para inversión, las asignaciones en PGN en los últimos años no superan los 40 mil, 45 mil millones, valen más esos ahorros que se han logrado por los sistemas de contratación a través de los mecanismos de esa gestión administrativa del instituto. Y en términos de ciencia y tecnología, de esos 704 mil millones se han contratado de manera directa 224 mil millones, cuyos contratos representan 197 mil, o sea 27 mil de los 58 mil millones, 27 mil de los millones son en los contratos directos por ciencia y tecnología que ha obtenido la entidad. Sigamos. También el instituto, desde el punto de vista de la percepción de transparencia a través de una encuesta que se desarrolla con una multiplicidad de encuestas para las autoridades de gobierno, son alrededor de 80 o 90 entrevistas que hace la brújula minera a través del Centro Nacional de Consultoría y la firma del doctor Jaime Arteaga, se desarrolla a las autoridades de gobierno y la percepción es creciente en el rubro de transparencia en el servicio geológico 7.3 versus 6.2 el ministerio, 6.2, 5.3 en la agencia de minería, en licencias ambientales y en las corporaciones autónomas. O sea, el servicio geológico muestra de acuerdo con esa encuesta la más alta percepción en términos de transparencia. Eso respecto a autoridades de gobierno, sigamos, y respecto a las empresas mineras que se hacen alrededor de 280 o 300 encuestas en personal vinculado en el nivel directivo de las entidades, conservamos también el primer lugar junto con la Agencia Nacional de Minería en percepción de transparencia. Sigamos, la cuenta del servicio geológico en su último año fue una cuenta, una opinión contable sin salvedades, una opinión presupuestal razonable, por lo tanto la Contraloría General de la República feneció la cuenta del servicio geológico colombiano. En el año 2019, que se entregó el informe de la última auditoría financiera de la Contraloría, se encontraron únicamente tres hallazgos, afortunadamente todos de carácter administrativo, ninguno con otro tipo de incidencias como pueden generarse. Y seguimos trabajando para que ese tipo de hallazgos no se produzcan ni siquiera de carácter administrativo. Debo decir, de manera de anécdota, cuando yo ingresé en el 2011 al servicio geológico de este instituto, tenía alrededor de 800 hallazgos producidos por la Contraloría General de la República a través de sucesivos informes específicos sobre temas como autoridad minera u otros temas. Entonces, pues algo va de un medio un poco movido y turbulento a una gran tranquilidad que produce el trabajo técnico, científico de todos y cada uno de los colaboradores del instituto para producir productos y contrataciones que permiten que se obtengan los resultados. Eso no es solamente un trabajo administrativo, sino el trabajo de los técnicos y de los científicos que está detrás de todos esos procesos de contratación. Con esto doy por cumplido parte general de los temas que integran elementos de todas las direcciones técnicas para continuar con el programa por cada una de las direcciones técnicas. No sé, ¿la dinámica establece las preguntas ahora o al final? Bueno. Vamos ahora a dar paso a las preguntas que hemos recibido de la comunidad educativa y científica que acompaña la gestión del servicio geológico colombiano. La primera pregunta, doctor Paredes, he visto por la página que quieren construir un centro de las ciencias, algo como muy moderno, pero ¿cómo es posible que usen esa plata para eso? ¿Es que ahora el país no tiene otras prioridades? La pregunta hace referencia al centro de excelencia. Me referí anteriormente que tal vez el elemento fundamental del centro de excelencia es las definiciones de las líneas de investigación geoscientífica que tiene el proyecto del centro de excelencia. El centro de excelencia no es una habilitación de unas oficinas administrativas del instituto, el centro de excelencia es la confluencia del pensamiento técnico científico de la Universidad Nacional de Colombia con el servicio geológico colombiano. No es sino irnos a 80 años atrás y entender por qué hoy en día el servicio geológico colombiano está en predios de la Universidad Nacional de Colombia. Esta sede administrativa que estamos acá es en predios de la Universidad Nacional de Colombia, fue financiada por el Ministerio de Minas y Petróleos en los años 50, 60, en finales de los 50 y la sede de los laboratorios químicos nacionales en los hace 75 años fue financiada por el Ministerio de Minas y Petróleos también en ese momento. ¿Por qué la vinculación de la Universidad Nacional de Colombia y el servicio geológico colombiano? Porque en esas sinergias que se dan entre el principal centro académico del país reconocido por evaluaciones internacionales que salieron recientemente y muestran que la Universidad Nacional de Colombia es el principal centro de educación en Colombia y que tiene la facultad más antigua de geología en el territorio nacional. La confluencia de esa excelencia de la universidad con la excelencia del personal técnico científico para dar respuestas cada vez más concretas y más adelantadas al desarrollo de a lo que requiere el entendimiento sobre todo esas dinámicas de nuestro territorio para entender cuáles son esas restricciones y esas potencialidades de nuestro territorio. Allí está fundamentalmente la justificación de este proyecto. Adicionalmente que como mencioné atrás no es una infraestructura para una sede administrativa. Estos edificios incluyendo la Red Sismológica Nacional no cumplen con condiciones de sismo resistencia, es decir, no entendería el país como la Red Sismológica Nacional de Colombia, está albergada en un edificio que no cumple con condiciones de sismo resistencia. Entonces, de eso se le da solución definitiva a una serie de elementos muy importantes de la Red Sismológica, de la Red Nacional de Acelerógrafos, de la Red Nacional de GPS como a los laboratorios. Hoy en día los laboratorios en la sede institucional del laboratorio químico tienen enormes restricciones físicas para la adecuación de tecnologías digitales, para la adecuación de extracciones de gases, para una serie de situaciones, porque esa infraestructura no responde a las necesidades de lo que hoy, y ahí en ese tema entre lo que son los laboratorios de la universidad son casi 4 mil metros cuadrados de laboratorios. Quiero recordarles esa placa que está al frente del edificio, los que no la han visto salgan caminando a la hora del almuerzo o ahora al terminar esta sesión vayan al frente del edificio químico y verán una placa de Luis Pasteur, que ahí recuerda hace 100 años cómo llamaba a la dotación de los laboratorios como el centro principal de creación del pensamiento que enriquece a la humanidad. Allí está planteado, en ese centro de excelencia más de 4 mil metros cuadrados corresponden exclusivamente a las áreas de laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia y del servicio geológico. Entonces el centro de excelencia es algo que va mucho más allá de una infraestructura administrativa, no es una sede propiamente una infraestructura para sede administrativa. Claro que la va a albergar, claro que va a tener en condiciones de adecuación, de condiciones de decoro y de dignidad la prestación del servicio que requiere el personal científico del instituto, que hoy está sujeto a una serie de restricciones que la capacidad actual instalada del servicio no nos permite. Espero con esto haber respondido el porqué para el desarrollo de las geosciencias en el territorio nacional. Esos espacios habilitantes que quedan definidos en el centro de excelencia forman y tienen plena justificación. Gracias doctor Paredes. La segunda pregunta, ¿por qué el museo que está ahí en sus instalaciones no abre los domingos, que es cuando uno puede ir con sus hijos? Es difícil entender que tengan un museo con horario de oficina. Bueno, es una pregunta que tiene absolutamente toda la razón, por eso desde hace cerca de, creo que es un año, Marcela no recuerdo, el servicio modificó el horario de atención al museo abriendo los días sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La experiencia de estos últimos 8 o 9 meses ha sido muy positiva, entiendo que la visita promedio en cada uno de estos días sábados del orden de 50, 60 personas, habiendo un día que entraron 280 personas en un día sábado. Con la doctora Marcela se están buscando mecanismos para ampliar esa posibilidad a los días domingos, como lo plantea la persona que formula la pregunta. Pero ya hemos dado un paso a horarios más allá, los días sábados estamos evaluando con base en esta experiencia positiva, ampliarlo también a los días domingos. Gracias doctor Paredes. La tercera pregunta, ¿con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el gobierno tiene pensado pasar para allá el servicio geológico? Bueno, esa es una discusión muy importante y muy pertinente. Cuando se dio la discusión en el año 2011, en la reforma al sector mineroenergético que se planteó allí, al transformar el instituto de un establecimiento público a un instituto de ciencia y tecnología, se evaluó la posibilidad de que el instituto se pasara en ese entonces a colciencias. Luego de muchas discusiones en su momento, se planteó también por parte del Ministerio de Minas y Energía que este era un sector estratégico, un instituto que era fundamental para el desarrollo del sector mineroenergético y se resolvió dejarlo bajo el control de tutela del Ministerio de Minas y Energía. Entiendo por lo que le oí al doctor Hernández, es director de colciencias, que la decisión del gobierno nacional en su momento para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología era la de mantener esos 21 institutos de ciencia y tecnología en cada uno de sus respectivos ministerios. Es decir, no solamente esa discusión sería válida o pregunta válida respecto al servicio, sino a esas 21 entidades que generan ciencia y tecnología entre los establecimientos públicos y la decisión del gobierno nacional en este momento fue la de mantener ese tema, es decir, un poco la misma decisión de unos años atrás. Entonces, eso no quiere decir que más adelante, pues en cualquier momento esas discusiones puedan abrirse, eso es parte de las discusiones de la creación de una institucionalidad con una mayor solvencia técnica e institucional para los institutos de ciencia y tecnología. Muchas gracias doctor Paredes, esa era la última pregunta y le damos un aplauso al doctor general Oscar Paredes Zapata por la intervención. Agradecemos a todas las personas que están en la puerta a tomar asiento, todavía tenemos algunos asientos disponibles para que sea mucho más fácil la exposición. Les recuerdo que esta rendición de cuentas está siendo transmitida en nuestra página web www.sgc.gov.co. En estos momentos pasamos ahora al capítulo de la rendición de cuentas de hidrocarburos. Para eso invitamos a su director técnico Humberto Fuenza, perdón, Humberto Fuenza Liza Echeverri. Él es doctor en geofísica especializado en la exploración de hidrocarburos con más de 20 años de experiencia en gestión de operaciones nacionales e internacionales. Obtuvo su título profesional en la Universidad de Chile y realizó el doctorado de Estrasburgo, Francia. Doctor Humberto, el escenario es suyo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Vamos a presentar los resultados parciales que llevamos en la gestión del bienio 2019-2014. Lo que les voy a presentar representa, como menciono, los avances que llevamos a la fecha. Son cuatro proyectos que tenemos en la dirección, pero antes de pasar a mirar la rendición de cuentas como tal y los proyectos en particular, voy a comenzar por mostrar las funciones y qué hacemos en la dirección. Bueno, como primera parte, el objetivo general que cumple la dirección de hidrocarburos está relacionado al conocimiento de lo que es la temática de hidrocarburos, en términos de conocer el potencial, la prospectividad a nivel del territorio nacional. Eso lo hacemos a través del entendimiento de los sistemas petrolíferos, a partir de la geología de las rocas generadoras, la roca reservorio, y los mecanismos de entrampamiento que se presentan en el territorio nacional. En particular, lo que nosotros hacemos, elaboramos estudios y modelos, como mencionaba, relacionados a lo que es los potenciales de hidrocarburos. Vale aquí dar claridad y comentar de que nuestra actividad está estrechamente relacionada con las actividades y los objetivos que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nosotros damos un soporte o damos un complemento en términos de conocimiento, en términos de entendimiento regional de la geología y de los sistemas asociados a la generación y acumulación de hidrocarburos en el territorio nacional, para que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con este insumo, pueda promover áreas en el territorio nacional para ser contratadas en sus rondas de presentación de áreas para desarrollar contratos de exploración y producción. Lo otro que desarrollamos es fortalecer las capacidades de investigación, consolidar el equipo que tenemos. Como ustedes verán más adelante, tenemos un equipo bastante joven y pequeño, que estamos buscando hacer crecer, dada la importancia y la relevancia asociada a este tipo de estudios, dado que esto tiene un impacto muy importante en el territorio nacional para lo que son la definición de los potenciales que tenemos, y eso se traduce finalmente en la producción de hidrocarburos que se desarrolla en el territorio nacional con los beneficios económicos para la nación, a través de las regalías y los desarrollos de actividades en los territorios donde está la producción. El marco en el cual nosotros desarrollamos los estudios está asociado con diversas componentes. Nosotros vemos aquí en la parte superior las distintas componentes asociados a los sistemas petrolíferos. Como mencionaba inicialmente, tenemos una roca generadora, que es la roca responsable de poder generar el hidrocarburo en su evolución geológica. Genera el petróleo, ese petróleo migra, esta es otra componente asociada al sistema petrolífero, que es la migración del hidrocarburo a través del subsuelo, y que cumple un entrampamiento asociado a una roca que lo puede almacenar, que es la roca arcerborio, y una roca sella que permite que el entrampamiento se preserve, se mantenga en el tiempo. Nosotros como dirección, nuestros estudios, los centramos, por ejemplo, en lo que son los reservorios, el entendimiento de los reservorios, sus propiedades, su extensión, cómo se depositaron, en qué ambientes, porque eso va a definir a la larga las características de los reservorios, y eso tiene un impacto directo en términos de las capacidades de acumulación, por ejemplo. La roca sello, que es un elemento fundamental también en el sistema petrolífero, que nosotros podemos, a partir de la cartografía en superficie, la cartografía en profundidad, definir las extensiones de las rocas sellos, la integridad de la roca sello, también para garantizar las acumulaciones, entonces también nos ubicamos, o hacemos los trabajos entendiendo, mapeando y conociendo las características de la roca sello, en términos de sus propiedades, para hacer un sello efectivo. Por el lado de la roca generadora, hacemos estudios también distintos, pero particulares, asociado al potencial de esa roca, la riqueza, el contenido orgánico, que nos ayudan a definir a nosotros cuál es la capacidad de generación, por un lado, y además la capacidad de estimar cuánto es las cantidades de hidrocarburos que se pueden haber generado a partir de esa roca. El tema de migración y entrampamiento es un elemento que hoy día no lo tenemos directamente involucrado en los estudios que estamos haciendo, pero que abordaremos probablemente en los próximos años, que está asociado más al modelamiento de las cuencas para entender el sistema petrolífero completo, integrando los distintos elementos y su evolución a través de los tiempos geológicos, para definir las áreas donde tendríamos los potenciales más atractivos o las acumulaciones más atractivas de hidrocarburos. Estos son los distintos elementos que involucramos en los estudios, desde la cartografía geológica, estudios de sedimentología, estratigrafía, bioestratigrafía, y utilizamos información sísmica 2D, 3D y utilizamos la información hoy almacenada en la litoteca y en el Banco de Información Petrolera. Uno de nuestros objetivos principales en el estado actual de los proyectos es explotar la información hoy día almacenada en el Banco de Información Petrolera y la litoteca, que es una riqueza que no tiene ninguna compañía petrolera en Colombia, ninguna operadora, ni siquiera ecopetrol, en términos de la magnitud y del volumen, y el que esté centralizado en un solo lugar. El servicio geológico, y en particular la dirección de hidrocarburos, tiene, yo diría, no solamente la posibilidad, sino el deber de explotar toda esta información y generar a partir del banco que maneja la dirección de gestión de la información, conocimiento asociado a los hidrocarburos del territorio nacional. Esto ya lo mostró el director, esencialmente es donde nos ubicamos nosotros como una de las direcciones técnicas del servicio geológico, y en nuestra dirección tenemos un grupo de investigación hoy en día que es de las cuencas hidrocarburíferas de Colombia. Nosotros como grupo de investigación, uno de nuestros objetivos en el corto plazo es certificarnos con, ser reconocidos por lo que va a ser ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que es ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como grupo de investigación formal. Para ello estamos trabajando que en este periodo de dos años logremos el reconocimiento a partir del trabajo que realizará la dirección. Destacar, nosotros somos una dirección relativamente joven, no en edad necesariamente, pero en términos de tiempo, somos una dirección también relativamente pequeña, tenemos siete funcionarios de planta y tenemos 16 contratistas en la actualidad, que se reparten entre los cuatro proyectos que estamos desarrollando. En este instante hemos ampliado nuestra planta a unas 25 personas más en el trabajo de campo que estamos desarrollando en uno de estos proyectos y el objetivo nuestro es que durante el 2020 nuestra planta pueda crecer principalmente, digamos, nuestro equipo de contratistas asociado a levantamientos de información en campo. Esta es la estructura del conocimiento y proyectos, entonces a partir de lo que es el área de conocimiento que es una sola en nuestra dirección, la generación del conocimiento geoscientífico en materia de hidrocarburos, tenemos un proyecto que es la investigación del desarrollo geoscientífico en hidrocarburos en el territorio nacional, eso es hidrocarburos líquidos como gaseosos, y tenemos cuatro proyectos actualmente en desarrollo, el primero es la evolución de cuencas urbánicas llanos putumayo, que en términos más geológicos es lo que denominamos el paleozoico. Esto es un proyecto trabajando un conocimiento asociado a un sistema petrolífero que tiene su fuente de generación y potenciales reservorios en rocas de edad paleozoica. Ya describiré un poquito más detalle más adelante, cuando mostraré los resultados. Tenemos el segundo proyecto, distribución de reservorios en Sinus San Jacinto, que es la parte noroccidental de Colombia, donde hay un atractivo muy grande desde el punto de vista de hidrocarburífero, es una de las zonas en Colombia donde se presentan más resumaderos de petróleo, y en general de petróleos livianos, muy atractivos desde el punto de vista comercial, sin embargo el entendimiento es muy complejo, tanto el paleozoico como el área de Sinus San Jacinto son denominados aún áreas frontera en términos de conocimiento, por lo tanto son áreas donde el crecimiento de la industria hidrocarburífero tiene un potencial de crecimiento muy atractivo. Estos dos proyectos en particular son muy interesantes para la Agencia Nacional de Hidrocarburos y estamos justamente desarrollando en el primero ya un trabajo coordinado con la agencia donde hemos obtenido un financiamiento adicional para desarrollar actividades en este proyecto y por otro lado estamos en conversaciones para que en el año 2020 tengamos financiamiento, también una contribución con un convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El tercer proyecto es Interpretación del Subsuelo para Hidrocarburos, que es un proyecto que da apoyo a otros proyectos aquí al interior del servicio, en particular asociado a la interpretación del subsuelo para soportar ya sea cartografías o proyectos de entendimiento de, en particular, sismicidad inducida en campos de producción petrolera. Y finalmente tenemos yacimientos no convencionales en roca generadora, que es un proyecto orientado al entendimiento de la geología de las rocas del Valle Medio Magdalena, en particular la formación La Luna y la formación Tablazo, para entender su potencial como generador de hidrocarburos no convencionales. El presupuesto que cuenta, con el que cuenta la dirección de hidrocarburos son prácticamente 2.500 millones de pesos que se reparten en estos cuatro proyectos aproximadamente 20%, en el primero 30%, 20% y 30% en los subsiguientes. Bueno, vamos a mirar muy rápidamente los resultados parciales que hemos hecho durante este primer año. Como les comentaba, el presupuesto es bianual, por lo tanto estamos en la mitad del, cerrando la primera mitad de desarrollo de los proyectos. Entonces, todos los resultados que vamos a ver son resultados parciales, donde todavía no hemos llegado a cierres definitivos. En particular, comenzamos con Cuencas Gotuánicas, Llanos Putumayo, y la figura resume las distintas actividades que hemos desarrollado durante este primer año. El proyecto, como mencionaba, busca entender la distribución de rocas de edades paleozoicas, que son aproximadamente 250 millones de años que hay depositadas por debajo de la secuencia que hoy día en muchos lugares se explota. Y es una secuencia que no se ha explotado, no hay aquí en Colombia identificación de acumulaciones de petróleo ni generadas por rocas paleozoicas ni en reservorios de origen paleozoico. A diferencia de lo que se observa en otras cuencas a nivel mundial, en Sudamérica en particular, en Brasil, en Bolivia, en Perú, existe explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos de rocas paleozoicas. Y tienen producciones muy atractivas y acumulaciones muy atractivas. Colombia tiene una particularidad que el desarrollo de los hidrocarburos ha estado concentrado principalmente en reservorios de origen terciario, principalmente, y generación cretácica. Entonces, esto es abrir una nueva ventana para poder cumplir con el objetivo de aumentar las reservas de hidrocarburos del territorio y poder darle una suficiencia energética al país, que hoy día está limitada a 5,96 años de acuerdo a la producción actual. Voy a comenzar por la imagen de la sísmica. Esencialmente, lo que nosotros vemos en los llanos, que es donde hemos comenzado a trabajar, es que existe una secuencia que se puede interpretar y se puede identificar por debajo de la discordancia de la base cretácico, donde uno identifica estructuras, formas asociadas a rocas paleozoicas. Como mencionaba, estas rocas tienen capacidad de generación y de producción en otros países. En general, toda la exploración y la explotación que se ha hecho en Colombia ha sido desde esta línea morada hacia arriba, que es donde están las acumulaciones que se producen hoy en día en el territorio nacional, en particular en llanos. Estas secuencias tienen la posibilidad de generar petróleo. El conocimiento actual que se tiene es que la roca del paleozoico en la cordillera oriental se presenta, digamos, está expuesta, sin embargo, desde el punto de vista de generación, la roca está sobrecocinada. Nosotros ya tenemos evidencias en los llanos, a partir de los pozos, que hemos analizado en la litoteca, que existen evidencias de que la roca del paleozoico en el llano, en los pozos, en las zonas más al interior de la cuenca, donde la materia orgánica no está sobrecocinada. Por lo tanto, el potencial de encontrar una cocina asociada al paleozoico aquí existe. Y del punto de vista como reservorio, también estamos analizando a través de los corazones de los pozos existentes en la litoteca, ver si encontramos niveles que tengan capacidad de acumular hidrocarburos. Lo que estamos haciendo a la par es, en la cordillera oriental, estamos levantando la primera columna por nuestro lado paleozoico completa. La idea es patronar completamente el paleozoico en toda su extensión y pudiendo definir la caracterización completa de todo el paleozoico desde lo que observamos nosotros en la quebrada, comenzando con la quebrada del río Bata, en superficie, y con los pozos que se han corazonado y existen en la litoteca. A la par, lo que estamos haciendo es construyendo una serie de transectas a partir de la sísmica 2D y 3D del Banco de Información Petrolera que hemos seleccionado para poder dar el marco regional y el entendimiento a través de transectas geológicas de las rocas del paleozoico. Entonces, hasta el momento lo que llevamos es carga de información, levantamiento de columnas, estudios de corazones, en la litoteca y la interpretación sísmica de algunas de las secciones cargadas. Desde el punto de vista, para el caso del proyecto de reservorios de Sinús San Jacinto, lo que hemos hecho a la fecha se detalla principalmente en esta primera figura que es la cartografía geológica. Aquí ustedes ven las transectas, digamos, los levantamientos que se han hecho en tres campañas de campo a lo largo del año donde se ha levantado diversa información que ha sido utilizada en lo que estamos trabajando de lo que es el modelo estratigráfico de la zona. a partir de lo que hemos encontrado en campo también se encontraron series de macrofósiles que no se encontraban o no habían sido referenciados desde hace mucho tiempo, desde 1926, 67, no habían sido vueltos a ser encontrados y esto nos ayuda a definir las edades de las rocas que estamos observando en superficie, en particular las zonas de interés como reservorio, que es el objetivo de este proyecto. ¿Por qué levantamos en esta zona? Porque es aquí donde tenemos la exposición de las rocas del Cretácico y del Eoceno en la cuenca de San Jacinto. Eso lo vemos en la sección sísmica donde buscamos amarrar la información del subsuelo y en particular esto que ustedes ven aquí con la flecha roja es donde tenemos la expresión en superficie de la formación canzona y es donde hemos estado haciendo los levantamientos la cartografía superficie que se ven aquí en el mapa. Lo otro que hemos hecho es también hacer petrografía para entender las características del reservorio entonces se han levantado una serie de muestras 61 muestras en particular para entender caracterizar el reservorio entenderlo y también conocer la proveniencia de los distintos depósitos. Como complemento con información de pozos de la NH estamos también trabajando un análisis facial de la información levantada en la cartografía geológica. En el caso del proyecto de interpretación del subsuelo hemos cubierto hemos apoyado tres proyectos en particular dos que están asociados a cartografía de superficie donde el trabajo del equipo ha buscado ayudarle a la cartografía de superficie a definir por ejemplo ubicaciones o presencias de fallas a partir de la interpretación sísmica en profundidad donde están los contactos donde están aflorando las distintas unidades para ayudarles en la cartografía eso ha sido tanto para la plancha 60 canaletes como la plancha sinusa en jacinto y esencialmente es entender en la interpretación del subsuelo las zonas donde hay diapirismo y cómo eso afecta las distintas unidades del subsuelo para tener las expresiones en superficie y los fallamientos que afloran en superficie un tercer proyecto está asociado al tema del monitoreo de sismicidad inducida en el área del campo de producción de ecopetrol Chichimene donde el equipo de interpretación del subsuelo ha realizado la interpretación de la sísmica 3D del campo Chichimene para establecer el modelo de la subsuperficie de las distintas unidades geológicas y en particular de las unidades tanto de producción como las unidades donde se realiza la inyección de agua del campo de tal manera de tener el marco estructural del campo para que eso pueda ser utilizado en el entendimiento de la sismicidad que se puede inducir con los efectos de la inyección de agua de producción del campo Chichimene finalmente el cuarto proyecto es el yacimientos no convencionales en roca generadora aquí les muestro en el lado izquierdo las en la red el reticulado digamos los cuadrados en morado son las las columnas que levantaremos en las fases de campo avenir estamos todavía trabajando en la preparación de estas salidas de campos vamos a levantar del orden de unas siete columnas caracterizando principalmente lo que son depósitos de la formación la luna como la formación tablazo que son las dos unidades a grandes rasgos que tienen potencial de generación de hidrocarburos como yacimientos no convencionales estos levantamientos que tenemos acá los complementamos con la interpretación de transectas en profundidad que el equipo ha interpretado en base a la sísmica existente estas transectas representan la interpretación en el subsuelo de las distintas unidades y con los amarres de los pozos que se han perforado en el valle medio del magdalena pozos que tengan que han alcanzado digamos han cortado la sección cretácica y han tenido recobro ya sea como núcleos en la litoteca y aquí está el equipo interpretando digamos el detalle de núcleos de corte que se han recobrado de la unidad cretácica en alguno de estos pozos y con lo que hagamos en las columnas que se levantan en superficie se construye el detalle de las características sedimentológicas y las propiedades digamos con contenido orgánico se logra una caracterización de mucho detalle el objetivo de este proyecto es justamente poder definir a la larga y el interés que tiene en particular la agencia nacional de hidrocarburos es que nosotros les podamos definir las zonas más atractivas desde el punto de vista generación de hidrocarburos contenido orgánico para poder desarrollar una explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencional eso básicamente va a definir las zonas que sean más atractivas a perforar y a navegar para el desarrollo del fracturamiento hoy en día lo que existe a nivel de esta área que tiene la agencia nacional de hidrocarburos son promedios promedios generalizados donde no hay detalles de las variaciones de propiedades de la roca generadora y como todos sabemos eso es fundamental para el desarrollo de un proyecto no convencional para terminar digamos estos son los productos detallados de lo que tiene la dirección como meta cumplir ya para fines del 2020 que son esencialmente en el caso del proyecto de Cuencas Cotuánicas un mapa paleogeográfico y transectas un modelo tridimensional de toda la sucesión paleozoica en lo que es el área oriental de Colombia en el caso de Sinus Jacinto estamos como productos son un mapa de facies y el efecto de lo que es el diapirismo en el subsuelo y un modelo 3D con una con la evolución geológica de lo que sería el Caribe colombiano y finalmente para lo que es interpretación de subsuelo lo que les he mostrado digamos este proyecto tiene un avance bastante importante interpretaciones de sísmica modelos estáticos en particular lo que es Chichimene la interpretación digamos en profundidad con amarres digamos lo hacemos con amarres de check shot BCPs y registros sónicos y un análisis estratégico integral y finalmente en yacimientos no convencionales en roca generadora lo que tenemos son las columnas caracterizando los intervalos de yacimiento de la roca generadora caracterizando los distintos niveles intervalos obviamente buscando identificar los más atractivos con difracción de rayos X contenido orgánico petrografía etcétera y las correlaciones estratigráficas de varios pozos del valle de Magdalena amarrado con las transectas y los levantamientos de columnas que se realizan en campo gracias 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 doctor Humberto y vamos con ahora con la sesión de preguntas la primera dice pretende la dirección técnica de hidrocarburos levantar más información estatigráfica para caracterizar los yacimientos no convencionales en roca generadora en el valle de Magdalena Medio y la cordillera oriental pues sí ya hemos en el proyecto digamos esa es la tarea justamente sobre todo es en el valle medio y es en los flancos tanto orientales como occidentales del valle medio de Magdalena no tanto en la cordillera alta en la cordillera oriental sino sobre todo en las zonas donde tenemos identificado los afloramientos de lo que es la formación la luna principalmente y la formación tablazo que son los dos objetivos principales ahí en en el valle medio para para producción de no convencionales nos hemos limitado esa área porque es donde hoy en día están concentrados esfuerzos para el desarrollo de también lo que le interesa a la agencia y al ministerio el desarrollo de los pilotos de no convencionales gracias doctor la segunda pregunta teniendo en cuenta los estudios realizados por el gobierno nacional con la participación del SGC que tan viable es el fracking en Colombia el servicio geológico el trabajo que nosotros realizamos es caracterizar las rocas desde el punto de vista de sus propiedades primero y también de su potencialidad nosotros estamos esencialmente centrados en poder decirle a la nación que existe en el subsuelo cuál es el atractivo que eso puede tener y de acuerdo al potencial cómo podría aportar a resolver la necesidad de 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 todo lo que es el suministro energético al país me reservo el poder opinar sobre la viabilidad porque yo creo que eso tiene una serie de factores que que no son ya de competencia al servicio geológico pero son factores que sin duda están abordados en el desarrollo de los pilotos del plan de pilotos de investigación integral que el gobierno está desarrollando y que busca resolver tanto las inquietudes técnicas como las inquietudes sociales ambientales etcétera entonces los pilotos están abarcando todos los temas y esa y la viabilidad va a quedar definida a partir en mi opinión de los proyectos pilotos porque ahí se van a abordar todos los temas que son de preocupación tanto de la nación como de digamos la nación en general como la sociedad como los aspectos técnicos y ahí el servicio tiene un rol importante tanto de nuestro lado como identificando el potencial de la roca generadora como de los efectos que eso genera sobre las aguas subterráneas y de hecho hay una mesa que maneja el grupo de geología dirige el grupo de geosciencia básica perdón aquí en el servicio geológico asociado a todo lo que es el conocimiento y la línea base de las aguas subterráneas en las zonas donde se va a trabajar los pilotos de no convencionales como el efecto de la sismicidad inducida y entonces también aquí en la dirección de geoamenazas existe un grupo que lidera la mesa de la línea base de sismicidad existente en el territorio nacional gracias y la última pregunta que está haciendo el servicio geológico para evitar que colombia pierda su autosuficiencia en materia de hidrocarburos eso digamos lo que de alguna forma toque el tema justamente conocer el potencial del subsuelo es responder a dar intentar dar respuesta a cómo podemos nosotros cubrir la la insuficiencia que tendríamos en el futuro cercano en términos de hidrocarburos líquidos tenemos seis años de independencia energética y los estudios que estamos desarrollando aquí nosotros buscan abrir nuevas fronteras desde el punto de vista de nuevas áreas nuevos conceptos nuevos plays y sistemas petrolíferos que puedan aportarle hidrocarburos al territorio nacional los no convencionales es también otra alternativa que la responsabilidad nuestra es dar los elementos para que se puedan evaluar de la manera más responsable y completa desde el punto de vista geológico muchísimas gracias a nuestro director técnico hidrocarburos doctor Humberto Fuenzelida Echeverry les recuerdo a quienes nos acompañan que a través de la página del servicio geológico www.sgc.go.com pueden enviar sus preguntas al correo cliente arroba sgc.go.com también por facebook y twitter con el numeral sgc rinde cuentas les recordamos a nuestros compañeros que están en la puerta que todavía tenemos algunos asientos disponibles para que se puedan sentar vamos ahora con la presentación de resultados del área de geosciencias básicas liderada por su director técnico Mario Andrés Cuellas Cárdenas Mario es geólogo de la Universidad de Caldas con maestría en ciencias de la Universidad Nacional y doctorado en ciencias de la tierra con énfasis en geología estructural y tectónica de la Universidad Nacional Autónoma de México doctor Mario muchos éxitos con su presentación buenos días muchas gracias yo voy a intentar ir un poquitico más rápido el área de geosciencias básicas tiene 24 proyectos entonces el tiempo es un poquitico más limitado como lo dijeron en la introducción les voy a presentar los principales avances de estos 24 proyectos en el proyecto ampliación del conocimiento básico del territorio nacional bueno nuestra función es generar conocimiento geoscientífico básico en las ramas de cartografía geológica geofísica geoquímica regional investigaciones básicas cartografía volcanes paleontología tectónica volcanología hidrogeología y geotermia para apoyar las políticas de la dirección general y dirigir generar y comunicar socializar dicha información geoscientífica a la comunidad a nuestros clientes internos las demás direcciones o sea las que establecen el potencial y las restricciones y a los clientes externos la comunidad académica o la industria bueno geosciencias básicas está dividido en nueve coordinaciones cartografía de grupos técnicos o grupos de trabajo cartografía de investigación geológica geomorfológica estatigrafía mapa geológico de colombia exploración de recursos geotérmicos exploración de aguas subterráneas geología de volcanes museo geológico de investigaciones asociadas estudios geológicos especiales en la sede de medellín y tectónica aparte de eso el grupo de cartografía tiene grupos en cali y en y en bucaramanga y el grupo de estudios especiales trabaja algo de la geodinámica que también trabajamos en el grupo de tectónica bueno los recursos que contamos son el 2017 2018 terminamos con casi 10 mil millones eso nos permitió arrancar y contratar una parte de nuestro personal y continuar con los procesos estos son recursos de regalías que venían del bienio anterior y de PGN teníamos asignados 1.400 millones y en el bienio actual de 19-20 tuvimos una asignación de 30 mil millones para un total de 40 mil millones para los 24 proyectos que fueron aprobados por el ministerio este es el grupo de contratistas de perdón de funcionarios y contratistas asignados y distribuidos para cada uno de los grupos para un total de 59 funcionarios y 116 contratistas bueno entrando en materia vamos a hablar un poquitico de esos productos en los cuales hicimos en conjunto con la dirección de hidrocarburos y la importancia de establecer y oficializar una cartografía geológica apoyada tanto en la información sísmica como en la información de pozos esta es un área que se contaba con escala 100 mil desde el año 1995 esta es un área piloto de cartografía donde la agencia nacional de hidrocarburos ha establecido procesos competitivos y la importancia de establecer como lo he dicho un estilo estructural claro apoyado en sísmica y en el amarre de pozo pues permite dar un conocimiento más adecuado para la exploración de esta área o para el planeamiento del territorio ubicación de fallas estilos estructurales como la inversión tectónica retoman nuevamente nuestra cartografía geológica y la escala de trabajo 1.50 mil a la cual nosotros estamos detallando diferentes procesos con biostatigrafía paleontología y otras técnicas esta es otra de las áreas que fue apoyada por el área de hidrocarburos aquí lo incluye integración de la interpretación sísmica información de pozos tanto de la dirección de geosciencias como la dirección de hidrocarburos y revela el estilo estructural propio de esta zona del caribe colombiano con la presencia de diapirismo de lodo o del proceso de diapirismo de lodo porque es tan importante ese proceso porque se presenta desde Urabá hasta la costa hasta la Guajira y es uno de los principales procesos que estamos estudiando en el marco de otro convenio que tenemos en geosciencias básicas otro aporte de la cartografía geológica fueron los contratos 507 y 508 entre Servicio Geológico y GRP SAS y Serviminas SAS aquí contratamos 6.900 kilómetros del total del cubrimiento fueron 6.019 kilómetros cuadrados para un 87% para las planchas 71, 81, 91, 92 a escala 100.000 estas planchas contribuyen también al conocimiento de esta región donde se han presentado también interés para las rondas exploratorias o procesos competitivos de la NH resaltar que las estructuras se presentan correctamente cerradas y asociadas tanto a un estilo estructural como el que veníamos mapeando para el Caribe recuerden que en el Caribe se plantea que esta es una zona de prisma de acreción y eso ha llevado a que los inversionistas no les interese porque los prismas cierran espacios mientras que hay otras zonas con distribución de arenas y estructuras en cuatro direcciones pues es lo que ellos buscan para la exploración nuestros mapas se utilizan para todas las temáticas para planeación del territorio pero esencialmente estos ejercicios lo que permiten es identificar áreas explorativas y en los llanos pues se encontraron secuencias más antiguas asociadas a la orogenia putumagensis o bueno como se conoce en la geología colombiana y que aportan importantes datos para la evolución del territorio nacional aquí está un poquitico el esfuerzo que ha venido haciendo la dirección de geosciencias básicas en un proyecto en conjunto con la DIMAR para establecer un único modelo geológico entre las dos entidades sea del continente al océano para eso se definieron dos bloques principales el A y el B que van desde Santa Marta hasta Boca Tocino esa contribución que va a permitir establecer la actualización escala 1 en 50 mil de la cartografía geológica la tenemos en 1 en 100 mil desde 1998 aquí vamos a emplear todas las técnicas toda la información de pozos existentes aquí está resaltada las 88 líneas sísmicas 2D los programas 3D y la DIMAR aportará cada una de las entidades aportará su conocimiento básico y la DIMAR ya ha levantado batimetría multidad en el 98% en el polígono A o 1 como ellos lo denominan y en el polígono 2 van en 58% con multidad esta parte que conectará las dos zonas el continente y el océano se hará con otro tipo de batimetría pero tendremos todo el cubrimiento para poder hacer la interpretación 3D y 2D de esta región que hemos hecho nosotros avanzar en dos comisiones en una comisión de campo donde obtuvimos cerca de 461 estaciones y 160 muestras para tanto dataciones geocronológicas en rocas duras como definición de estilos estructurales en rocas sedimentarias y en esta parte de la Cienaga del Magdalena hacer a piques más aproximados de no sé 6 metros 7 metros para encontrar toda la evolución del cuaternario en esta zona entonces como se dan cuenta vamos a cubrir toda esta área de interés y la vamos a conectar con el océano otro importante proyecto que ha salido en la dirección de geosciencias y a solicitud del ministerio ha sido la cartografía en escala de 250 mil voy a resaltar que estos son los proyectos ya de cartografía escala 1 en 100 mil estos a la actualidad presentan un cubrimiento de 71.6% para una para la totalidad de escala 100 mil que se ha planteado para el servicio geológico esta área que son 200 mil kilómetros aproximadamente las queremos cartografiarla a una escala más adecuada porque es una área con vegetación difícil áreas planas áreas cubiertas entonces estamos celebramos un convenio con el gobierno brasilero con su servicio geológico para en esta área limítrofe que es la pedrera Taraira este es el río Caquetá este es el río Apaporis aprovechar toda esta secuencia y la experiencia que tienen ellos en la Amazonía para establecer los protocolos de levantamiento a escala de 250 mil que cubran esta área lo que quiere decir que esta área nos hace falta un 2% porque ya no invertiremos más en cartografía 100 mil solamente si es necesario que hemos hecho pues la socialización y los diferentes institutos de ciencia con las instituciones con la policía con las bases militares con las comunidades ya que nosotros por lo general ellos tienen sus sitios sagrados ellos tienen sus sitios ellos ven la tierra de una manera diferente entonces hay que solicitarles hay 9 comunidades indígenas en este momento tenemos personal de geosciencias básicas en el terreno intentando socializar el proyecto y pidiendo a la colaboración de todos estos entes para poder realizar el proyecto un importante proyecto en el occidente colombiano venimos con 3 proyectos grandes en el occidente colombiano tenemos este el de la regional de Cali donde se mapearon 1350 kilómetros y se actualizaron dos planchas de 1985 de la 261 de armas y la 280 de Macur esta era la plancha existente esta es la plancha que elaboró el grupo como lo digo liderado por el doctor Álvaro Nibia donde se resaltan los diferentes procesos magmáticos los diferentes procesos de deformación las fases deformativas y se integró toda la geoquímica y la geocronología y esto pues permite asociarlo al final con la metalogenia la evolución de la región ese grupo ya ha recibido un entrenamiento a eso también le estamos apostando en geosciencias básicas a capacitarnos a aprender a cartografiar no a aprender a cartografiar no a aprender a complementar nuestras técnicas de geocronología con geocronología con nuestras nuevas ayudas de laboratorio y para eso planteamos la continuación del proyecto en la zona de Mistrato a escala adecuada 25.000 estas son zonas con presencia de minerales con presencia de recursos metalogenéticos ya para la parte del grupo de estatigrafía venimos también acompañando un proyecto que va a definir la parte estatigráfica del paleosóico triásico jurásico y cretásico en la parte de la corriera oriental aquí hemos hecho levantamientos estatigráficos de 1.150 metros de sucesión muestreo de TOC distribución de 4.000 metros de la sucesión y gama espectrometría de 2.700 metros de la sucesión estos son cuatro mapas de escala 25.000 lo que permite una correcta delimitación de los diferentes eventos sobre estas rocas del deónico que también contribuyen al conocimiento del paleosóico en Colombia un importante proyecto es aprovechar la red vial de la primera a la cuarta generación que abre estos afloramientos que por lo general tienen una incidencia lineal en nuestras planchas creo que aproximadamente 1.500 planchas geológicas se ven inciden estos trazos linealmente y permiten nos permiten complementar la información de los contactos geológicos aprovechando lo que se denomina afloramientos o esos taludes que ellos abren a medida que eso se va abriendo pues vamos oficializando los productos en los corredores viales y estamos trabajando actualmente en el Pacífico en el Carare en Salamina en toda la región aprovechando todos esos corredores viales esa información pues no estaba antes esa información estaba cubierta dentro de la geología por lo general se hacía en superficie esas áreas cubiertas vegetadas y al tener esos afloramientos pues tenemos un gran perdón un importante registro de la litología que podemos muestrear fechar datar y pues evaluar si hay estructuras u otras cosas eso permite complementar los mapas geológicos otro de los importantes productos que se van a lanzar este año en el año del bicentenario son los estudios geológicos y paleontológicos sobre el Cretácico en la región del embalse de Río Sogamoso Valle Medio del Magdalena liderado por el doctor Fernando Detallo y el grupo de estatigrafía aquí se levantaron secciones tipo 1850 metros se cartografiaron 900 kilómetros a escala 25 mil se representan a escala 50 mil pero los datos los tenemos a 25 mil petrografía de 255 secciones delgadas y paleontología de 486 estaciones son estos tomos con sus anexos y pues es la información más relevante que existe para la denominación de la formación la luna y la redefinición de todas esas secuencias que se presentan aquí porque ya en el sector de Río Sogamoso pues el embalse se inundó otro de los proyectos del mapa geológico en el grupo mapa geológico es la evolución geológica de la cordillera central esto es un poco asociado también a la evolución a la geodinámica de la región este grupo viene implementando geocronología geoquímica dataciones para la definición de un segmento en la cordillera central aprovechando las muestras del túnel de la línea la obra de geología de la geología de la geología de la geología tiene cuatro volúmenes de 58 capítulos se han publicado cinco capítulos en la página web y se ha presentado en diferentes eventos en todas las plataformas en medios escritos en el youtube y su lanzamiento será en marzo según lo que me comenta Jorge otros productos destacados de este grupo son la versión divulgativa y complementada con todos esos datos del libro de la obra geología de Colombia del nuevo mapa escala 1 2 millones versión divulgativa esta ya tiene unos datos del pérmico ya tiene todos los datos también de fallas nuevas o sea de toda la información geoscientífica y pues esto también el grupo pues ha presentado varios artículos varias ponencias de hecho se está presentando en este momento en un congreso en Estados Unidos de igual manera se presentó el lanzamiento internacional y la entrega del mapa SIG, PDF y TIFF del mapa geológico de Suramérica donde se incluye pues obviamente Colombia y se observa la continuidad de los eventos del orógeno andino las zonas de los caratones esto se hizo en noviembre el noviembre 26 hace unas semanas este proyecto se hizo en conjunto con el gobierno con el servicio geológico brasilero y pues es un proyecto de gran relevancia creo que el nuevo proyecto sería para el Caribe la geología del Caribe bueno investigaciones geotérmicas se han avanzado en geología de campo en el Cerro Machín en Santa Rosa en gradimetría y magnetometría en magnetotelúrica se han definido estructuras como el mar de San Diego se han hecho muestreos en Cerro Machín Santa Rosa y San Diego y se han documentado las emisiones de radones de suelo en estas estructuras de igual manera se está planteando la perforación de una hacer una perforación de gradiente térmico se ha hecho la socialización se ha cumplido con todos los requerimientos de las autoridades de las partes corporativas se hizo todo el inventario de manantiales toda la línea base y el proceso ya está publicado en SECOP tanto para la empresa que vaya a perforar como la interventoría en aguas subterráneas se está oficializando el mapa del modelo hidrogeológico conceptual del valle medio del Magdalena entre las planchas Puerto Wilches Barranca Bermeja Sabana de Torres y San Vicente Chucurí y este modelo ha sido elaborado para fines de uso como es nuestra misionalidad pero también acompañando algo para la línea base de algunos proyectos de la industria esto es lo que hacía alusión el doctor Fensalida que el conocimiento de esta dinámica pues permitirá establecer la línea base original de cómo los acuíferos sobre todo de esta formación de los 300 500 metros que es la formación real pues aporta al sistema de acuíferos en esta zona ya la línea base hasta llegar a los 9000 pies o 3 kilómetros será cubierta por otras instituciones en conjunto con otras instituciones y con otros datos los datos de pozos resistos pero al entregar este modelo pues ya tenemos una línea base inicial para poder discutir acerca del recurso agua en la zona y se puede tomar las decisiones del uso del mismo en la región para fines agrícolas o potabilidad o lo que se requiera de igual manera nosotros venimos adelantando complementaciones a los mapas geológicos en Baní Casanare el mapa inventarios el mapa de sondeos y elaboramos dos perforaciones yopal 3 tiloridán y yopal 2 corregimiento de punto nuevo estas perforaciones se financiaron con los 1400 millones de PGN que estaba el cuadrito inicial pues como ustedes se dan cuenta los pozos salieron bastante eficientes sale con agua ya el agua pues si necesita un tratamiento especial pero todos estos pozos lo que nos permiten es comprobar el modelo hidrogeológico yopal que se entregó hace seis meses otro proyecto importante con sus resultados es el mapa del complejo volcánico galeras este mapa pues se ha cartografiado a escala de 25 mil tiene un total de 1726 estaciones de campo 1578 muestras que se reparten en geoquímica en isotopía argón-argón en carbono 14 esas dataciones se van a hacer en Suris y en Holanda y permiten establecer primero la definición de las unidades litroestratigráficas o los depósitos y también las edades de eventos volcánicos para la amenaza de este sistema volcánico otro proyecto que tenemos es la evolución petrogenética de esto estamos haciéndolo en conjunto con la Universidad de los Andes en un convenio la idea es establecer la evolución de estos cuerpos magmáticos su presión su temperatura y por qué se han generado en ese sistema y el mapa la evolución perdón la entrega de estándares volcánicos que es un ejemplo esta la salida gráfica de los volcanes colombianos se discutió el proyecto se está entregando la propuesta el catálogo de objetos la database la simbología y el ejemplo de salida gráfica esto se hizo también con comentarios internos y externos y esperamos por notamente publicarlo otro de los proyectos en el grupo de volcanes es la definición del vulcanismo cuaternario se identificó en este segmento de la cordillera central en los municipios de Caldas y Antioquia la presencia de estructuras como este tipo que antes habían sido cartografiados como pórfidos en nuestras planchas y ahora se están complementando como secuencias de volcanes monogenéticos mares y también depósitos de caída de unas secuencias piroclásticas de caída de gran relevancia entonces esta secuencia este trabajo en la actualidad cumple con la terminación de los trabajos de campo en el sector de Guadalupe y Piemonte y se está elaborando un artículo de Berlín y terminando con los trabajos de campo en San Diego la idea y la hipótesis es que esta área es una área preatomagmática muy relevante del país y pues establecer su actividad sería muy importante y la secuencia de las formaciones piroclásticas en la estrategia de geoconservación y patrimonio tenemos recuerden lo que se dijo al principio el decreto 1353 del 2018 que permite hacer todo el sistema de gestión integral de patrimonio geológico y paleontológico para proteger el patrimonio mueble y inmueble se han elaborado la identificación y caracterización de 78 colecciones de mueble de inmueble 168 sitios de interés de la declaratoria seis colecciones fueron valoradas 10 sitios de interés valorados en inmueble se han hecho todos los trámites y registros en JEP declaratorias y otras solicitudes esto nos ha permitido establecer las estrategias para el patrimonio mueble en apoyo de 19 colecciones en inmueble todas las recomendaciones de manejo en el Peñol de Guatapé bueno en las zonas de interés y en la apropiación de conocimiento hemos estado en cinco municipios evaluando y inventariando 24 colecciones y seis entidades y seis municipios ya para la parte de investigaciones geológicas y paleontológicas manejo cuidado investigación y apropiación tenemos conformación y desarrollo de las colecciones documentación accesibilidad y cuidado pues tenemos los datos de cinco hallazgos paleontológicos se han sistematizado cinco mil cinco mil quinientas veinte piezas de las colecciones colombianas se han hecho quince jornadas veinticinco chaquetas y 220 piezas de movimientos para las piezas de protección préstamo a otros museos cuatro consultas de colecciones noventa y nueve pues hemos estado muy activos en toda esta parte de la geoconservación de aquí para adelante la presentación son los resultados obtenidos en los grupos de trabajo de investigaciones integrales de Medellín y tectónica entonces la importancia de encontrar un magmatismo o de establecer unos eventos magmáticos en el territorio ya bien delimitados con su clasificación su geoquímica pues nos permiten avanzar en el conocimiento de la evolución geodinámica del territorio y a la vez de la potencialidad que pueden tener rocas asociadas y depósitos asociados al magmatismo jurásico en Colombia estos son los procesos que se van estos son los proyectos que se van a oficializar y de igual manera el grupo con un nuevo en entrenamiento está elaborando la cartografía en una región del occidente colombiano como se los he dicho el grupo de Cali viene estudiando este lado de Mistrato el grupo de Medellín esta área del norte de Colombia las panchas 130 y 146 para elaborar un solo modelo unificado del occidente colombiano estos son los entregables informe final del jurásico y múltiples catálogos asociados tanto a los cuerpos signos de esa zona ya para el modelo geológico de Colombia lo que estamos buscando es hacer un planteamiento de la orogenia andina la orogenia andina es el último evento formador de rocas o de montañas en el territorio compresivo entonces hemos elaborado una estrategia que permita visualizar todo el orógeno en su conjunto esta área de aquí por apoyo del BID lo vamos a hacer con herramientas petrotécnicas y le vamos a incluir la sísmica y los pozos y así lo mismo en todas las cuencas donde exista esa información donde las rocas afloran como en este caso elaboramos unas transectas por ejemplo en este caso de Aveiva Santa Fe de Antioquia para documentar todas las rocas igneas o igneas metamórficas que afloran en el sistema igneas metamórficas y volcánicas y establecer fases deformativas ¿para qué hacemos eso? para establecer la distribución la neoformación y la reactivación que da origen a este orógeno por lo cual hemos implementado técnicas de reconstrucción y balanceo de diferentes secuencias que nos permiten a la vez corregir y complementar nuestros mapas esta es una transecta entre los municipios de San Francisco y Onda que permite ver el anticlinorio de Villeta de igual manera para la parte de reactivación estructural pues estamos trabajando la parte de tectónica activa y fallas con un piloto con amenazas geológicas con la dirección de amenazas geológicas en la falla Algeciras ¿qué hemos hecho acá? pues hemos recorrido la zona establecer un modelo geológico regional hacer una cartografía por tectónica detallada y hacer la preselección de los sitios para hacer la paleoseosmología como lo dije anteriormente la parte que está cubierta o en las cuencas nos vamos a apoyar con la herramienta petrotécnica gracias a un crédito del Banco Interamericano que nos dio vamos a utilizar la sísmica y los pozos y finalmente todos estos proyectos van a contribuir a algo que hemos llamado investigaciones integrales del conocimiento geoscientífico para la formulación de nuevos proyectos y apropiación de conocimiento la idea es elaborar un atlas tectonoestatigráfico en las cuencas sedimentarias que permita reconstruir la cuenca originalmente y esta sería una visión a la discordancia del oceno de la cuenca en el Valle Medio del Magdalena entonces el atlas tectonoestatigráfico lo que nos permitiría es analizar el espacio de acomodamiento y la evolución en el tiempo de esas cuencas la idea es que quitando elementos como el pie de monte podríamos reconstruir tanto el Valle Medio del Magdalena y conectarlo con la cuenca de Llanos y la cuenca de Putumayo ¿para qué eso es importante? para establecer la distribución de los reservorios la distribución del potencial la distribución de las aguas subterráneas bueno aquí termino muchas gracias damos gracias al doctor Mario y vamos ahora con nuestra jornada de preguntas la primera pregunta es ¿cuándo va a terminar el SGC el mapa hidrológico de la Guajira que fue una tarea que se le puso hace varios años? ¿el hidrológico o hidrogeológico? hidrogeológico ok cuando llegué el primer mapa que se me mostró fue el mapa hidrogeológico conceptual el modelo hidrogeológico conceptual de la Guajira ese modelo hidrogeológico se entregó a Corpo Guajira en el año 2016 si no estoy mal y nosotros venimos haciendo un acompañamiento permanente en el programa Guajira Azul a mi vivienda y a la corporación entonces no sé si de pronto la persona no ha consultado nuestro portal nuestro motor de búsqueda ¿ya? ah sí qué pena repito cuando llegué a la dirección se me presentó el mapa el modelo hidrogeológico conceptual de la Guajira ese modelo se entregó como una ese modelo incluyó siete pozos si no estoy mal Rivada, Chamaica bueno diferentes partes y se entregó en el año 2016 entonces está publicado en nuestra página nosotros venimos acompañando al Ministerio de Vivienda y a la corporación a Corpo Guajira en el programa Guajira Azul y uno de los insumos principales es el modelo hidrogeológico conceptual y pues ellos han tomado diferentes decisiones para el abastecimiento de las comunidades indígenas principalmente gracias doctor Mario la segunda pregunta es ¿cómo está el SGC protegiendo el patrimonio geológico y paleontológico de la nación para evitar que se lo sigan llevando a otros países? bueno pues la exposición yo creo que fue clara los números que preparó todo el grupo de Marcela y ustedes el de la coordinación de museo son claros el patrimonio geológico es una de las nosotros tenemos por deber implementar ese decreto del 1353 del 2018 y venimos trabajando fuertemente en esa implementación y por último ¿cómo sus estudios nos pueden ayudar a combatir la erosión costera que se está comiendo nuestras vías y poniendo en riesgo nuestros pueblos? uniendo fuerzas como lo estamos haciendo en el convenio 097 con la Dimar la única manera es conocer el territorio o sea si uno no establece qué afecta si afecta un diapirismo de lodo una subsidencia un estilo estructural o sea si no hay un conocimiento geoscientífico básico no podemos pues no podríamos avanzar en esta parte de la dinámica de erosión es una realidad en la costa caribe pues está sufriendo esa dinámica de erosión pero pues hasta que no establezcamos bien el conocimiento geoscientífico básico entre las dos entidades pues no sería una especulación agradecemos al doctor Mario Cuellar por su intervención a continuación vamos a dar ingreso al refrigerio que se tiene agradecemos a todas las personas que están en la puerta ingresar para que el refrigerio pueda también ingresar continuamos con la rendición de cuentas del servicio geológico colombiano hoy desde el auditorio Benjamín Alvarado Viestel desde nuestra sede central en Bogotá esta jornada está siendo transmitida por nuestra página web www.sgc.gov.co y la invitación es para que participen enviando sus preguntas por el correo electrónico cliente arroba sgc.gov.co así como por twitter o facebook con el numeral sgc rinde cuentas aquí en el auditorio pueden hacerlo solicitándole y devolviéndole a nuestros compañeros de participación ciudadana un formato de pregunta por favor todos nos acomodamos y damos inicio a la presentación de la dirección técnica de amenazas que será liderada por el ingeniero Héctor Mora Páez él es ingeniero catastral hijo de esta de la universidad digital Francisco José de Caldas con estudios de maestría de la universidad de Carolina del Sur Estados Unidos coordina el grupo de investigaciones geodésicas espaciales con propósitos geodinámicos georred Mora está encargado de esta dirección técnica de amenazas que la lidera la doctora Marta Calvache doctor Héctor bienvenido y lo escuchamos atentamente muy buenos días parece que no puedo bueno me compete hacer la presentación a raíz de las vacaciones de la titular del cargo la doctora Marta Lucía Calvache me acompañan aquí en la presentación los coordinadores de los grupos de trabajo y en Manizales el coordinador del observatorio del grupo de volcanes mientras tanto la dirección de geomenazas tiene sus frentes de trabajo en Pasto Manizales y Popayán a través de los observatorios volcanológicos y sismológicos y en Bogotá con los grupos de trabajo de la red sismológica nacional red nacional de acelerógrafos y el grupo de investigaciones geodésicas espaciales ¿qué pasaría? bien el director general hablaba de potencialidades y restricciones en lo que tiene que ver con el ordenamiento del territorio indudablemente este trabajo de conocimiento geoscientífico pues tiene que hablar mucho dentro de las restricciones que es lo que tiene que ver con las amenazas ese conocimiento geoscientífico que está desarrollando el servicio geológico a través de la dirección de geomenazas naturalmente tiene unas connotaciones muy importantes en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial bien yo creo que ya ya casi como para irnos un poquito al tema de la historia a raíz de la erupción del volcán de Valruz el 13 de noviembre de 1985 el decreto 31 85 de noviembre 26 le asignó al entonces el inquiominas el estudio de las amenazas geológicas desde entonces dentro del inquiominas y lo que hace el servicio geológico se han venido consolidando e implementando una serie de técnicas que permita avanzar en el conocimiento de las amenazas geológicas en el territorio colombiano entonces nosotros necesitamos hacer un monitoreo necesitamos conocer las amenazas para poderlas evaluar y como afectan eso la vida y las bienes de las personas y el ordenamiento territorial es decir proveerle herramientas a los tomadores de decisiones por otro lado es importante también que en el tema de la infraestructura que está creciendo demasiado en el territorio nacional el tema de las amenazas tiene que quedar incorporado en diferentes acciones que los vamos a mirar más adelante en la medida en que los aspectos tecnológicos nos lo permitan entonces fundamentalmente queremos fortalecer la investigación monitoreo y evaluación de las amenazas de origen geológico y para eso tenemos dos objetivos específicos vamos a generar nuevo conocimiento y vamos a mejorar todas las condiciones técnicas operacionales precisamente para la recolección y análisis de datos y por consiguiente una adecuada interpretación de los mismos eso da lugar que esta dirección de geomenazas tiene que ver mucho con la parte de ciencia tecnología e innovación como punto de partida como pilar fundamental para el desarrollo de sus actividades y que nos permita hacer la parte de investigación la dirección la dirección tiene cuatro grupos de trabajo como me referí anteriormente de una manera rápida una investigación y zonificación de movimientos en masa con una serie de proyectos una investigación y monitoreo de la actividad sísmica también con otros proyectos investigación y monitoreo de la actividad volcánica e investigación geodinámica en el territorio colombiano para el bienio 2019-2020 la dirección de geomenazas tiene aproximadamente 36 mil millones que son los que nos ha permitido el avance de esos proyectos yo voy a referir de los proyectos que están inmersos dentro de cada uno de los grupos de trabajo para tener mayor agilidad y poder ver un poquito cómo es la interrelación desde las diferentes actividades la primera voy a hablar de investigación y zonificación de movimientos en masa entonces hace un poco tiempo se entregó el mapa nacional de amenazas de movimientos en masa a escala 1.100 mil sin embargo cuando se tienen condiciones que tienen que ver con amenazas de movimientos en masa alta y muy alta hay que iniciar una serie de trabajos mucho más detallados por consiguiente se está haciendo una actualización de esas zonas de trabajo a escala 1.25 mil pero para lo cual se han establecido una serie de criterios de priorización la primera la cual ya me hice referencia a que son movimientos en masa alta y muy alta segundo el índice de capacidad de cada uno de los municipios donde están inmersas esas áreas previamente determinadas también el porcentaje de regalías porque esto es financiado por regalías y también la densidad de la población que habita en esos municipios hay una serie de variables adicionales como los municipios que tengan planes de esquemas de ordenamiento territorial infraestructura de hidrocarburos indudablemente porque al fin y al cabo son supeditados al uso de las regalías y los estudios básicos de amenaza que existan entonces esta batería de un momento puede ser excluyente en la medida en que ya se tengan alguna serie de municipios de ese tipo de elaboración como insumo básico bajo ese orden de ideas entonces se elaboraron unos mapas en lo cual necesariamente hay que hacer una priorización para hacer estos mapas nacionales pero a escala 1.25 mil y se estableció que en la categoría de priorización alta tenemos 196 municipios en el país y media 157 baja 176 para tener 529 municipios que de alguna u otra manera tienen alguna injerencia o tienen alguna afectación por el tema de movimientos en masa bajo ese orden de ideas entonces hay que empezar a trabajar con las universidades y se establecieron tres bloques uno que es el bloque uno con la universidad del bloque de la universidad del cauca perdón uno el bloque dos con la universidad industrial del santander y otro bloque tres con la universidad de pamplona en el término de los últimos 15 dos semanas se firmaron los tres convenios con estas universidades hay un trabajo ya previo pero indudablemente ahorita es que comienza la actividad que tiene que estar relacionada con la generación de esos productos de actualización del mapa nacional de movimientos en masa por su parte el servicio geológico ha estado atendiendo algunas de las solicitudes que tienen que ver con algunos movimientos de masa típicos que pueden afectar la población y bienes de algunas de algunas regiones es el caso de la población de San Eduardo Boyacá donde necesariamente se han venido haciendo una serie en que me permite obtener información para generar capas de conocimiento y así poder tener una visión integral del fenómeno que se está presentando de esta manera se han generado mapas por ejemplo de unidades geológicas superficiales subunidades geomorfológicas inventario de procesos morfodinámicos coberturas de la tierra y una leyenda y una susceptibilidad de esta región en esta zona en particular además se están haciendo monitoreos que tienen que ver para la cuantificación de los desplazamientos asociados a los movimientos en masa en esta zona del departamento de Boyacá es decir en el municipio de San Eduardo y poder establecer al fin y al cabo que es la pretensión fundamental la amenaza por ese tipo de fenómeno en particular hay algunos municipios que se han denominado como municipios de control ¿en qué consiste llamarse un municipio de control? significa que previamente o paralelamente el servicio geológico colombiano está haciendo unos trabajos en esa misma zona en particular que permita contrastar con algunas de las áreas que correspondan a las universidades con las cuales se ha firmado un convenio y poder establecer entonces un análisis comparativo y poder ver la calidad y bondad de los resultados este es el caso del municipio de control de Rosas en Cauca en lo cual se ha venido también entonces haciendo un trabajo con diferentes capas de información que permite más adelante entonces ver los resultados que realizarán las diferentes universidades con una foto de interpretación un inventario incluso el movimiento de masa ya se tiene algo previo a escala 1.100.000 e incluso se está haciendo un análisis de cobertura por unas técnicas una metodología reciente y que permite ver la evolución en función de la cobertura del suelo bueno entonces también hay un levantamiento de campo un trabajo de campo detallado porque al fin y al cabo vamos a estar trabajando a escalas 1.25.000 otro municipio que se considera que es de control es el municipio de Chinácota entonces un trabajo un ejercicio similar se ha venido haciendo igualmente generando diferentes tipos de información unos con mayor estado de avance que otros igualmente siguiendo una metodología previamente establecida subunidades geomorfológicas geológicas superficiales interpretación de cobertura de la tierra y de igual manera entonces de esa manera estamos generando también un conocimiento nuevo a una escala mucho más detallada que nos va a permitir de una manera gradual ir cumpliendo con los objetivos dentro de este proyecto ya cuando entramos al tema de amenazas ya bien detallada entonces tenemos un ejemplo interesante que tiene que ver con el del municipio de Papayán entonces se hizo una evaluación de riesgo por movimientos en masa de 17 zonas que se pueden establecer ahí en esa tabla y en la cual entonces por ejemplo en el caso del barrio Calicanto en Papayán se hizo un análisis de amenaza vulnerabilidad y riesgo que nos permite precisar de cierta manera cuáles son el tipo de amenazas si es alta media y baja que permita entonces ayudar a los tomadores de decisiones a los que tienen que ver con el ordenamiento territorial pero por encima de todo la comunidad de los habitantes de esas zonas sepan en realidad qué es lo que está pasando y a qué condiciones o bajo qué condiciones están habitando el territorio fundamental la generación de guías metodológicas está trabajando en la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales con un convenio con la Universidad Javeriana se han venido realizando unas talleres recordemos que estos productos corresponden a insumos o a recursos de regalías que es el bienio 2019-2020 entonces esas guías metodológicas fundamentales en lo que tiene que ver con la socialización y difusión del conocimiento son esenciales pero hay algo que tiene que ver con el tema que hemos visto habla de hidroituango todo que tiene que ver con Villavicencio la vía de Villavicencio y es como se trazan unos lineamientos para la evaluación de amenaza por momentos en masa en los macroproyectos de infraestructura es decir tener unos documentos base que permita para los futuros proyectos que se incorporen estas variables de movimientos en masa y seguramente de otro tipo de situaciones como lo han venido trabajando por ejemplo el grupo de geosciencias la identificación de la parte tectónica y neotectónica para este tipo de la generación de macroproyectos es decir no esperar en el futuro que sucedan las cosas sino adelantarnos para esos procesos en vista de conocimiento mucho mejor y más detallado del territorio y por ende de donde van a ejecutarse los diferentes proyectos con respecto a investigación y monitoreo de la actividad sísmica entonces es importante ver como el estado colombiano a través del servicio geológico está haciendo tremendos esfuerzos para ir aumentando su capacidad tecnológica y capacidad de detección de fenómenos como el fenómeno sísmico en eso tenemos que decir que hoy ya tenemos entonces 70 estaciones sismológicas es un proceso continuo de selección de búsqueda de sitios para que cada uno de los sitios encontrados respondan a expectativas en virtud de los sensores que se quieren instalar y nos permitan obtener una información confiable aquí se pueden apreciar las estaciones que instalaron en el 2019 que corresponden a este a esta marquita y por otro lado se tiene la red nacional de acelerógrafos para estudiar los movimientos fuertes aquí entonces se tienen 125 estaciones de las cuales 63 están en tiempo real hay 32 estaciones que se pueden hacer descarga y las estaciones también instaladas en el 2019 y de alguna u otra manera pues nos están ayudando a que aumentemos la cobertura instrumental para entender el fenómeno sísmico con esto que hacemos obtenemos los datos los datos son objetos de un procesamiento de un análisis pero también hay apoyos que necesariamente deben prestarse por ejemplo se está trabajando con el municipio de Pereira en un apoyo para la microzonificación sísmica de esa ciudad en Acacias Meta Andrés el director de hidrocarburos hacía mención a este trabajo que se está haciendo en esta zona con yacimientos no convencionales entonces aquí necesariamente se instaló una red sismológica para estudiar los efectos de las entidades tonoantrópicas de la sismicida en esa región y también el valle en medio del Magdalena que en lo cual se está estableciendo una línea base en esas áreas donde se espera que en un futuro exista no solamente exploración sino explotación de yacimientos no convencionales entonces tener una línea base que me permita hacer comparaciones futuras en el momento en que se realicen actividades de exploración o de explotación este es el panorama de la sismicida en Colombia tenemos a lo que llevamos aproximadamente 18 mil eventos sísmicos de magnitud mayor de dos registrados en la red sismológica nacional y como también se pueden estar generando los mecanismos focales para conocer cuáles son perdónenme la redundancia los mecanismos que han generado la ocurrencia de esos sismos interesante es que también el servicio geológico ha hecho muchos esfuerzos para que esta información llegue a las personas en lo más rápido posible podemos ver ahora que entonces sismos que se presentan en el territorio colombiano se presenta se puede elaborar un boletín dentro de los dos o tres minutos siguientes y luego dentro de los siete o ocho minutos siguientes un boletín que perfectamente nos permite ilustrar la población y aquí es donde se ve también los esfuerzos que se ha hecho en el servicio geológico para tener unas páginas web de información que suplan las necesidades en tiempo casi real pero con la oportunidad hace unos años y el director general hacía mucho énfasis en eso que cuando se presentaba un sismo precisamente la página web del servicio geológico caía ahora afortunadamente con todo ese esfuerzo con la arquitectura empresarial el desarrollo tecnológico hemos operado ese tipo de limitaciones y perfectamente ya se obtiene esa información que incluso se puede obtener a través de Facebook y Twitter previa y se registró dentro de la página estudios complementarios indudablemente hay que hacerlos entonces la investigación la similidad en el Bayón Magdalena y podemos ver cómo el avance del conocimiento se ve reflejado en publicaciones en revistas internacionales especializadas que naturalmente van a tener con el arbitraje de expertos en la zona expertos en la temática que sin lugar a dudas deja ver la calidad de los resultados obtenidos y el análisis realizados por personal del servicio geológico colombiano igualmente también aquí tenemos y eso hay que decirlo el proyecto SATRES con el apoyo de YAICA el proyecto a cinco años que ha tocado diferentes aspectos del servicio geológico pero algo en particular en la ciudad de Bogotá en cómo se está trabajando en esta cuenca y se han hecho estudios de estimación de modelos de estructura de velocidades 3D para poder conocer mucho mejor lo que podría pasar y lo que puede pasar aquí en la cuenca de Bogotá y poder establecer unas relaciones empíricas de profundidad residual de buguer de las anomalías para cada valor de velocidades cortantes bien una de las tareas sin lugar a dudas de geomanazas es la que tiene que ver con la amenaza y el riesgo sísmico en Colombia esto es una cuestión que viene no solamente soportada a lo que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo sino también es algo que está enmarcado dentro de la normatividad existente en el país entonces ¿qué se necesitamos? no solamente saber qué vamos a hacer sino cómo lo vamos a hacer entonces para eso se ha logrado trabajar en el modelo de amenaza sísmica del territorio colombiano que ha venido en un proceso de evolución de los diferentes modelos a través del tiempo en la medida en que se le incorpora mucho más información que se ha venido obteniendo a través de los registros instrumentales o del trabajo de campo entonces ya podemos hablar un día que se entregó y oficializó el informe nacional con el apoyo de Global Airquake Model un trabajo que se viene haciéndose hace unos años en virtud de un convenio se prepararon unas herramientas de Excel y Postgrell que son consultas de bases de datos para que las personas interesadas en el tema lo puedan hacer especialmente todo lo que son la parte de ingenieros civiles curvas de amenaza de acuerdo a la localización de las coordenadas donde quieran desarrollar sus proyectos y los compares con qué con la norma sismoresistente existente y cualquier norma que le permita pues ajustar o analizar los espectros correspondientes y está completado ese aplicativo en consulta el cual puede ser visualizado en la página web es interesante como desde el momento que se lanzó el modelo nacional ya tenemos 2.768 usuarios y con 9.470 visitas a la página invitamos a todos los usuarios o interesados en consultar la página web donde se encuentra este proyecto que se llama amenajasismica.sgc.gov.co como lo pueden observar en sus pantallas ese modelo nacional ¿cierto? pues naturalmente está acorde con el plan nacional de desarrollo vigente actual y para lo cual se establece que el servicio geológico formulará un modelo nacional de riesgo sísmico en la cual se obtiene una serie de insumos una serie de variables una serie de análisis que van a alimentar cada uno de estos series de factores y se han establecido además trabajos de una zona piloto bajo un proyecto en la cual tiene que ver con las ciudades de Armenia y Pereira para los modelos de exposición revisión y es decir es una forma de poder llegar a que las regiones también se apropien del problema y en este caso es el fenómeno sísmico en particular igualmente se ha querido trabajar a escala urbana es una contribución del servicio geológico para que entonces los mismos municipios entiendan un poco más el fenómeno problema y se han en los estudios de microzonificación sísmica se han establecido tres convenios uno con Popayán uno con Pasto y Pereira y miremos ahí también entonces la contribución de el servicio geológico como apoyo a estas iniciativas locales pero que sin lugar a dudas van a ayudar mucho dentro del avance del conocimiento vemos diferentes porcentajes de avance como Popayán el 90% Pasto 40 Pereira 25% pero tenemos 2020 para poder cumplir con ese tipo de metas fundamental es que tengamos servicios de datos e información entonces se ha avanzado desde hace unos años en el sistema de información de sismicidad histórica en la cual se tienen registros desde alrededor del año 1500 y algo si mal no estoy y lo cual se puede tratar y es un trabajo de alimentación continua de proceso de recolección de información para ir incorporando lo mismo el catálogo sísmico de Colombia que es una cuestión o actividad que viene alrededor desde el 2015 2016 y que se ha venido pues alimentando de una manera permanente con un desarrollo en línea que permite hacer las consultas lo mismo de sismos sentidos en el momento en que se presentan los sismos que son sentidos se presenta la localización que uno lo puede ver en los reportes quienes estén debidamente inscritos con respecto a volcanes entonces pues tenemos tres observatorios volcanológicos en Pasto Nariño y Manizales como me refería anteriormente o sea que tenemos monitoreados 23 volcanes en 7 departamentos este ha sido un trabajo enriquecedor que comenzó como les decía desde la erupción del volcán Nueva Ruiz en 1985 y como las mismas necesidades han dado lugar a que el Estado colombiano aumente de una manera gradual este tipo de adelantos tecnológicos científicos y humanos como por ejemplo cuando se nació con un observatorio volcanológico en Manizales luego se crearon de Papayán y de Pasto indudablemente ahora entonces tenemos una red monitoreada con unos volcanes monitoreados con 659 estaciones al día de hoy 2019 23 nuevas estaciones que ya se han instalado y lo cual corresponde a una serie de adelantos tecnológicos recurso humano que quieren lo que es apoyar a la toma de decisiones entonces tenemos una serie de procesos un estado de conocimiento sin embargo es importante decirlo aproximadamente el 28% de los volcanes hasta ahora reconocidos hacen falta unas tareas de monitoreo y que es precisamente los propósitos desde la dirección de los amenazas un aspecto fundamental es el tema del funcionamiento de las estaciones no es fácil por los problemas de transmisión de los datos las zonas de accesibilidad los sitios difíciles donde están instaladas las estaciones pero es importante reconocer que el 90% del funcionamiento de la red de las estaciones en volcanes están operando en gran parte del año lo cual garantiza la continuidad de los datos y la confiabilidad en los resultados y los boletines que pide el servicio geológico colombiano y eso se puede en la medida que seguramente suena escandalosa una cifra de esas pero son 236 mantenimientos correctivos que se necesitan hacer en zonas donde podemos decir que son inhóspitas y donde el sistema tecnológico decae un poquito más precisamente por esas condiciones y se instalaron 23 estaciones este año naturalmente con eso va también la investigación se ha podido hacer publicaciones de orden internacional boletines internos externos los informes bueno las investigaciones entonces eso nos deja ver la calidad del trabajo que está haciendo en volcanes la continuidad en el mismo y se ha trabajado entonces la oficialización también de los mapas de amenaza volcánica en la medida en que se tenga muchos mayores insumos se pueda lograr avanzar en el conocimiento en cuanto al grupo de investigaciones geodésicas espaciales podemos decir que de manera gradual esta red que empezó en el 2008 con una sola estación ya tenemos en el 2019 133 ya se nos actualiza un poquito doctor Oscar ya son 135 estaciones en el día de hoy entonces este tipo de situaciones se están presentando en todo el territorio colombiano hemos hecho mucho énfasis en virtud del convenio con la Dimar en cubrir bastante la región Caribe aquí en esta zona precisamente para satisfacer ese tipo de necesidades pero en virtud del proyecto Coconet y los lazos muy buenos que se tienen en entrega y cooperación dos datos en el servicio geológico en Colombia en Bogotá se está haciendo el progresamiento de 191 estaciones que abarcan todo el Caribe parte aquí de la Centroamérica algunas estaciones del Ecuador y todas desde el proyecto de Colombia eso porque es importante si nosotros vamos a estar trabajando la geodinámica de la corteza o la dinámica de la corteza terrestre en la esquina noroccidental de Suramérica sureste de Centroamérica que son las responsables por las cuales tengamos esa complejidad tectónica en esta zona además del Caribe pues necesitamos tener unos referentes en los diferentes en las diferentes placas tectónicas para poder entender cómo son estas interacciones cómo son estas relaciones entre placas y además que facilitan o que son las que han postulado la generación de diferentes bloques naturalmente para eso hemos tenido apoyo muy importante de NASA por lo menos para tener un software de calidad científica seguramente el mejor del mundo y que es desarrollado por NASA como un producto particular entonces aquí tenemos un mapa con las velocidades expresadas en marco de referencia 2014 que abarca precisamente las estaciones que he mencionado con una característica fundamental todas estas velocidades son posibles de ser determinadas en la medida en que tengamos por lo menos tres años mínimos de datos continuos lo cual garantiza la calidad las incertidumbres sean confiables para poder hacer ese tipo de predicciones cuando estamos hablando de velocidades de milímetro por año entonces también hemos generado el modelo bloque norte de los Andes cómo es que se está deformando cómo es su comportamiento y estamos utilizando esos datos esto en virtud también con el apoyo bajo el marco SATRE el proyecto SATRE cómo se pudieron analizar todas las zonas que tienen que ver con el acople en la zona de subducción de la placa de Nazca por debajo de Sudamérica una zona con un potencial alto de la generación de sismos necesariamente necesitamos densificar en esta zona que es donde no tenemos muchas estaciones naturalmente las condiciones geográficas particulares de esa región nos ofrece algunas limitaciones pero necesariamente tenemos que hacerlo entonces hemos tenido publicaciones también en el libro de geología de Colombia que es un esfuerzo tremendo del servicio geológico y también en revistas internacionales especializadas pero más que eso además de la geodesia de posicionamiento y cómo lo podemos utilizar para dinámica terrestre estamos utilizando que es las técnicas de geodesia imágenes de interferometría de radar de apertura sintética también utilizando software de muy alto nivel y lo cual entonces hemos empezado a trabajar y esto ha venido haciendo un trabajo continuo en lo que tiene que ver para la estimación cuantitativa de la subsidencia de la sabana de Bogotá y recientemente entonces estamos trabajando también en lo que es la región de San Andrés y así estamos trabajando en diferentes regiones para ver especialmente la componente vertical asociada a la dinámica de la corteza terrestre y ya para terminar prácticamente algo fundamental es el tema con los datos del nivel del mar normalmente los datos del nivel del mar han sido obtenidos por muchos años con mareógrafos pero lamentablemente ese comportamiento de los mareógrafos en la componente vertical no venía siendo considerada por consiguiente en algunos casos los niveles del mar es muy probable que necesariamente tengamos que hacer unos ajustes en los registros por lo tanto entonces ahora con la DIMAR se está trabajando en algo que se llama la conexión geodésica de los mareógrafos y que significa que nosotros tengamos las componentes verticales de la posición de cada uno de los mareógrafos con una certeza de tal manera que el registro del mareógrafo sea mucho más altamente confiable y eso es lo que se ha estado trabajando ya utilizando técnicas geodésicas y topográficas de alta previsión utilizando miras INVAR es decir coeficiente de dilatación cero y niveles de precisión que tienen precisiones del orden de décima de milímetro para obtener unos valores de registros verticales bastante confiables una incursión tecnológica porque estamos en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación esa es la utilización de los drones ¿cierto? que es una herramienta tecnológica de primera punta que necesariamente el servicio geológico colombiano tiene que adoptarla para como apoyo ya lo estamos haciendo en un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con Geociencias para la falla de Algeciras esto es fundamental en otras palabras estamos generando datos para obtener información para el conocimiento pero uno de los mayores desarrollos que tiene que ver con la geodesia espacial GNSS es que no es únicamente para posicionamiento no es únicamente para el tema de geodinámica que le corresponde al territorio al servicio geológico colombiano sino que también tiene la oportunidad en que esos datos traspasen otros umbrales y fronteras del conocimiento en que el servicio geológico colombiano administrando eficientemente unos recursos puede proporcionar datos a diferentes entidades y centros de investigación muchas gracias agradecemos al ingeniero Héctor por su intervención y lo invito entonces a contestar las siguientes preguntas que hemos recibido para esta importante área la primera es ¿por qué el volcán Nevado del Ruiz ha estado tan activo últimamente? ¿hay riesgo de que vuelva a ser erupción? las primeras estaciones sismológicas que existen en el volcán de Ruiz se instalaron en julio del 1985 desde entonces ha sido un proceso gradual de crecimiento no solamente en instrumentación sino también en conocimiento eso ha dado lugar entonces que se hayan también contado o haber tenido diferentes periodos de crisis recuerdo muy bien una crisis de 1989 con una declaratoria de estado de alerta roja del primero de septiembre de 1989 entonces el volcán de Ruiz ha presentado digámoslo así a una serie de altibajos sin embargo desde el 2010 el volcán de Ruiz ha estado presentando un comportamiento un poquito singular en que inicialmente se ha considerado que el aumento de la sismicidia a algunas características asociadas estaban correspondientes a paso de fluidos eso ha dado lugar a que gradualmente se ha ido cambiando el nivel de la alerta sin embargo a partir del 2015 con el ascenso de magma y emplazamiento de un domo que es observable en el cráter con aproximadamente un diámetro de 180 metros nos indica la existencia de otro tipo de señales a eso además hay que sumarle que en los contenidos de dióxido de azufre asociado a este tipo de comportamiento en los volcanes también se ha incrementado por consiguiente más que se quiera decir que estamos a eminencia de una erupción volcánica estamos en un proceso que podría desencarnar una erupción volcánica por eso aquí entonces lo más importante es que todas las autoridades y las personas estén pendientes de la información que proporciona el servicio geológico colombiano y en este caso en este caso en particular a través del observatorio vulcanológico porque ya vimos que se está haciendo un gran esfuerzo para tener instrumentado y precisamente para poder tener la capacidad suficiente para hacer los cambios de alerta con un bagaje con un conocimiento muy bien establecido gracias doctor mora cuál es el concepto técnico sobre hidroituango es verdad que esta represa se puede caer en abril del 2018 atendiendo la solicitud del ministerio de minas y la agencia nacional de licencias ambientales el servicio geológico colombiano inició una tarea que tenía que ver con el apoyo al monitoreo del zona del proyecto hidroituango para eso se desplazaron personal del servicio geológico Viviana si algo se me escapo por favor me lo dices se instalaron estaciones sismológicas estaciones de GPS fue personal del servicio geológico a trabajar el tema de movimientos de masa también entonces atendiendo los requerimientos de las empresas públicas de Medellín dueñas del proyecto se empezó a capacitar y formar el personal que iba a utilizar los datos de las estaciones instaladas por el servicio geológico que de hecho son de propiedad del servicio geológico colombiano de tal manera que ellos están manejando esa información ahora bien dentro de los trabajos que se hicieron pues establecieron todo lo que tiene que ver con el marco tectónico que naturalmente eso tenía eso debe haber sido considerado el momento de la generación del proyecto que es una zona alta de formación donde tenemos muchas fallas geológicas que pueden estar afectando pero nosotros como servicio geológico lo único que establecemos es un marco tectónico correspondiente a la generación de proyectos pero el proyecto en sí mismo no es responsabilidad del servicio geológico ni en su diseño ni en su reconstrucción ni dentro de su operación entonces nosotros tenemos es decir nuestro alcance va hasta cierto punto de ahí para allá ya le corresponde a otras instancias muchas gracias y por último eso está más fácil hace pocas horas o hace pocas semanas el gobierno nacional habilitó la vía al llano para transitar las 24 horas el servicio geológico garantiza que esta vía es segura para los colombianos y esa es la más fácil ¿cómo respondemos eso? a ver hay que tener en cuenta dónde está localizado ese proyecto de la vía al llano la vía al llano está localizada en una zona que tenemos alta deformación tectónicamente muy activa donde tenemos ahí toda la acción del desplazamiento de la placa suramericana el trabajo que precisamente está haciendo Mario en lo que tiene que ver con la cordillera oriental dará muchas más luces sobre eso pero el problema que se presentó ahí en la zona del kilómetro 51 58 si más no estoy que corresponde sencillamente a una inestabilidad de laderas es bien claro que ese corredor para propósitos de infraestructura es completamente inestable o es inestable precisamente por las características tectónicas el servicio geológico colombiano ha acompañado ese proceso a raíz de una invitación que se le ha formulado sin embargo el servicio geológico en unas ¿cuántas reuniones? Gloria 35 reuniones 35 reuniones ha participado y ha solicitado que se hagan unos estudios adicionales para tratar de establecer en su verdadera dimensión que fue lo que pasó precisamente en esa zona en la cual culpan a una serie de galpones en la parte superior de la ladera por consiguiente es el mismo caso de Hidroituango el servicio geológico establece cómo son las características tectónicas geomorfológicas de su inventario hace el movimiento se basa pero ya las características particulares le corresponden precisamente a quienes elaboran las obras y necesariamente eso tiene que estar articulado también con la ley 1523 que tiene que establecer los planes de gestión del riesgo precisamente en obras de infraestructura entonces ahí hay un trabajo que todavía está pendiente por ser realizado por terceros y que no es la competencia del servicio geológico colombiano muchísimas gracias al ingeniero Héctor le damos un fuerte aplauso por su intervención gracias por su participación en esta resolución de cuentas del servicio geológico colombiano aún nos faltan las presentaciones de la dirección técnica de asuntos nucleares laboratorios gestión de información y recursos minerales la invitación es para que participen a través de la página de facebook y twitter con el numeral sgc rinde cuentas o enviando un correo electrónico a cliente arroba sgc punto go punto ce seguimos ahora con la rendición de cuentas de la dirección de asuntos nucleares al frente de este magnífico equipo está el doctor hernán olaya dávila él es físico de la universidad nacional de colombia cuenta con un magíster así como un doctorado en física de la misma universidad doctor hernán lo escuchamos atentamente buenos días a todos me permito pues mostrar digamos los resultados que se tienen en el 2019 en la rendición de cuentas de la dirección de asuntos nucleares la idea digamos es mostrar primero estos objetivos y funciones de lo que es nuestra dirección algo sobre la estructura funcional y proyectos del área de conocimiento entonces esto está enmarcado en el proyecto macro que se titula mejoramiento desarrollo promoción de las capacidades científicas y tecnológicas de las aplicaciones nucleares y radiactivas el objetivo general de esta dirección es investigar y aplicar tecnologías nucleares desde el punto de vista del uso pacífico de estos recursos que son los recursos radiactivos y nucleares así como coordinar estos proyectos de investigación y manejo y utilización aprovechamiento del reactor nuclear de la nación el único reactor nuclear de la nación los objetivos específicos tienen que ver que tenemos dos frentes aplicaciones radiactivas y aplicaciones nucleares entonces vamos a fortalecer esa investigación y la capacidad técnica en estas dos áreas desarrollar servicios en el ámbito de técnicas nucleares radiactivas e isotópicas y realizar inspección e instalaciones radiactivas a nivel nacional esta parte pues es delegada a través del Ministerio de Minas y Energía y el grupo de asuntos nucleares que está allá revisar los planes de emergencia radiológica y nuclear de los agentes regulados es decir a nosotros como institución nos toca liderar los procesos de emergencias radiológicas y articular con el plan de emergencias nacional supervisar procesos de desmantelamiento de instalaciones radiactivas y nucleares con excepción de las instalaciones del servicio geológico colombiano de igual manera los procesos de licenciamiento ante la autoridad reguladora nos toca hacerlo de nuestras instalaciones ante el Ministerio de Minas y Energía exigir y controlar la aplicación de medidas de seguridad radiológica a los trabajadores con excepción de las instalaciones también del servicio geológico colombiano en la estructura organizacional la dirección técnica dependiente de la dirección general tenemos cuatro grupos de investigación grupo de reactor nuclear con cuatro profesionales de planta y tres contratistas el grupo de investigaciones de aplicaciones reactivas de igual manera planta cinco contratistas once el grupo de investigación de aplicaciones nucleares geocronológicas y el grupo de licenciamiento y control que es el grupo más grande y a su vez este grupo depende de las políticas que se den en el grupo de asuntos nucleares que dependen del Ministerio de Minas y Energía debido vuelvo y lo menciono a que es una actividad delegada los usuarios son las mismas direcciones técnicas del servicio geológico colombiano pero también tenemos universidades centros de investigación la medicina nuclear la radioterapia industria del petróleo industria petroquímica industria de envases bebidas polímeros es decir todos los usuarios son aquellas instalaciones que manejan materiales radioactivos o fuentes radioactivas básicamente cada una de las cuatro grupos serie de servicios que se prestan servicios de geocronología entonces está el centro de geocronología que se ha consolidado en el último lustro la gestión de desechos radioactivos servicios de radiometría ambiental la base de datos que ya casi está finalizando que el sistema sube para administrar todo el sistema de información de licenciamiento y control las técnicas nucleares isotópicas la activación neutrónica investigaciones técnicas nucleares calibración de equipos entonces está el laboratorio de metrología de las radiaciones y la radiación de materiales cada uno digamos de esos componentes de servicios y de trabajos que se llevan a cabo necesitan de profesionales especializados pero aparte de ser profesionales especializados necesitan de un reentrenamiento porque a la vez de que las instalaciones deben de estar licenciadas el personal debe ser también certificado como un personal personal ocupacionalmente expuesto entonces esa es otra tarea que nosotros nos compete lo mismo pues parte de nuestro trabajo está el licenciamiento de cada una de nuestras instalaciones y a su vez también estamos mirando y ya se han certificado o acreditado más bien algunos laboratorios en la parte de metrología y de técnicas isotópicas los recursos en regalías es de los de 4.937 millones para este año y de PEGN la asignación presupuestal para cada uno de los grupos licenciamiento y control servicios de gestión de desechos servicios de calibración infraestructura de laboratorios servicios de ensayo en técnicas nucleares trabajo de investigación tenemos 3.717.832 ese es el presupuesto que se ha dado de funcionamiento a través de PEGN dentro de los objetivos y los avances que hicimos corte al 30 de septiembre voy a comenzar primero por el reactor nuclear el reactor nuclear está consolidado como un grupo de investigación tenemos diferentes aplicaciones que se dan a nivel de geociencias entonces tenemos el análisis por activación neutrónica donde se hacen investigaciones en geoquímica técnicas de referencia neutrones retardados que es una técnica que es bastante nueva y se está implementando ahora con la modernización del reactor las huellas de visión en termocronología donde se irradian unas muestras y se someten a una serie digamos de análisis de activación neutrónica entonces nuestro reactor ustedes bien saben viene desde la época de 1969 1965 pero no es un reactor viejo es un reactor que se ha ido modernizando y cada vez el servicio geológico colombiano ha aportado dinero y esfuerzos para poderlo digamos llevar a un nivel punta que es el que tenemos ahora es un operador es un reactor perdón completamente operativo y que tiene servicios asociados y que se están prestando actualmente aquí yo he colocado que había una licencia en proceso pero ya la tenemos o sea que el reactor se le renovó su licencia hasta el 2024 si no me equivoco y tenemos digamos también el personal recertificado o sea está recertificado a través del Ministerio de Minas y Energía el reactor también es parte de lo que es la apropiación del conocimiento a su vez pues hay visitas que se llevan a cabo de parte de colegios universidades o instituciones y hemos atendido hasta ahora 503 visitantes las muestras que hemos irradiado hasta septiembre 284 muestras parte digamos de cómo es la secuencia la cadena de valor de lo que se hace en el reactor nuclear la idea es que dentro del territorio nacional se recolecten muestras se haga un muestreo se preparen esas muestras y se hagan análisis a través de espectrometría gamma la espectrometría gamma permite evaluar cuáles son las trazas radiactivas de los minerales y de recursos del subsuelo esto ha permitido digamos realizar trabajos muy importantes también complementando el grupo de datación mirar componentes que tienen que ver ahora que está muy muy no decir de moda pero de mucha importancia que son los materiales NOR que significa materiales de ocurrencia natural materiales radiactivos de ocurrencia natural y esos materiales hoy en día pues están estudiando bastante y esta metodología es la que se está implementando bien en el reactor nuclear también también se lleva una visita de control de parte de funcionarios del organismo energía atómica por lo que hay materiales nucleares y hay que tener el inventario pues muy bien controlado entonces son las visitas de salvaguardias la última visita que tuvimos se llevó a cabo en septiembre de 2019 y pues sin mayor inconveniente esto nos fue bien otra parte que tenemos es el convenio con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en México el ININ en las cuales ellos fueron los que la última actualización se realizó de la consola de algunos instrumentación especializada que tiene el redactor y que próximamente tenemos que seguir adelantando que es el mantenimiento preventivo y correctivo del reactor nuclear o sea tenemos que trabajar en los canales nucleares ya se está trabajando en el mantenimiento de las barras de control y el sistema de enfriamiento bien como les venía diciendo el reactor nuclear pues tiene unos productos unos entregables que todo se basa digamos en operar el reactor hay un plan de irradiaciones y en ese plan de irradiaciones pues se clasifican de acuerdo al tipo de técnica que se esté haciendo si son esa activación neutrónica o en este caso que tenemos neutrones retardados estamos realizando trabajos esfuerzos y proyectos también para prestar otros servicios a futuro que tiene que ver con la producción de isótopos radiactivos hacer neutrografía o hacer otro tipo de ensayos que permiten digamos hacer estudios que solamente un reactor nuclear lo puede hacer como un laboratorio bien parte digamos de esos estudios está la base que es la caracterización del flujo neutrónico ya estamos prácticamente en la etapa final de caracterización del flujo neutrónico y entonces ya se ha caracterizado lo que es perdón el flujo térmico el flujo epitérmico y el flujo rápido de los neutrones que se producen en el reactor al tener esa información y al tener digamos toda la configuración geométrica de las barras de control y las barras de combustible eso permite también conocer en dónde se puede irradiar en el reactor cómo podemos aprovechar al máximo esos flujos neutrónicos y a su vez irradiar muestras que nos sirven para hacer análisis en este momento pues hay un enlace de lo que es el grupo del reactor nuclear con lo que es la coordinación del grupo de investigaciones en aplicaciones nucleares y geocronología entonces en este grupo hay un área que se llama la termocronología en la cual también se hace un muestreo se recepcionan las muestras se separan los minerales se hace un tratamiento digamos de laboratorio y ya se hace la irradiación a través del reactor nuclear en este caso pues ya tenemos un modelo térmico en el cual nos va a permitir al conocimiento geoscientífico de ciertos proyectos que se están realizando acá en el servicio la termocronología también trabaja la técnica de huellas de fisión en la cual tenemos laboratorios modernos para realizarlo nos permite determinar edad estratigráfica evolución de sistemas orogénicos propiedades térmicas del reservorio la roca fuente etcétera para esto pues contamos con una serie de profesionales que están trabajando allí y a través del análisis por microscopía podemos evaluar eso a su vez tenemos otro grupo de trabajo que es la geocrinología de uranio plomo en la cual tenemos una instrumentación que se basa en un equipo de espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado y la técnica de ablación láser y nos permite digamos trabajar técnicas únicas prácticamente no en el país sino técnicas únicas en la región o sea a nivel de Suramérica en la cual cuáles podemos origen sedimentario escala de tiempo etcétera evolución de sistemas bueno usted lo había leído pero básicamente todo se basa en lo que es la cadena de desinteracción del uranio que es el papá de todos el máximo hasta llegar al último que es el plomo estable bueno aquí tenemos algunos equipos de los cuales contamos aquí en el servicio lógico está aquí las máquinas de acestación de fotones el sistema termoeléctrico aquí está digamos el sistema de ablación láser y aquí pues ya los resultados que hacen a través de ese análisis ya digamos se ha también mejorado la evaluación técnica de las muestras que a veces es un poco demorado y es una de las cosas que ya podemos nosotros dar cuenta de poder reducir los tiempos y poder tener contar con mayor volumen en esos análisis que era uno de los problemas que teníamos y con esta tecnología pues lo vamos haciendo cada día mejor bueno para eso también contamos con un microscopio electrónico de barrido en lo cual pues se tiene un software especial para digamos hacer estudios en micropaleontología determinación de texturas mineralogía análisis de microfracturas y micro deformaciones aquí está digamos ya lo que es la isotopía estable estos laboratorios han sido también apoyados a través de los proyectos con el organismo internacional de energía atómica el OIDA también nos ha provisto de equipos en este caso de el equipo de isotopos estables en muestras sólidas recientemente llegó a este laboratorio del sistema gas bench que permite también mejorar las resoluciones la resolución de la medida en el sistema reducir la incertidumbre y con este equipo pues podemos tratar diferentes muestras para hacer isotopía la isotopía pues básicamente consiste en la relación que existe entre los isotopos estables de un elemento o sea que no son radioactivos son isotopos estables y cada elemento casi todos los elementos tienen un hermano que es un isotopo estable y la única forma de determinar esa relación entre esos isotopos es a través es a través del sistema de perdón de espectrometría de masas el sistema de espectrometría de masas permite ver esa relación entonces el laboratorio puede determinar digamos la isotopía del oxígeno el nitrógeno por ejemplo en la parte ambiental o en aguas subterráneas hacer la isotopía entre el oxígeno y el deuterio y el hidrógeno también en el caso de aguas y en concentraciones en minerales donde tengan agua bueno es decir la cantidad de ensayos y de investigaciones que se pueden hacer a través de la isotopía es bastante grande aquí tenemos pues algunas imágenes de lo que se está haciendo en el laboratorio para estudios de agua líquida perdón de aguas pues sí también agua líquida también podemos tener el alcance para aguas digamos en hielos en nieve y mirar digamos algunas aplicaciones estas son algunas aplicaciones que algunas las podemos hacer otras están en proyecto para plantear a futuro por ejemplo creación de líneas meteorológicas locales dinámica de lagos análisis de aguas de mar análisis de aguas subterráneas con este en este punto pues confluimos con el grupo de geosciencias básicas con mario se están haciendo también trabajos conjuntos en estas áreas y pues pensamos también trabajar en esto análisis de adulteración de vinos otro tipo de bebidas comerciales que pueden determinarse su huella digital o sea la huella digital del agua a través de la isotopía estable investigación en carbono 14 este laboratorio cuenta con un espectrómetro de centellero líquido de ultra bajo nivel es decir pueden medir pequeñas cantidades de carbono 14 cuenta digamos con toda la parte de análisis químico o físico químico del tratamiento de muestras y nos permite digamos trabajar en estas áreas que están aquí cartografía de volcanes geotermia geomenazas bucanología hidrología etcétera aquí tenemos el laboratorio de activación neutrónica que está trabajando para análisis químico multielemental la ventaja de este sistema es que está acoplado o sea las muestras que salen del reactor nuclear viajan por sistemas neumáticos hasta este laboratorio y se posicionan en cada uno de los detectores es decir la manipulación de los materiales que son activados porque en ese momento que son activados son radiactivos entonces temporalmente lo hacen prácticamente este sistema o sea está bien optimizado y eso nos permite también aparte de reducir las dosis de radiación en las personas también nos permiten crear digamos un mayor reducir los tiempos y crear mayores volúmenes de trabajo bien es decir el laboratorio de análisis de activación neutrónica ha crecido y ya podemos trabajar esto análisis de neutrónica instrumental y conteo de neutrones retardados que ya se está trabajando estas prácticas están acordes a una operación segura debido a que se manejan radioactividades muy pequeñas entonces están exentas y simplemente contamos con una autorización para esto estamos participando en ejercicios de intercomparación con el organismo internacional de energía atómica en las cuales tenemos unas matrices por ejemplo una matriz de granos moninos de cereal que nos lo envían aquí está la composición química molecular de cada una de esas muestras y con base en eso sacamos el espectro y se puede evaluar esa concentración y crear un score o una evaluación que ha sido favorable ha sido bastante favorable lo mismo se va a hacer para aplicaciones neutrónicas en neutrones retardados entonces ya se tiene un sistema ya se tiene un arreglo electrónico de la detección ya está la configuración en el laboratorio de cómo se está haciendo y próximamente esta es una tarea que tenemos que hacer es optimizar esta técnica para prestar servicios no solamente para nosotros en el servicio sino para clientes externos estos son digamos el consolidado digamos de muestras esto es el número de muestras que se están haciendo por cada uno de los laboratorios del grupo de geocronología del grupo del reactor nuclear y tenemos aquí que hemos aumentado prácticamente ahorita en septiembre de 2019 ha aumentado bastante y queremos aumentar también ese número de servicios de radiación de muestras bueno pasando al otro grupo que son las aplicaciones radiactivas que se refieren a los laboratorios tenemos aquí los laboratorios de radiometría ambiental planta gama laboratorio secundario facilidad gama y almacén temporal en el laboratorio de radiometría ambiental se ha montado un sistema de espectrometría de alta resolución en la cual podemos hacer evaluaciones de diferentes tipos de muestras en concentraciones muy bajas esto es más o menos lo que se ha hecho en cuestión de entrenamientos de las personas en cuestiones de procesos que se están haciendo para pensar en acreditación de este laboratorio bien se han hecho también ejercicios de intercomparación con laboratorios de la OIA para acreditar es decir para tener patrones de referencia y ya pues digamos lo que es el primer estado de manuales guías formales se han realizado bien esto es también los otros servicios que presta el laboratorio de radiometría ambiental identificación de radionúcleos o sea una persona que no sepa si su muestra tiene material radiactivo aquí se identifica se hacen pruebas de estanqueidad o sea si hay contaminación radiactiva y esto es una práctica que se hace usualmente para los usuarios que van a sacar licencias ellos deben de garantizar que hay estanqueidad en sus fuentes radiactivas aquí se presta el servicio se hacen análisis de muestras en aguas alimentos suelos etcétera es decir las posibilidades de este laboratorio son bien amplias pues acá hay otras estadísticas de lo que se lleva casi todo está en 100% los que están aquí en 60 y 50 es que están en proceso o sea no necesariamente son procesos que terminan este año sino que se van a complementar el siguiente año y no pues no hay ningún lío bien el almacén centralizado de desechos radiactivos en este momento pues está tiene capacidad para albergar más fuentes radiactivas en este año pues se han recibido bastantes fuentes radiactivas de acuerdo digamos a su clasificación del tipo 1 al tipo 4 aquí está el número de fuentes que se tiene por tipo si se han recibido un procesamiento y si ustedes se dan cuenta casi todas las fuentes la mayor cantidad de fuentes que se han procesado son de Americio 241 prácticamente eso es un lío pues porque el Americio 241 tiene periodos de semidesintegración superior a 400 años entonces eso hay que pensarlo a futuro como vamos a hacer en cuanto a las actuaciones a las autoridades regulatorias en el almacén pues se hacen reportes o informes trimestrales de cada almacén notificaciones de operación actualización del inventario o sea cuando vino salvaguardias para el reactor nuclear también pasó por el almacén centralizado y verificó que la cantidad que esté estadísticamente contable corresponda a lo que ellos tienen se hace una atención a la inspección anual también tenemos informes que se deben de llevar a cabo para las secretarías del medio ambiente y pues se han actualizado 15 documentos y 8 bueno más de 15 documentos o sea 23 documentos bueno en cuanto a la planta gamma la planta gamma hace unos años se potencializó a 100 mil curios en este momento están 42 mil curios que es menos de la mitad pero no importa sigue siendo operativa a largo plazo pues los tiempos de irradiación pues van a ser más prolongados y aquí está el número de cajas irradiadas por mes sin importar el contenido con que se irradien la planta gamma pues para para informar de nuevo la planta gamma lo que hace es esterilizar materiales que pueden tener carga bacteriana y pues para comercializarlos posteriormente tenemos proyectos de investigación en este momento por ejemplo irradiación de hojas de vijao que son los empaques de los bocadillos veleños pero aparte de eso pues toda la actividad que se tiene es de material quirúrgico cosméticos etcétera bueno hay un llamado simetría y control de procesos para buenas prácticas de irradiación y para esto vino este señor el doctor Pablo Vázquez del centro de interlogía de pesquisas de energética nuclear del IPEN entonces aquí hubo una serie de conferencias en las cuales participamos nosotros en cuanto a las actuaciones de autoridades reguladoras la instalación pues está activa su licencia y pues se hizo un informe de inspección hace poco el 26 de junio y pues simplemente lo que dice es que la planta gama sigue siendo la autorización sigue vigente bien en cuanto al laboratorio secundario de calibración dosimétrica sufrió una transformación el laboratorio era esto se desmontó todo para volverlo prácticamente a hacer ya estas son las instalaciones nuevas modernas pero el hecho digamos de hacer una inversión en el laboratorio de meteorología de radiaciones o laboratorio secundario de calibración dosimétrica era para poder aumentar sus capacidades y prácticamente se logró se entregó el 8 de abril del 2019 había un acumulado de calibraciones y ya digamos se hizo un plan de contingencia un plan de choque para recuperar eso entonces aquí están pues algunas fotos donde se estuvieron participando las personas para la modernización de ese laboratorio se hizo se puso a punto en el 18 de abril se hicieron intercomparaciones con el OIA y pues ya hubo un resultado satisfactorio que fue informado el 31 de julio del 2019 ya después se hicieron 160 servicios internos de los equipos de calibración perdón de los equipos propios de la dirección de asuntos nucleares y ya después se inició con los usuarios externos porque es el único laboratorio en el país que hace calibraciones de detectores de radiación entonces este plan de choque pues se logró trabajar a un tiempo más amplio 80 servicios y ya en este momento lo que es septiembre aumentó el número de servicios teníamos la agenda acumulada pero ya está al día y se están recibiendo nuevos servicios entonces andamos bien recientemente pues estábamos en proceso de acreditación y en este momento estamos pendientes de eso en cuanto al grupo de licenciamiento y control lo que se tiene digamos la etapa de diseño hasta la clausura y esta es la etapa digamos de operación en la cual cada ciclo esto es una renovación de licencia de acuerdo a la categoría de las fuentes radiactivas o del número de fuentes radiactivas y su categoría voy a ser muy rápido con esto pues ya la última parte este laboral las prácticas que utilizan pues son estas o sea tocamos todos los frentes de trabajo industrial médico etcétera se hicieron inspecciones o sea se han hecho más inspecciones ahora que anteriormente debido a que la norma digamos entró en rigor en el 2014 y mientras que se volvían a renovar las licencias pues tenían que incrementarse el número de inspecciones que ya se hicieron se emitieron 50 decisiones y 22 oficios de requerimiento ya se han realizado 63 inspecciones de lo que llevamos ahora aquí tengo ya digamos el resumen de lo que son los trámites que se han hecho en cuanto a autorizaciones notificaciones etcétera o sea esto es un como les decía es el grupo más grande que tiene la dirección de asuntos nucleares y pues se ha trabajado bastante y ya estamos pues prácticamente al día porque a su vez nos toca hacer reportes al Ministerio de Minas y Energía esto es en cuanto a los medidores nucleares que sean las aplicaciones que se han realizado inspecciones y realizado también autorizaciones en cuanto a los productos entregables para terminar estas son las publicaciones que se han hecho recientemente acerca de lo que es el reactor nuclear en diferentes revistas a nivel colombiano a nivel internacional caracterización en reactor nuclear por ejemplo en terapia captura neutrónica esto tiene que ver desde el punto de vista médico y se está haciendo en algunos países utilizan reactores nucleares para como una herramienta médica por ejemplo en la revista de ingeniería también hay unas aplicaciones del reactor esta fue el certificado de acreditación de las prácticas que tiene isotopía estable entonces este es un logro que se hizo pues en julio si no me equivoco de este año entonces son cinco ensayos acreditados para geocronología e isotopía y próximamente para el laboratorio de calibración esto es otra publicación que se hizo en una revista estos son trabajos que se han hecho en conjunto con el grupo de geosciencias básicas en estudios de la exhumación emocional en Aleluya Complex esto es estudios del gas metano esto es análisis en el valle medio del Magdalena a través de estimación de datación a través de huellas de fisión geocronología también en la sierra de Perijá con la técnica uranio plomo lo mismo pues para este de Alta Guajira con uranio plomo también geocronología en la sienita nefelítica de San José del Guaviare también y bueno esto es como en resumen lo que se ha hecho también con aplicaciones radiactivas las calibraciones los convenios que se han hecho y los trabajos digamos con el convenio que tenemos con el Instituto Nacional del ININ para que el reactor se pueda digamos ir avanzando esto son publicaciones a nivel general que se han hecho este año esto fue participación del Congreso Colombiano de Geología hubo bastante trabajo de participación y bueno en fin eso es todo agradecemos agradecemos al doctor Hernán por su intervención y vamos con la ronda de preguntas estas son tres preguntas en una la primera ¿cómo controlan ustedes a las instituciones que manejan material radioactivo? bueno básicamente se hace a través de un estudio de documentación para la licencia donde tiene muchos componentes de personal de instalación de capacidades operativas luego viene estudio de esos de esas de esa documentación luego se hace una visita técnica ¿sí? donde se comprueban o se corroboran esas capacidades y posteriormente pues ya se hace el otorgamiento de licencias y se cumplen eso y para se da digamos a cuatro a cinco años hasta seis años y luego lo que se hace es hacer una verificación a través de inspecciones ¿sí? se realizan inspecciones a las instalaciones ¿cómo verifican que cumplen con toda la normatividad? bueno se puede contar perdóname y la última ¿podemos los colombianos estar tranquilos en este sentido? bueno como todo procedimiento hay que optimizarlo básicamente el usuario pues entrega todos los documentos se esfuerza por entregarlos bien ¿sí? en que tenga su inventario de fuentes correcto todo ¿no? obviamente que hay un transcurso de tiempo digamos desde que se dé la licencia entonces hay que hacer un sistema de vigilancia y control que es lo que hacemos nosotros no se puede tener un sistema de vigilancia y control muy periódico porque no tenemos las capacidades técnicas para hacerlo y creo que en ningún país lo hace pero si se tiene digamos también una inspección sorpresa porque digamos si es un usuario médico pueden haber quejas de otras personas eso es un termómetro para poder actuar entonces si existe ese mecanismo de sospecha se puede con toda la autoridad y realizar inspecciones de control eso puede garantizar digamos a largo plazo de que se estén haciendo las cosas bien y el otro punto es que se tiene un inventario de las fuentes que se está actualizando y que se quiere tener en el sistema la base de datos del servicio geológico y para eso se está trabajando fuertemente también muchas gracias la segunda pregunta durante su presentación no se ve que el almacén de gestión de desechos radioactivos haya recibido desechos radioactivos de origen natural ¿esto a qué se debe? bueno el almacén solamente va a recibir lo que llamamos fuentes radioactivas una fuente radioactiva es un material que fue dedicado para un uso determinado o sea que tiene un número de serie tiene una fabricación como tal el hecho digamos de tener eso nos permite a nosotros tener todo digamos la disposición para tener un lugar para almacenarlo en caso de que no haya una responsabilidad de parte del usuario de que la pueda transportar ¿no? usualmente siempre debe haber una cláusula contractual en la cual la transportan entonces eso es lo normal ¿si? la recibimos en caso de que sea una fuente huérfana por ejemplo que no haya un doliente esa fuente radioactiva en el caso de los materiales radioactivos de ocurrencia natural no podemos porque primero no hay regulación en el país acerca de eso no existe nada regulado acerca de eso no son fuentes radioactivas como tal y desde el punto de vista digamos si lo quisiéramos hacer también sería bastante impráctico porque los volúmenes que se recibirían serían demasiado grandes ¿no? ni siquiera los materiales que están contaminados o sea un un carro digamos que se contamine material reactivo no podemos recibir ese carro y guardarlo entonces eso ya en eso se está trabajando en la parte regulatoria y precisamente ahorita hay un seminario un taller que se está haciendo en el ministerio la próxima semana muchas gracias doctor Hernán Olaya Dávila director de asuntos nucleares del servicio geológico colombiano nuestro siguiente invitado nuestro siguiente invitado es el doctor Hernando Camargo García el doctor Camargo es químico de la Universidad Industrial de Santander con doctorado en química de la misma universidad bueno muy buenas tardes en este momento pues les voy a hablar sobre los principales logros y avances que hemos tenido durante este año en la dirección del laboratorio del servicio geológico bueno como propuesta acá de la presentación primero les voy a mostrar los objetivos y funciones de esta área del conocimiento la estructura funcional que manejamos acá internamente y los proyectos del área del conocimiento versus los presupuestos que han sido asignados entonces nuestra área fundamental en la dirección de laboratorios es la caracterización e investigación en materiales geológicos y el proyecto en particular es el fortalecimiento de la investigación y caracterización de materiales geológicos del territorio nacional entonces mirando este proyecto pues miramos que tenemos dos ejes fundamentales que es la caracterización de materiales geológicos y los procesos de investigación que están relacionados con esto dentro de esto pues la idea es fortalecer las líneas de investigación estratégicas de la dirección de laboratorios que es precisamente relacionados con la caracterización de materiales geoquímicos la geometalúrgica de los minerales los procesos o el comportamiento de materiales arcillosos entre otros como objetivo general de este proyecto es fortalecer la generación de valor agregado en el proceso de investigación y caracterización de materiales geológicos para hallar a cabo este objetivo general pues tenemos dos objetivos específicos uno de ellos es mejorar los mecanismos para la generación de conocimiento y el otro pues entregar los resultados de caracterización de este tipo de materiales geológicos en tiempos establecidos y con la confianza requerida por nuestros clientes que en la mayoría tiene que ver con las demás direcciones de acá del servicio geológico aquí pues bueno es para mostrarles nuevamente que la dirección de laboratorios hace parte de una de las siete direcciones técnicas del servicio geológico colombiano y este es nuestro grupo de trabajo entonces la dirección está repartida en cuatro grupos de trabajo el primero de ellos es recepción y preparación de muestras para estudios geológicos y caracterización e investigación en geotecnia el segundo de ellos es caracterización de materiales geológicos de investigación e investigación perdón de procesos geoquímicos y el tercero de ellos es caracterización procesamiento e investigación de carbones y materiales energéticos y finalmente el grupo de trabajo de investigación en geometalurgia y geoambiente para el procesamiento de minerales de los depósitos en Colombia entonces aquí podemos mirar el número de integrantes que tenemos en la dirección en total tenemos 93 integrantes de los cuales 36 son funcionarios y 57 contratistas los cuales están distribuidos como lo podemos ver acá en la diapositiva en cada grupo de trabajo bueno ahora dentro de este área del conocimiento que les comento que es la caracterización e investigación de materiales geológicos en los cuatro grupos de trabajo cada uno ataca pues los dos áreas fundamentales de nuestro interés que es la caracterización de materiales geológicos y la parte de investigación entonces por esto cada grupo de trabajo tiene dos proyectos asociados uno que tiene que ver con la parte de caracterización y el otro con la parte de investigación en el primer grupo de trabajo tenemos el proyecto de adecuación de muestras para estudios geológicos y caracterización geotécnica y en el segundo investigación de preparación de muestras y procesos geotécnicos el grupo de caracterización de materiales geológicos e investigación de procesos geoquímicos tiene a su cargo el proyecto de caracterización geoquímica de materiales de origen geológico en los componentes químico, físico y mineralógico y el proyecto de investigación en procesos geoquímicos con la implementación de nuevas metodologías y sus posibles aplicaciones el grupo de trabajo de carbones y materiales energéticos en su proyecto de caracterización es precisamente caracterización de carbones y materiales energéticos para el conocimiento geoscientífico potencial y restricción del territorio nacional y su proyecto de investigación es en carbones y materiales energéticos y finalmente el grupo de geometalurgia y geoambiente tiene a cargo su proyecto de caracterización geometalúrgica y geoambiental de materiales de origen geológico y el proyecto de investigación y difusión de metodologías para el mejor aprovechamiento metalúrgico de los depósitos en Colombia entonces para llevar a cabo estos proyectos se tiene esta asignación presupuestal en el bienio de 13 mil un poco más de 13 mil millones de pesos distribuidos tal como lo podemos ver en la presentación de esta de esta asignación presupuestal pues algunos de estos recursos van para la caracterización de para la caracterización de materiales que es cerca del 80% y los proyectos de investigación actualmente tienen más o menos una asignación del 20% entonces ahora sí entrando en materia con los proyectos de investigación el primero de ellos del grupo de trabajo de recepción preparación de muestras podemos ver que su objetivo general es realizar la preparación de muestras de origen geológico de acuerdo con los requerimientos de los proyectos institucionales y caracterización mecánica de rocas y suelos con propósitos geotécnicos conforme a los protocolos establecidos entonces en este grupo de trabajo tiene como principal función preparar de manera correcta todas las muestras que necesitamos para la correspondiente caracterización entonces hasta el momento se han recibido cerca de 203 órdenes de servicio esto a 30 de septiembre del presente año de estas 203 órdenes de servicio se han analizado cuatro perdón se han preparado cuatro mil treinta y seis muestras y aparte de estas tenemos un proceso de 6.226 muestras distribuidas tal como lo podemos ver en la siguiente gráfica cerca del 27% de las muestras que se reciben en el laboratorio hacen parte del laboratorio de geotecnia el 45% de la preparación propia acá en Bogotá el 8% a los laboratorios de Medellín y el 19% a los laboratorios de pulido aquí está en particular cuánto es el número de muestras que se han preparado para cada uno de los proyectos en particulares que les acabo de mencionar por otro lado aparte de la preparación pues también tenemos que tener el control de las muestras testigo estas muestras testigo sirven para futuros análisis que se requieran o corroborar algunos análisis posteriores entonces dentro de esto nosotros hemos el grupo de trabajo ha dispuesto más de 8800 muestras testigos que son muestras que están acá desde el 2015 a 2017 y correcta manga y que ya no nos explicaron función aparte de esto pues entonces la idea es que tengan la disposición final de las muestras tengan la manera adecuada y que estén disponibles para cuando sean requeridas en un futuro aparte de esto se está colaborando con la dirección de recursos minerales en el proyecto de huella digital de minerales que pues más adelante nos van a mostrar en qué consiste este proyecto pero es un trabajo especial que se hace por la complejidad de las muestras y la cantidad en la cual se necesita la cantidad de muestras que se requiere para los análisis entonces en este trabajo especial hemos trabajado 69 muestras con los equipos que nosotros pues tenemos a disposición en los laboratorios para contribuir y colaborar en el desarrollo de este proyecto de huella digital entonces con esto pues también hemos realizado ciertas comisiones con los funcionarios y contratistas que tienen que ver o que están involucrados en el comité de calidad y en gestión ambiental aparte de esto pues se llevan a cabo todos los trámites que tienen que ver con la contratación de algunas adquisiciones de bienes suministros y mantenimientos que son vitales para la protección de todo el personal que tenemos en la preparación de muestras para que los equipos tengan las condiciones adecuadas para su funcionamiento y obviamente la protección personal de todo el personal que trabaja en la dirección de laboratorios todo esto con qué propósito pues con el propósito de adoptar en la cadena de valor para la generación de información geoscientífica en diferentes frentes del servicio geológico colombiano por otro lado el proyecto de investigación en preparación de muestras y procesos geotécnicos tiene como objetivo fomentar la investigación y profundizar en el conocimiento geotécnico de materiales arcillosos del territorio nacional e implementar una nueva metodología para la concentración de circones en rocas granitoides entonces los principales logros y objetivos que tenemos relacionados a este proyecto se basa en una fase relacionada con la metodología para la concentración de circones en rocas granitoides en este caso en particular se han seleccionado y se han identificado 47 muestras de este tipo de rocas granitoides y de estas 47 muestras hemos procesado cerca de 15 muestras obteniendo pues la separación correspondiente teniendo en cuenta pues la mesa Wilfred y los equipos de separación magnética en un equipo isodinámico Franz aquí unas imágenes de las muestras que hemos separado en este proceso en la otra fase que es la caracterización geotécnica de materiales geotécnicos finos pues primero se hizo un trabajo de delimitar la zona de estudio en la cual se trabajó en la sabana de Bogotá mirando las condiciones geológicas locales de las mismas se hicieron algunas visitas periódicas para mirar el plan de trabajo que se va a hacer y definir los sitios de muestreo y dar pues obviamente los trámites pertinentes a los permisos y gestiones necesarias para realizar la comisión de perforación adicionalmente se ha realizado el seguimiento a la construcción de la estructura de la base de datos en access y la depuración de la información para los sectores de la sabana de Bogotá seleccionados pues para realizar esta perforación geotécnica tal como vemos acá algunas imágenes de trabajo pues del grupo de trabajo que está encargado pues de esta casa de este proyecto bueno ya entrando al grupo de trabajo lógicos entonces en este caso el objetivo general es llevar a cabo ensayos de caracterización geoquímica basados en la competencia técnica de laboratorio y en los requerimientos de los proyectos institucionales entonces en este caso digamos que es el grupo de trabajo más grande que tiene más equipos a su cargo y obviamente pues más personal aquí nosotros garantizamos que el personal tenga las capacidades adecuadas para que todos estos equipos de laboratorio sean manejados de la mejor forma y los resultados que se imitan tengan los requerimientos pues que los clientes requieren entonces a lo que va del año a septiembre de 2019 se habían realizado 184.926 determinaciones en las cuales incluyen muestras tanto de rocas de suelos de sedimentos de agua y muestras de gases también entonces aquí está un desglosado de lo que hemos trabajado por cada trimestre del año entre enero y septiembre del 2019 y pues una imagen de algunos equipos con los cuales trabajamos en el laboratorio entonces como les decía la idea es que el personal que trabaja tiene las más altas condiciones técnicas para que puedan realizar los correspondientes análisis en cada una de las técnicas que nosotros disponemos en los laboratorios que está difracción de rayos X fluorescencia de rayos X ICP masas cromatografía bueno y entre otras técnicas que también nos sirve para que en conjunto podamos tener una correcta caracterización de estos materiales con fines geológicos el otro proyecto de investigación tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de procesos geoquímicos específicos y desarrollar e implementar nuevas metodologías analíticas orientadas a generar conocimiento de los recursos del subsuelo y sus potenciales aplicaciones entonces en la primera fase de este proyecto tenemos un estudio de movilidad y distribución de especies químicas en este entonces se identificaron y se seleccionaron ciertas metodologías para extracción escogiendo las más específicas en caso en particular en el mercurio que es uno de los principales contaminantes que tenemos y por eso la premura de hacer investigación relacionados con este tema se realizaron ensayos preliminares para la estimación de especies de mercurio en ciertos materiales de referencia y posteriormente se hicieron pruebas de especiación en el equipo Millstone de MA80 que es el que tenemos aquí en la gráfica utilizando materiales de referencia que los cuales fueron preparados por nuestro personal de laboratorio a partir de sales comerciales de mercurio y como blanco se tuvo en cuenta un sedimento tomado en particular en la fase de metodologías para minerales arcillosos también es un tema clave para nosotros mirar el comportamiento de este tipo de arcillas porque como nosotros sabemos las propiedades están directamente relacionadas con la estructura y más o en caso en particular los minerales arcillosos entonces se ha realizado una serie de revisiones bibliográficas en las cuales se están mirando nuevas metodologías para poder cuantificar esta cantidad de amorfos por difracción de rayos X pues nosotros podemos revisar que la técnica de difracción de rayos X principalmente se basa en caracterización de material cristalino pero bueno hay unas metodologías para que se puedan mirar cuál es el comportamiento o la cantidad de cuantificar lo cual es importante a la hora de la especiación completa de una muestra en este caso de origen mineral adicionalmente se hacen análisis por infrarrojo de gases desprendidos durante el análisis térmico para minerales entonces para esto pues también se hace tamaño y forma de partícula teniendo en cuenta las teorías de mi Frank Haufer aquí imágenes de nuestro equipo de trabajo en la implementación de estas nuevas técnicas en la fase de nuevas metodologías para minerales arcillosos pues se está haciendo o se realizó un entrenamiento en infrarrojo para muestras sólidas y gases se hizo un análisis preliminar y montaje de metodologías para acoplar dos técnicas analíticas que es la termogravimetría y el infrarrojo y producto de esto pues hemos realizado la divulgación en algunos congresos nacionales internacionales como en la cuarta reunión de la Asociación Latinoamericana de Cristalografía y el Congreso Colombiano de Química en el grupo de trabajo de caracterización y procesamiento de investigación en carbono y materiales energéticos el proyecto de investigación este proyecto de caracterización tiene como objetivo desarrollar actividades para la caracterización de carbones y materiales energéticos con propósitos geoscientíficos esto basándose en la competencia técnica del laboratorio y en los requerimientos de los proyectos institucionales y entidades gubernamentales entonces para esto también hay que la primera fase consistió en realizar unos trámites correspondientes para que se puedan adquirir los bienes suministros materiales y reactivos requeridos para que los ensayos de caracterización en carbones y materiales energéticos se puedan llevar a cabo adicionalmente pues se está trabajando en un convenio con la agencia nacional de minería con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades de verificación y análisis de calidad de muestras de minerales en desarrollo de proyectos mineros y apoyo a la investigación científica tanto básica como aplicada con potencial del recurso del subsuelo igualmente como en los casos anteriores estos resultados han sido presentados en algunos eventos científicos nacionales como el congreso ambiental organizado acá en Bogotá del 30 y 31 de mayo del presente año y el taller internacional del gas asociado al carbón también realizado en Bogotá aparte de esto entonces el grupo de carbones debido a la particularidad de sus muestras pues la preparación de ellas no se hace en el grupo de trabajo inicial que les mostré sino se hace aparte debido para evitar la contaminación cruzada que puede tener este material con el resto de las muestras 660 muestras que corresponden a 9.940 ensayos los cuales pues se han hecho sus correspondientes informes técnicos para su reporte de resultados aquí te podemos ver unas imágenes del laboratorio donde en cual se están haciendo los ensayos en la caracterización de carbones por otro lado el otro proyecto que tenemos tiene como objetivo desarrollar estudios en investigación básica y aplicada con el fin de generar conocimiento geoscientífico y valor agregado en la cadena productiva del carbón y materiales energéticos y sus subproductos entonces en este se han tenido como principales logros y objetivos en la fase de ocurrencia del mercurio un reconocimiento y una socialización con diferentes termoeléctricas como termotasajero y termosochagota entonces la idea de esto es realizar un plan de trabajo y concertar actividades con el fin de hacer investigación asociada en estos procesos entonces inicialmente estos proyectos se basan en una en la importancia o revisar la importancia del potencial energético que tienen los minerales perdón los carbones sin embargo pues en este proyecto se quiere mirar cómo es la ocurrencia del mercurio a nivel de trazas que es algo bastante importante en la caracterización y en las pruebas ambientales que se deriven la contaminación ambiental que pueda derivarse a partir de esto entonces en este caso se realizó el primer muestreo de carbones cenizas volantes cenizas de fondo y mediciones de mercurio en aire en las inmediaciones de la termoeléctrica en este caso la termotasajero y se determinó pues no sólo para las fuentes fijas sino en general cabe resaltar que bueno como son estas fuentes el personal que trabaja y que va a hacer estas determinaciones pues cuenta con la seguridad requerida y con la formación del trabajo en alturas que se requiere para estos trabajos también entonces hay unos convenios especiales de cooperación que se suscriben esas generadoras el ANDEC para pues unir como las contribuciones de ambos para para mirar nuevos avances en el proyecto de investigación de carbones y materiales energéticos aquí vemos algunas imágenes de que se realizaron en la divulgación de este proyecto y en reuniones de trabajo que se han realizado con de nuestro personal con la Universidad Francisco de Paula Santander y algunos proveedores y comercializadores del carbón en Norte de Santander entonces acá como les decía también entonces se han preparado teniendo en cuenta este proyecto algunas muestras que tienen que ver dependiendo del material volátil que tengan se realizaron algunos ensayos de reflectancia media de la vitrinita se analizaron ciertas muestras en particular se elaboraron 126 probetas de muestras de carbón y se realizaron 40 análisis de reflectancia media de la vitrinita y pues la elaboración de los informes correspondientes a estos análisis y como les comentaba las reuniones de trabajo que se han realizado de nuestro grupo de nuestro grupo de nuestro capital humano que tenemos acá en los laboratorios con diferentes universidades y comercializadores del norte de Santander en la investigación en geometalugía y geoambiente el objetivo de este proyecto de caracterización es elaborar guías metodológicas y cartillas para el mejoramiento productivo del beneficio de minerales entonces en este caso la prioridad que se está que se tiene actualmente es el uso de oro sin mercurio entonces como les comentaba la importancia de tratar de no utilizar este mercurio por su cantidad contaminante que tiene entonces los principales logros y avances están pues se adelantó la consolidación de información secundaria mapas geológicos y topografía digital de los distritos auríferos seleccionados para el proyecto entonces en este caso en la zona de estudio se obtiene información para la programación de un plan de trabajo de muestreo y se efectuó la revisión rigurosa de las listas de materiales que se requieren para hacer los respectivos muestreos en el campo y en los formatos para el levantamiento de cada una de las áreas de interés que es la geología minería metalurgia química ambiental social y ambiental económico perdón entonces aquí está podemos ver unas imágenes del diseño de la portada que hemos realizado y que se está trabajando en el diseño de las guías correspondientes a la zona de Frontino en Antioquia también se ha trabajado en el sur del Cesar y en municipios del Chocó actualmente entonces se hizo los muestreos correspondientes en las plantas de beneficios ríos quebras y vertimentos en el distrito minero de Frontino se hicieron los análisis mineralógicos correspondientes se inició el borrador del informe técnico final de esta área en particular y se elaboraron los diseños de las guías metodológicas pues que podemos mirar acá a manera de ejemplo y finalmente en el proyecto en el último proyecto de investigación de este grupo de trabajo es disponer de metodologías y técnicas analíticas actualizadas para generar conocimiento geometalurgico y geometalúrgico y geoambiental para el mejor aprovechamiento de este recurso entonces en este caso se definieron algunos temas en particulares que es aplicación de métodos automatizados para un análisis petrográfico aplicación de software en la simulación y modelamiento de plantas hidrometalúrgicas o de la planta en particular que tenemos los procesos químicos y electroquímicos para la separación selectiva de materiales en solución de cianuración y procesos de determinación del grado de toxicidad de algunos relaves mineros entonces eso es lo que hemos trabajado actualmente estas son unas imágenes de estos avances que hemos hecho en particular les quiero mostrar esta que es el estudio selectivo por electroquímica para poder separar el oro del cobre en particular y como actividades transversales que hemos dicho pues ya teniendo en cuenta los requerimientos del COMPES 3957 pues que para seguir garantizando que los servicios que se prestan en los laboratorios cumplan con los más altos estándares de calidad pues estamos en procesos de acreditación en el cual hasta ahora estamos en la fase de validación de las técnicas analíticas hicimos unas reuniones previas para determinar un comité de calidad y evaluar cuáles son las técnicas principales que podríamos incorporar inicialmente a este proceso de acreditación y dependiendo de cada uno de los grupos de trabajo se escogieron ciertas ciertos ciertas técnicas analíticas que nos sirven para iniciar este proceso de validación obviamente todo esto se hace con el propósito de mejorar tanto los tiempos de entrega y seguir consolidados en la calidad de los datos que se entregan los resultados entonces finalmente aquí a modo de esquema un resumen de los productos que tenemos de cada uno de los proyectos en los dos primeros proyectos algunos documentos técnicos que tienen que ver con los informes de resultados que se emiten en el laboratorio y con los resultados de calidad que tenemos actualmente la fase pues la metodología para las concentraciones de circones en rocas granitoides bases de datos teniendo en cuenta bases de datos de información existente de materiales arcillosos estandarizados y bueno en sí estos son los entregables que tenemos que tener para el bien en el grupo de trabajo de materiales geológicos también tenemos los productos técnicos correspondientes a los informes que se generan y en estudio de movilidad y distribución de especies químicas de metales pesados haciendo énfasis en el mercurio y en zonas de actividad minera internacional y también la implementación de nuevas metodologías para minerales arcillosos y pues algunas nuevas que desarrollaremos el año entrante en el de investigación de carbón y materiales energéticos también tenemos productos técnicos relacionados con los informes y documentos técnicos de investigación que tienen que ver con el ciclo del mercurio en la utilización del carbono desde su exploración hasta el proceso de combustión teniendo en cuenta todas las variables que pueden tenerse que pueden hacer parte de este proceso y no dejar tanto variables económicas sociales como ambientales y finalmente en el proyecto en los proyectos de geometalurgia y geoambiente pues también tenemos los productos son documentos técnicos que en este caso son las guías metodológicas que regularmente se han venido entregando y finalmente los documentos técnicos que hacen relación con las metodologías desarrolladas en este grupo de trabajo bueno muchas gracias por su atención agradecemos al doctor Camargo y el intercambio con la comunidad es porque se suspendieron los análisis de carbones a externos y particulares próximamente volverán a prestar este servicio bueno tengo entendido que los laboratorios prestaban servicios o prestamos servicios hasta el 2016 de en adelante debido a la gran demanda interna que hay de los otros grupos de trabajo las investigaciones propias y de las otras investigaciones que se adelantan pues se ha aumentado de manera considerable la cantidad de servicios internos por esta razón pues actualmente no se prestan servicios externos debido teniendo en cuenta la capacidad que tengamos y futuros análisis futuras técnicas que se implementen es posible que se pueda volver a generar este tipo de ensayos sin embargo pues nosotros desde la dirección del laboratorio si prestamos colaboración a otras entidades como la la policía la fiscalía y la contraloría en asesoría y en lo que ellos requieran la última pregunta los laboratorios que tienen en Cali para el procesamiento de oro en beta son bastante avanzados pero la planta piloto se quedó pequeña ¿para cuándo está su modernización? bueno aquí la planta piloto como dice es una planta piloto entonces está diseñada para que el flujo de trabajo sea pequeño lo importante de esta planta es garantizar que los análisis que se hacen tengan pues cumplan con con las especificaciones de una planta piloto en algún momento pues no no lo tenemos contemplado que se vaya a hacer una una producción a nivel industrial entonces pues no creo que se haya quedado pequeña sino para las para las condiciones que se requiere está adecuado que es lo que se ocurre el proceso de modernización entonces actualmente se está realizando un proceso de modernización implementando simulaciones con un grupo de trabajo para que se puedan optimizar las operaciones que se realizan en esa planta y poder darle mayor eficiencia a la misma al doctor Hernando Camargo muchas gracias por su presentación y las respuestas que brindó a las preguntas de la comunidad llamamos ahora la ingeniera Margarita Bravo Guerrero directora técnica de gestión de la información ella es ingeniera de sistemas y ha liderado la importante modernización de la gestión de la información geoscientífica del servicio geológico colombiano ingeniera Margarita gracias por acompañarnos estamos atentos a escuchar la rendición de cuentas de esta importante dirección técnica gracias buenas buenas tardes ya bienvenidos a todos me encanta ver el interés que tienen todos en escuchar la importante labor que el servicio geológico colombiano realiza la labor de la dirección de gestión de información precisamente es compilar organizar recuperar toda esa información que se ha generado que se sigue generando y que se generará en un futuro y ponerla en adecuadas condiciones precisamente para facilitar el análisis el procesamiento la organización de esa información pero el fin último y más importante que es el objetivo del servicio geológico colombiano es disponer esa información para consulta y para la toma de decisiones de todos nuestros usuarios y los grupos de interés tenemos entonces todas estas actividades soportadas en una estructura funcional la dirección de gestión de información está conformada por cuatro grupos por cinco grupos de trabajo un grupo de servicios y divulgación de información en donde se encuentran todas las labores de integración de recopilación de organización de la información está también allí el grupo del comité editorial que ha hecho una muy buena labor en los últimos años precisamente motivando y estimulando en la comunidad geoscientífica del servicio geológico colombiano la producción geoscientífica está también el banco de información petrolera que recibimos nosotros el 3 de diciembre de 2017 el 3 de noviembre de 2017 tenemos el grupo de trabajo de sistemas de información geoscientífica encargado de diseñar desarrollar soportar y mantener todos todas esas soluciones a nivel de sistemas de información que permiten precisamente organizar y disponer la información en el grupo de trabajo de plataforma tecnológica su labor precisamente es disponer de todas las facilidades tecnológicas que soporten y apalanquen el cumplimiento y el desarrollo no sólo de las actividades nuestras sino obviamente de todas las actividades que se desarrollan en todas las direcciones técnicas es decir tendrá que soportar la captura organización interpretación análisis y por tanto también si organización almacenamiento seguridad y disposición de esa información el grupo de trabajo de biblioteca ofrece una colección bastante grande ya lo vamos a ver de volúmenes de información existen cerca de 10 colecciones digamos clasificadas por tipo y esta ha sido aumentada en estos últimos años con colecciones que nos han donado a nosotros colección del doctor Hubak la colección del doctor José Rollo y Gómez el doctor Dueñas y hay un grupo de trabajo en Bucaramanga cuyo objetivo primordial es soportar la operación que se tiene en la litoteca como un componente del Banco de Información Petrolera en total entonces la dirección cuenta con 22 personas de planta y 131 contratistas de las cuales 76 son personas que trabajan directamente en el Banco de Información Petrolera voy a mostrar algunas estadísticas pero antes quiero decirles una cosa desde el 2013 el Servicio Geológico Colombiano viene trabajando acompañado de la Universidad de los Andes el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes en el desarrollo de un proyecto de arquitectura empresarial es una metodología precisamente que permite identificar los objetivos misionales o objetivos institucionales y apalancar con soluciones de tecnología precisamente el cumplimiento de esos objetivos entonces en todos los proyectos y resultados que voy a mostrar he mostrado el acompañamiento de la Universidad de los Andes quise orientar esta presentación más hacia la presentación de algunos indicadores que les muestran a ustedes el impacto que ha tenido algunas de las soluciones tecnológicas que hemos implementado entonces para empezar muestro las estadísticas generales del portal institucional un portal que empezó a trabajar empezó a funcionar el 28 de agosto de 2017 se lanzó en el Congreso de Geología y desde esa fecha hemos tenido 6 millones de conectados a nuestro portal y 32 millones de visitas a las páginas precisamente que lo componen desde qué países Colombia Estados Unidos Venezuela México digamos que sacamos el top 5 de los que más consultan pero hay una lista bastante larga de países y ciudades que nos visitan y en las ciudades específicamente de nuestro país está Bogotá Cali Medellín Pasto Bucaramanga como los principales ciudades que consultan hicimos una estadística respecto de qué diferencias hay entre las personas que nos consultan en cuanto al sexo o no vemos nosotros mayor diferencia y en todos los otros indicadores que les voy a mostrar se mantiene ese indicador igual pero sí en las edades si ustedes se fijan de 25 a 34 años es la mayor consulta que tenemos nosotros en el portal institucional y la siguiente la comparten las personas entre 32 entre entre 25 y 34 años y de 18 a 25 años de dónde nos a través de qué dispositivos nos consultan aquí vemos nosotros mucho a través de dispositivos móviles y con el PC muy poquito a través de tablets aquí vemos el comportamiento del portal desde cuando empezó su operación esta línea y como ustedes ven en el recorrido que se está haciendo de la flecha de todas maneras tiene operación lo que pasa es que hay unos picos demasiado altos en la en la actividad que nos modifican la escala pero pero actividad hay aproximadamente son dos mil personas que nos visitan diarias en el portal y este vamos a mostrar específicamente este comportamiento a qué se debe el 28 de enero de 2019 hubo un sismo ese sismo se me olvidó el sitio en Planadas Tolima fue de 5.0 de magnitud fue a las 4 de la tarde en ese mismo momento entonces la actividad y la consulta de parte de nuestros usuarios se incrementó bastante bastante tuvimos 305 mil personas visitándonos en ese momento del sismo y visitaron 2 millones 302 mil páginas del portal institucional si nosotros sumamos esto a la a la consulta que hubo por redes sociales que fue de 498 mil aproximadamente mil usuarios consultando la información de ese evento sismo ese evento sísmico en ese momento quiero mostrarles a ustedes cómo se publica la información a través del dispositivo móvil en cuanto a visores de eventos geológicos entonces no nos quedamos solamente con disponer la información a través del portal se crearon también subsitios que atienden a nuestros usuarios en esos casos de eventos geológicos en el visor de sismos tenemos entonces un millón 744 mil usuarios visitándonos y un número de páginas visitadas cerca de 5 millones la actividad se ve que se incrementa muchísimo precisamente en el visor de sismos específicamente y por otro lado también tenemos un visor de volcanes con una visita un poquito más pequeña y afortunadamente que es más pequeña porque asumo que los eventos volcánicos son menos frecuentes entonces sin embargo se atiende la visita se atiende en el número de usuarios que nos quieren consultar pero esto está articulado precisamente con las estadísticas que tenemos del portal si ustedes se fijan la segunda el segundo tema que más se consulta en el portal institucional es el de sismos entonces los llevo aquí la primera consulta es la del portal institucional la segunda es la de sismos que está precisamente en la primera página del portal la tercera la información georreferenciada la cuarta la información de volcanes y por supuesto el motor de integración de información geoscientífica además de esto como decía nuestro interlocutor Héctor Mora cuando sucedía un evento geológico el portal institucional se caía si ustedes ven ese número de visitas y no hay infraestructura tecnológica que nosotros podamos disponer físicamente en nuestro data center y que soporte precisamente toda esa demanda de manera tal que con la Universidad de los Andes se desarrolló un piloto para la publicación de esos eventos de amenazas geológicas ayudados con los servicios en la nube a través de una solución escalable una solución que permite suministrar los recursos de procesamiento que se requieran en el momento en el que el evento está sucediendo y en el momento en el que los usuarios precisamente necesitan conocer de esa información es parte de esas estadísticas las que estábamos mostrando ahora quiero mostrarles a ustedes el cambio que hubo en la consulta de la información partiendo del 28 de agosto de fecha en la cual se 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 publicó el nuevo portal institucional nueve años atrás con el portal institucional que teníamos teníamos millones de visitas ahora si ustedes ven en esta columna ya vamos llegando a los 10 millones de visitas a nuestro portal en 27 meses del nuevo portal quiere decir por tanto que aun cuando nos falta de todas maneras trabajar muchísimo en contenidos en mejorar el portal institucional en mayores facilidades tecnológicas de todas maneras nuestros usuarios han recibido bastante bien las herramientas que hemos publicado aquí aquí viene otra solución que también se trabajó dentro del proyecto de arquitectura empresarial la información que ha generado el instituto desde hace 103 años de existencia es muy voluminosa está organizada en diferentes formatos estaba almacenada en diferentes en diferentes medios y no estaba estandarizada no estaba organizada ni integrada nos dimos a la tarea precisamente de hacer ese trabajo documentarla a través de metadatos integrarla y de herramienta que nosotros llamamos el motor de integración de información geoscientífica en el portal la encuentran como búsqueda de información geoscientífica al entrar en la primera página se ven estadísticas interesantes países que nos consulten que consultan pues colombia obviamente lidera esa consulta con 912 mil páginas visitadas estados unidos brasil españa y continúa la lista si ustedes ven 88 países que nos han consultado y las ciudades bogotá medellín cali cúcuta también liderando precisamente esas consultas aquí en el motor de integración de información geoscientífica cambia un poco la relación de 25 a si me ayudas Andrés Camilo de 25 a 34 tenemos nosotros un 46% de 25 a 34 años tenemos un 46% de consulta al motor de integración de información geoscientífica y este si se mantiene entonces como les digo entre los de 18 a 34 años están acá en este cuadrante los dispositivos de consulta pues aquí si es mucho más sencillo descargar los productos del motor de integración de información geoscientífica desde un PC entonces ahí vemos el cambio el cambio que se da y aquí podemos observar la actividad que hay en el motor de integración de información no muchos no muchos usuarios aún cuando si ustedes se fijan estos son los usuarios diarios sigue son de 150 120 y lo que si hay es mucho páginas visitadas por parte de esos usuarios y productos descargados obviamente ya vamos a ver esas estadísticas este año hemos aumentado esa existencia de información en el motor de integración de información geoscientífica con 87 productos adicionales vamos a ver qué es un producto nosotros hablamos de productos geoscientíficos el producto geoscientífico está conformado por documentos y por mapas documentos pueden ser tablas anexos informes gráficas cosas así y mapas georreferenciados entonces en existencias en el motor de integración de información geoscientífica ustedes pueden encontrar 10.690 productos geoscientíficos que están compuestos por 18.592 documentos y 35.644 mapas cuántas descargas ha habido entonces en 27 meses de existencia del 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 MIG 59.015 descargas de productos de productos ustedes ya podrán imaginar entonces cuántos componentes han descargado las personas para comentarles hay un producto que se descargó de 70 gigas podrán ustedes ver entonces el volumen y la actividad que tenemos nosotros que atender el promedio de usuarios diarios es de 2300 pero miren el impacto que la herramienta ha tenido en consulta y en descarga por parte de los usuarios en el CICAT anteriormente teníamos dispuesta una información a través de esa herramienta los usuarios ingresaban buscaban la información pero encontraban solamente documentos en PDF si los usuarios querían acceder a los archivos nativos me refiero el informe en formato Word los mapas en formato MXD o el Shape lo que quisieran tenían que hacer un derecho de petición aquí se organizaba digamos manualmente esa información se compilaba y se suministraba a través de algún medio al usuario eso tomaba aproximadamente 10 o 15 días en este momento el usuario ingresa al portal institucional ingresa a la búsqueda geoscientífica y después de ubicar sus productos toma 20 minutos el descargarlo y tenerlo en su PC en esos formatos que yo les digo que puede trabajar sin problema entonces los documentos en Word los mapas para montarlos en Argis o en algún otro visor geográfico esta información se accede ahora en 20 minutos les decía yo a ustedes y miren el impacto que tiene y es que antes habíamos entregado con el uso de esta herramienta en los años anteriores 6.000 7.000 productos geoscientíficos 7.000 productos geoscientíficos ahora hemos entregado 59.015 productos científicos imagínense la diferencia y el impacto que esto ha tenido vamos entonces ahora a ver que que tenemos nosotros en productos georreferenciados digamos aquí nosotros y en algunos y en algunos ambientes SIC se llama geoportal ahí encuentra uno los mapas con una referencia en el espacio digamos entonces o referencia geográfica está el producto del estado de la cartografía liderando esas visitas desde cuando se publicó este estado de la cartografía hace como cuatro años y que se ha venido actualizando precisamente con el avance en la investigación en la dirección de geosciencias básicas este producto es el más consultado informaciones y mapas de amenaza sísmica el atlas geológico de Colombia el mapa geológico de Colombia etcétera también ustedes pueden ver el movimiento que tiene ese portal institucional y que ha tenido desde esta gráfica la tenemos desde el 2015 porque el portal viene funcionando desde el 2015 pero con unas mejoras ostensibles posteriormente a raíz de los proyectos de arquitectura también tenemos digamos colecciones bibliográficas la visita de la biblioteca es ineludible sin embargo también hemos habilitado funciones y ayudas a nivel tecnológico para que quien quiera asegurarse de que realmente lo que busca está en alguna de las bibliotecas que tenemos en alguna sede habilitamos una consulta a través de internet a través de un sistema de manejo de bibliotecas que se llama COA también tenemos entonces las consultas a nuestra biblioteca tenemos aproximadamente 100.000 elementos en esa colección y está disponible a nivel digital precisamente para consulta de todos para consulta para que ustedes conozcan y sepan qué hay en las bibliotecas no hemos subido obviamente todos los contenidos es simplemente una referencia bibliográfica para que ustedes conozcan sepan qué hay en las bibliotecas y de alguna manera lo accedan hay unas suscripciones a bases de datos bibliográficas y resúmenes y artículos geoscientíficos entonces también tenemos estadísticas de acceso a esas bases de datos como Scopus como Geofacets como Science Direct etcétera y acceso también a los journals más consultados voy a empezar a hablar ahora de un componente importante importante para el servicio geológico en el 2011 con la reestructuración del servicio geológico y de las entidades del sector como la ANH y el servicio y la Agencia Nacional de Minería se determinó que el servicio geológico como función principal tiene que administrar y gestionar toda la información del subsuelo colombiano por tanto con el decreto precisamente de reestructuración se determinó que la operación y gestión del Banco de Información Petrolera debía ser transferido al servicio geológico colombiano esa transferencia y ese plan de transferencia duró cinco años con 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 todas las facilidades y dificultades que puede haber y que se pueden ustedes imaginar que existe en la transferencia de un sistema que representa digamos no sólo tanta importancia para el país sino en tamaño y en volumen y en operación precisamente el Banco de Información Petrolera está conformado por la litoteca que es el sitio en el cual se almacenan todos los núcleos de perforación resultantes de las operaciones que realizan las compañías que hacen exploración o explotación de hidrocarburos en el país tenemos la cintoteca que es un sitio que está ubicado en Faca la litoteca está en Piedecuesta Santander en en Guatiguará y la cintoteca se encuentra en Faca son 11 módulos que tenemos nosotros para almacenar información todos los objetos físicos y elementos físicos que nos llegan a nosotros como respaldo de la entrega de la información que hacen las operadoras al Banco de Información Petrolera y por último tenemos el EPIS que es el repositorio digital de la información del Banco de Información Petrolera con estos tres componentes empezamos a trabajar nosotros el 3 de noviembre de 2017 hemos recibido el apoyo del Ministerio de Minas y Energía en términos de el acompañamiento y coordinación de un el desarrollo de unos empréstitos para la ejecución de unos proyectos necesarios necesarios en el Banco de Información Petrolera se recibió el banco con la condición de que inicialmente se recibía tal y como operaba en la ANH para no tener traumatismos en ese traslado sin embargo en la operación y ya en estos años con el conocimiento que hemos obtenido de esa operación hemos uno de ellos el desarrollo de un nuevo modelo de operación del Banco de Información Petrolera generando nuevos productos y servicios para nuestros usuarios y orientando el banco ya no sólo a un sector de hidrocarburos sino al sector de minas y energía le da un campo muchísimo más amplio de uso a la información que tenemos en el Banco de Información Petrolera Este modelo de operación se desarrolló a través de una contratación que se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo y se trabajó con Slumberger una firma reconocida a nivel mundial en operación de bancos de información petrolera También hicimos un ejercicio de mejoramiento precisamente perdón de mejoramiento precisamente de la calidad de los datos del Banco de Información Petrolera creo que para todos no es noticia mejor dicho el hecho de que hay mucha información en el banco que merece y que necesita un mejoramiento en la calidad de la información y de hecho nosotros trabajamos desde cuando se hizo la transferencia al Banco de Información Petrolera con la Universidad Industrial de Santander definiendo una línea base de manera tal que nosotros pudiéramos garantizar que recibíamos y la ANH pudiera estar tranquila de tener una evidencia de lo que entregaba a través de ese diagnóstico y ese levantamiento de la línea base se pudo identificar muchos de los problemas que existían en la calidad de datos para esto entonces se trabajó con una unión temporal InforPetrol IKM se desarrolló una estrategia de mejoramiento de la calidad de los datos fue uno de los principales objetivos pero otro objetivo importante también fue aplicar esa metodología de mejoramiento de calidad de los datos en algunos temas específicos de la información de manera tal que hemos ido mejorando esa información y seguimos trabajando en el mejoramiento de la misma y en temas de gobierno del dato estamos precisamente en este momento ya concluyendo la implementación de una herramienta de talla mundial para la operación del banco de información petrolera tuvimos muchos problemas con las herramientas que existían antes problemas adicionales que no nos permitieron a nosotros tener una herramienta adecuada para hacer gestión y operación de la información del banco ni de precisamente de todas las operaciones relacionadas recepción verificación carga almacenamiento entonces por eso tuvimos precisamente que adquirir esa herramienta también la adquirimos a través del banco interamericano de desarrollo con el acompañamiento del ministerio de minas y energía y la empresa Halliburton que es otra de las compañías también muy importante en operación de bancos mundiales es quien nos está acompañando precisamente en esta etapa de foundation o la etapa básica de implementación de la herramienta para operación algunos datos del banco de información petrolera ustedes podrán ver este mapa en el portal institucional se va a ver más nítido los puntos rojos es la existencia de los pozos y tenemos líneas sísmicas 2D y líneas sísmicas 3D la existencia entonces pozos hablamos de cuántos pozos hemos recibido nosotros en la operación desde el 3 de noviembre a la fecha 2.557 pero cuántos pozos existen realmente en el banco son 23.158 de líneas sísmicas tenemos 16 programas creados mientras nosotros lo hemos estado operando y un total de 1.391 líneas programas sísmicos 2D en total tenemos 1.054.805 kilómetros de líneas sísmicas 2D eso representado en 19.252 líneas y en la sísmica 3D programas creados 29 total de programas existen a 423 y 38.154 kilómetros cuadrados de líneas sísmicas para un millón un total 1.328.000 no perdón 132.803 total kilómetros de como les decía otro de los componentes importantes de la litoteca yo quisiera hubiera querido extenderme muchísimo más en mostrar todo lo que se ha hecho en la ley hemos recibido tenemos una capacidad de 750.000 cajas la capacidad la estamos digamos ya supliendo con la actividad que hemos desarrollado en recibo en recibo verificación y almacenamiento de las muestras llevamos 500.000 cajas de las 750.000 que es la capacidad de la litoteca tenemos aproximadamente y de acuerdo con con las cálculos que se han hecho o siquiera unos cuatro años de almacenamiento muestras en la litoteca si las condiciones en la operación y en el sector no cambian se intensifican o de pronto o de pronto no y cuántos pozos tenemos ya almacenados en la litoteca 12.625 pozos en total entonces de lo que hemos recibido esto este es un resumen digamos muy breve muy breve de lo que es la operación en el banco de información petrolera nosotros recibimos solicitudes y esos radicados nuevos son 2.675 hay unos de estos radicados que tienen unas respuestas con novedad con novedad es porque llega alguna información que no cumple de pronto con ciertos estándares o llega incompleta o algún dato específico que hace que nosotros registremos eso como una novedad y detengamos el proceso de recepción y radicados históricos 153 total en general radicados en el año 2019 3.137 radicados un radicado se convierte en tarea en el grupo de operación como están organizados como ya les decía recepción carga verificación esas tareas se asignan a las personas tenemos 3.718 tareas cerradas con novedad 610 y en proceso 2017 para un total de tareas de 6.345 existentes en el grupo y estas tareas se convierten entonces en objetos digitales entonces nos llegan mapas nos llegan las líneas sísmicas nos llega el informe nos llegan más documentos todo eso se convierte en objetos digitales tenemos 71.857 documentos de los cuales 38.000 son pozos 9.239 corresponden a mapas y 9.844 corresponden a líneas sísmicas otras copias asociadas digamos documentos tablas anexas son 13.114 documentos en total en objetos digamos objetos digitales 142.130 eso es lo que tenemos entonces en el EPIS aquí algunas unas gráficas que les muestran a ustedes las solicitudes facturables en resumen lo que les puedo mostrar es que tenemos 9.000 cerca de 10.000 millones de pesos recibidos en la operación de 2019 en 2019 y esto corresponde a solicitudes también y la línea azul a la facturación y es lo que ingresa o las solicitudes que nos llegan a nosotros para seguimiento a contratos entonces solicitudes de balances solicitudes de revisión del estado en el cual se encuentran determinados contratos o determinados compromisos del operador con la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya les mostré indicadores ahora parte de esos indicadores y parte de todos esos resultados y ese impacto que han tenido las herramientas se debe precisamente a los proyectos que nosotros hemos ejecutado sin embargo y claro ya teniendo la información un poco más organizada y más integrada nosotros estamos apuntándole a un ciclo dos de arquitectura empresarial enfocado ya más a aprovechar toda esa información que se tiene y esas fuentes de información existentes para hacer un paso más aplicando tecnologías novedosas de analítica de datos de big data o de aprendizaje de máquina les voy a mostrar a describir aquí algunos de los proyectos más adelantico vemos es que no sé cómo voy de tiempo ahí entonces dentro del proyecto de arquitectura empresarial como yo les decía yo quise mostrar traer esta gráfica para que ustedes vean en 2013 empezamos con el diseño de la arquitectura empresarial y con ese diseño precisamente se formularon muchas de los proyectos y de los resultados que les mostré basados en herramientas y en soluciones tecnológicas ahora estamos precisamente enfocados en desarrollo de unos nuevos proyectos la oficina de gestión de proyectos está soportada precisamente por unas herramientas tecnológicas y de hecho ustedes en el portal institucional pueden observar cómo va la ejecución de todos los proyectos 108 proyectos que se están ejecutando a nivel institucional cómo van qué productos van a generar en qué porcentaje de avance van bodega de datos en la bodega de datos analítica de datos y sistema de información integrado geoscientífico es un tema precisamente que aplica las técnicas nuevas para el análisis de los datos entonces qué vamos a hacer tomar fuentes de datos que ya tenemos organizadas estructurarlas extraer esa información armar cubos de datos de manera tal que con esa información nosotros podamos generar indicadores de gestión que la entidad pueda aprovechar para la toma de decisiones y bueno y también obviamente que todos estos productos no le apuntan solamente a la gestión interna o a la toma de decisiones internas sino también a la toma de decisiones de parte de los sectores de interés la parte de analítica de datos entonces aplica tecnologías que nos permiten a nosotros facilitar o agilizar en términos de tiempo y de volúmenes ciertas operaciones que ya se vienen realizando acá en analítica de datos estamos nosotros desarrollando un proyecto en este momento en el cual tomamos secciones delgadas de rocas sedimentarias se van a tomar las imágenes a una determinada resolución y con base en esas imágenes aplicando un algoritmo de redes neuronales convolucionales que es un nombre muy enredado pero lo que hace es hacer un análisis de las imágenes y con base en las imágenes y unas fuentes de información obviamente que están en los temáticos nuestros vamos a enseñarle al sistema cómo determinar la porosidad y la permeabilidad de esas secciones delgadas tomamos como base obviamente entonces unas secciones delgadas ya analizadas con el acompañamiento de los temáticos de la dirección de geosciencias básicas específicamente y obviamente también con las secciones delgadas existentes en el banco de información petrolera son 50 mil secciones delgadas las analizadas las tomamos como fuentes para hacer ese análisis de manera tal que nosotros podamos hacer posteriormente con este algoritmo de aprendizaje aplicar esa metodología y agilizar ese análisis y esa caracterización de las muestras tenemos mucha información y tenemos que tomar información también ofrecerla en sistemas de información geográfica información que nosotros levantamos tiene su componente geográfico y de hecho muchos de los usuarios que nos consultan estudian y analizan esa información de manera tal que lo que nos interesa a nosotros es ofrecer una herramienta un sistema que permita superponer las capas que el usuario necesite para su fin último en el banco de información minera dando un proyecto formulando un proyecto de acuerdo con las necesidades que se tienen entre la agencia nacional de minería y el servicio geológico colombiano para atender precisamente la obligación que los titulares mineros tienen de entregar la información la información que se recibe precisamente que ellos levantan en su operación y en su actividad de exploración minera hay un proyecto enfocado hacia la integración y organización de toda la información que se recopila y que se captura de las estaciones sismológicas y vulcanológicas existentes en el servicio geológico colombiano y no sólo de la que está llegando en este momento sino de la que se ha recibido durante todos los años anteriores este catálogo nos va a permitir a nosotros ofrecerle y ese trabajo se está haciendo con la dirección de geoamenazas obviamente con todos los temáticos relacionados y que conocen el tema para compilar y organizar esa información facilitar el análisis y por tanto pues obviamente también esa toma de decisiones frente a situaciones específicas todo soportado obviamente en soluciones tecnológicas con un adecuado sistema de gestión de seguridad de la información con la calidad de los datos adecuada y entonces por tanto este proyecto no para porque aun cuando obviamente si tiene fines claros y como proyecto tiene que tener una terminación nosotros estamos enfocando el mejoramiento de calidad de datos en la información del banco en la información geocientífica en la información histórica en la información por ejemplo de los sismogramas que no quiero que se me pase hablar de ellos recuperación y digitalización de todos los sismogramas que se tienen almacenados en la institución ya les comenté y por último y ahí ya termina mi presentación la modernización de obviamente toda la infraestructura que nosotros necesitamos y en digitalización por eso estamos también apuntándole a la ejecución de unas soluciones de infraestructura tecnológica les agradezco mucho bueno ingeniera margarita le cuento que nos ha sorprendido mucho el alto número de visitas a nuestra página web una cifra impresionante la primera pregunta dice lo siguiente soy profesora de una escuela rural en Tuluá Valle y no tenemos computadores así que trato de explicarles a los niños desde mi celular sobre todo el tema de volcanes y los sismos pero es muy difícil navegar por ahí ¿van a arreglar ese aspecto? sí la respuesta es sí ¿por qué? hemos estado con el grupo de comunicaciones compilando y organizando toda la información que se ha generado en las diferentes direcciones técnicas los directores han sido muy amables en suministrarnos precisamente ese material que utilizan para capacitación para apropiación social del conocimiento y con base en ella nosotros tenemos que trabajar adaptarla y montarla en nuestro bonito portal de niños porque de hecho quedó muy atractivo entonces a la profesora le digo si estamos trabajando en la organización de ese material nuestro compromiso está que en primer trimestre del año entrante podríamos tener ya bastante insumo ahí en el portal institucional para que lo consulte pero además de eso me pregunta de dispositivos móviles es verdad que es difícil con respecto a esto y sobre los temas de los volcanes conscientes de que no es tan sencillo consultar toda esta información a través del portal institucional hemos desarrollado una aplicación móvil que puede descargar en la tienda virtual de manera gratuita se llama Volcanes de Colombia y seguramente que tendremos que seguir desarrollando otros aplicativos móviles que nos permitan facilitarle precisamente ese acceso me encanta que la profesora esté tan interesada la segunda pregunta ¿tienen dentro de sus planes modernizar las instalaciones de la biblioteca? sí y dentro de los planes precisamente están incluidos dentro del centro de excelencia porque la verdad que las instalaciones y no solo las instalaciones de la biblioteca sino todas las instalaciones que utilizan nuestros geoscientíficos y que tenemos a disposición de todos los usuarios pues amerita un mejoramiento precisamente para brindarles un mejor servicio entonces la respuesta y está considerado dentro del proyecto de excelencia que ha formulado el director genera margarita muchísimas gracias por esta presentación y terminamos esta rendición de cuentas con la doctora gloria prieto que lidera recursos minerales le recordamos a todos los asistentes llenar una encuesta de percepción que se les entregó a la entrada y devolverla a nuestros compañeros de participación ciudadana damos inicio con la doctora gloria prieto bueno yo creo que ya quedamos solo los más resistentes en esta sala que son prácticamente recursos minerales pero es muy bueno era para que se despertaran no yo sé que ya tenemos hambre entonces voy a tratar de agilizar la presentación lo más que pueda la dirección de recursos voy a tratar estos cuatro punticos muy sucintamente en donde trataré de contarles lo que es la dirección que hace la dirección de recursos minerales y cuáles son los principales productos que está entregando y nuestros avances a esta fecha la dirección de recursos minerales como su nombre lo indica es el mundo de los minerales pero tiene que ver no sólo con investigar en dónde están localizados esos minerales que la naturaleza en su evolución nos ha brindado en nuestro territorio sino de ver cómo esos minerales son utilizados y cómo esos minerales modifican el entorno natural en donde se han desarrollado y eso tiene que ver con algunos programas muy interesantes y muy novedosos como la geología médica nuestros objetivos pues es todo lo relacionado con el mundo de los minerales e investigamos en unos grandes grupos que son los grupos de minerales metálicos no metálicos e industriales y los energéticos y para esto nos cedencia para estudiar su evolución su dinámica en el entorno natural y dónde están localizadas esas áreas con minerales entonces esta parte básica nosotros está en la geoquímica la geofísica y aquí hay una parte bien importante que les contaré como un tercer proyecto en donde estamos aplicando la información principalmente de geoquímica y ya por eso nosotros llamamos geoquímica y geofísica aplicada en la parte de geoquímica estamos produciendo estamos efectuando mapeo geoquímico para el mapa geoquímico del mundo nosotros pertenecemos al programa de UNESCO de líneas base geoquímica global y estamos produciendo ese mapa que es un mapa a nivel mundial sobre la composición geoquímica de los territorios en este momento nuestra dirección en mi cabeza hace parte del comité operativo del mapa geoquímico del mundo de UNESCO de este proyecto que estamos desarrollando el segundo parte es el mapeo geoquímico nacional porque primero lo hacemos a una escala muy general muy regional para el mapa geoquímico del mundo y luego vamos cerrando mayor detalle con mayor densidad de muestreo para producir nuestros mapas geoquímicos de Colombia y ver la composición química de nuestro territorio esto es muy importante para las aplicaciones que les contaré más adelante y por último hacemos ya unos mapeos muy específicos locales aplicados a dónde están los recursos minerales y cuál es la interacción de esos minerales que existen en el territorio con su entorno natural en la parte del mapa geoquímico del mundo nosotros llevamos en este momento un cubrimiento del 75% del país esperamos que en el año 2020 finalicemos y entreguemos a la UNESCO este programa que ha sido un programa de los últimos tres años con bastante sistemático y que ya entregaremos como mapa geoquímico de Colombia para el mundo en el mapa geoquímico de Colombia en este año nosotros retomamos actividades que habían quedado cesantes hace un año cubrimos 231 puntos demostrados en la parte central de Colombia y aquí es importante hacer notar que nosotros en estos puntos demuestro en el mapa geoquímico nacional tomamos sedimentos activos sedimentos de corriente pero también tomamos agua y también tomamos suelos esto nos da una visión general de lo que es la geoquímica en un territorio para múltiples aplicaciones y una de las aplicaciones que tenemos ya aquí con muestreos un poco más densos un poco más locales con muestras una muestra cada 4 kilómetros cuadrados cada 9 kilómetros cuadrados cada 16 kilómetros cuadrados y en algunas partes cada kilómetro cuadrado identificamos por ejemplo elementos que están en la naturaleza de forma natural pero que cuando hay enriquecimiento en las aguas o en los suelos o en algunos ambientes del territorio pueden causar algún problema para ecosistemas vivos incluyendo la salud humana y ese es el caso del arsénico hemos realizado un estudio con la CARDER en donde hemos identificado las fuentes y los procesos que tiene el mercurio en el territorio para poder manejarlos la cuestión es identificar el problema y poder darle un manejo no es condenar un territorio sino de acuerdo a lo que existe en ese territorio poderle dar el manejo adecuado lo mismo estamos investigando cadmio en una zona cacahotera de Santander en donde también hay un interés específico por ver cómo está cuáles son cuál es la geoquímica de ese cadmio para poderle dar un manejo adecuado a los cultivos de cacao porque hay legislaciones que limitan precisamente el cadmio en este tipo de alimentos y finalmente estamos haciendo un estudio sistemático de los contenidos de carbones en Mercurio la dirección de laboratorios también tiene como una parte de estudio de los carbones ya cuando se utiliza en la parte de las carboeléctricas en nuestro caso es incito cómo están porque a veces se habla sin ningún dato de que nuestros carbones tienen muchos elementos potencialmente peligrosos y realmente nuestro interés es mostrar si sí o si no y hasta dónde está ese fenómeno también para darle un manejo en la parte geofísica hemos cubierto el territorio nacional estos son los polígonos que ya hemos cubierto ya está consolidada en proceso de consolidación esta información para producir los mapas en términos de magnetometría y gama espectrometría que es la que nosotros hemos identificado desde una asesoría que tuvimos con el Banco Mundial como la más aplicable a el estudio de los recursos minerales y por eso en este momento estamos produciendo mapas de anomalías geofísicas en términos de campo magnético total y de distribución de uranio potasio torio en términos de gama espectrometría estos dos polígonos azulitos son los que iniciamos en este momento y esperamos terminar en el próximo año en el 2020 calculamos que tenemos hasta la fecha un 70% de cubrimiento del territorio nacional con este tipo de aerogeofísica en magnetometría y gama espectrometría estos son simplemente para mostrarles digamos la interpretación que le damos a la parte geofísica las anomalías que identificamos y tanto la parte geoquímica que nos da anomalías o sea sitio anómalos en donde hay mayores concentraciones de un elemento químico en el caso de geoquímica eso es el insumo para poder identificar que allí hay acumulación de recursos minerales la geofísica también esas anomalías magnéticas y gama espectrométricas nos dan esas condiciones del territorio para poder estudiar en donde pueden existir mineralizaciones y finalmente nosotros hacemos la integración de lo que es la geofísica la geología ya en detalle que levantamos en terreno con la geofísica la magnetometría y la espectrometría para poder identificar zonas anómalas en donde pueden existir recursos minerales esto es simplemente para visualizar el tipo de estudios geofísicos que podemos dar como una aplicación específica de lo que son los programas de geoquímica tenemos un proyecto muy importante que ha sido solicitado por el ministerio de minas y energía desde hace dos años y es la huella digital de minerales todo mineral dependiendo de en qué parte del territorio colombiano de en qué parte de formación geológica se haya formado tiene unas características muy específicas que puede ser estudiadas en términos de química ultrafina y en términos de isotopía química es por eso que nosotros con estas huellas que se identifican en estos minerales podemos identificar es un aporte para poder identificar origen y eso nos da proyectos muy específicos para poder hacer seguimiento del origen de nuestras mineralizaciones de los minerales que se están comercializando y que son aprovechados en el territorio nacional y esto nos ayudaría a hacerle seguimiento también a cómo está ese aprovechamiento de minerales en Colombia hemos iniciado con oro y estos son los distritos mineros que hemos iniciado este estudio hasta este momento y hacemos muestreo análisis especializados en este momento los estamos haciendo fuera del país pero ya estamos comprando y adquiriendo todos los equipos necesarios para poderlos hacer en nuestro país y se está condicionando los laboratorios para producir esa huella de minerales esos datos que nos permitan identificar la huella de minerales en el país estamos interpretando y la finalidad es establecer un banco de huella digital de minerales de tal manera que cuando venga un mineral desconocido al igual que nuestra huella digital se compara con el banco de huellas y se puede digamos decir si el origen que está registrado y de donde lo están trayendo puede ser cierto o no el segundo proyecto es sobre minerales metálicos esto anterior es lo básico geofísica geoquímica y la parte basal de geología aplicada a recursos minerales en el segundo proyecto de gestión entonces está el mapa metalogénico de Colombia y áreas con potencial para recursos minerales el mapa metalogénico de Colombia como todos los exploradores lo saben a nivel internacional y nacional es como la carta de navegación para poder identificar en dónde pueden haber esos recursos minerales en dónde puede haber aprovechamiento de dichos depósitos que permitan el aprovechamiento de dichos recursos en este momento aquí sólo por mencionarles algunas cifras de lo que hemos hecho hasta la fecha nosotros lo que hacemos es con base en las características geológicas en estudios de litogioquímica y en estudios de geocronología y de mineralogía y geoquímica fina de esos minerales podemos identificar las características de los depósitos y podemos identificar grandes regiones metalogénicas que las recogemos en nuestros mapas esto es lo que estamos haciendo en esto aquí en este mapa se contienen dominios metalogenéticos los grandes áreas de terreno provincias metalogenéticas en donde se dividen esos dominios subprovincias cinturones metalogénicos distritos metalogénicos ocurrencias minerales y depósitos minerales este mapa nosotros hemos sacado ya una versión en el 2016 una segunda versión en el 2018 y en el 2020 estamos consolidando una tercera versión de este mapa con nueva información que vamos adquiriendo está nuestro grupo de metalogenia también trabajando en conjunto con la asociación de servicios geológicos iberoamericanos en el mapa metalogénico de américa central del caribe que entregamos ya la primera versión de lo que nos correspondía a nosotros que es colombia panamá y venezuela a los que están trabajando y consolidando este mapa y este mapa será entregado por la asociación de servicios iberoamericanos el próximo año con toda esta información anterior nosotros nos permitimos como base para poder identificar áreas con potencial y poder evaluar el potencial en esas áreas hemos tomado como una unidad en este momento una unidad de terreno metalogenético que llamamos distritos metalogénicos y estamos trabajando en ello el plan nacional de desarrollo nos ha fijado unas metas bastante retadoras para nosotros en la dirección de recursos minerales y es entregar la evaluación de potencial en este tipo de unidades en 6 para el 2019 10 para el 2020 10 para el 2021 y 10 para el 22 y eso nos hemos dado cuenta que es muy muy retadora los 6 que hemos trabajado en esto ahí involucramos todo el área no solo en metálicos sino también no metálicos en industriales y energéticos y ha sido una labor bastante pesada y bastante difícil que hasta este momento hemos logrado cumplir pero no ha sido nada fácil estos son los lo que estamos trabajando en este año y aquí digamos por mostrarle nosotros identificamos el distrito miramos estudiamos sus características geológicas vemos la parte geoquímica en detalle identificamos las asociaciones las hacemos todo el tipo de modelamiento geoestadístico de la geoquímica y a partir de ella identificamos anomalías geoquímicas y asociaciones de elementos geoquímicos también anómalos y tenemos la parte geofísica como les decía también hacemos el modelamiento correspondiente esta es zonificación geoquímica e identificamos blancos con potencial en estos blancos hacemos todo el modelamiento geofísico también y finalmente identificamos si una área tiene un potencial para alojar mineralizaciones o no esta información es una información que es compartida con la agencia nacional de minería tiene la completa supervisión muy de cerca del ministerio de minas y energía y a partir de ella es que la agencia nacional de minería hace toda la promoción para el futuro minero de aprovechamiento o no de los depósitos minerales que posee el país el tercer grupo de gestión es ya específicamente en minerales no metálicos e industriales ahí digamos hemos identificado tres grupos muy importantes uno que es fosfatos y magnesio que son todos aquellos minerales que sirven y son bases para aprovechamiento agrícola son minerales que se denominan como precursores para la agricultura para poder proyectar la industria alimentaria en el país un segundo grupo que es de materiales de construcción que aunque muchos no lo crean y no lo hayan imaginado los materiales de construcción también son minerales y también están dentro del grupo de minerales aprovechables en nuestro territorio y finalmente arcillas industriales estas arcillas industriales también tienen diversos usos desde usos industriales como su nombre lo indica hasta usos medicinales que también es importante tenerlo en cuenta en exploración de fosfato estamos trabajando aquí simplemente para mostrarles una una diapositiva en donde estamos estudiando esta todas estas formaciones y aquí es muy importante la parte estratigráfica el grupo precisamente levanta las columnas estratigráficas se identifica cuáles de esas secciones son las que pueden contener este tipo de elementos que nos interesan este es una simplemente para mostrarles cómo se hace todo el levantamiento y esto es una información muy importante también para la corroboración geológica y para otros tipos de grupos que trabajan la parte estratigráfica en el servicio geológico aquí sólo para contarles lo que estamos haciendo aquí estamos trabajando el bloque AIPE Palermo que es uno de los bloques que estamos entregando en este momento el otro grupo que ya les comentaba que es el de materiales de construcción entonces ustedes ven aquí una cantidad de circulitos es porque hemos determinado el grupo ha determinado áreas de influencia en donde hay necesidad de obras de infraestructura para todo nuestro desarrollo que necesita nuestro país en la parte de transporte y en la parte también de asentamientos humanos y hay que identificar la fuente de esos materiales de construcción precisamente cerca a donde se van a utilizar o si no se encarecerían demasiado las obras pero aparte de esto no es simplemente identificar en donde están sino caracterizar esos materiales de construcción porque de acuerdo a sus características tienen un uso determinado esta es la zona piloto que estamos trabajando en este momento es una zona bastante grande y esos punticos digamos son los puntos de muestreo que se han tomado hasta la fecha y aquí simplemente para mostrarles uno de los afloramientos en donde se estudian los materiales de construcción aquí este es un diagrama en donde se ve rápidamente ya me avisaron que tengo 10 minutos entonces pero ya casi se termina en donde está todo lo que le hacemos nosotros le hacemos toda la parte de ensayos geomecánicos para poder caracterizar muy bien nuestros materiales de construcción en la parte de en el último proyecto de este grupo es arcillas industriales aquí simplemente para darles un visual de dónde están las arcillas industriales en nuestro territorio nacional y aquí nosotros hemos trabajado dos zonas piloto una zona piloto en el valle del cauca en donde le hacemos desde el muestreo hasta la caracterización de esas arcillas aquí sólo para mostrarles y estamos trabajando la otra zona piloto en el tolima en donde también estamos desarrollando ese proyecto y por último en este proyecto en estos proyectos de gestión tenemos recursos minerales energéticos en donde estamos apuntándole a tres grupos a gas metano asociado a carbón a recursos carboníferos y a prospección y exploración de uranio entonces el gas metano asociado a carbón es una de las preguntas que nos decían porque hacemos perforaciones exploratorias más adelante creo que nos las van a hacer las preguntas que llegaron a la mesa en donde nosotros estudiamos el gas metano en tres connotaciones una porque es un recurso que está asociado a nuestros carbones pero que tiene una connotación muy importante y es que puede ser utilizado como un recurso energético para digamos alimentar la parte energética en localidades cercanas en donde existe pero además de esto es un recurso que ha tenido problemas desde el punto de vista de seguridad minera entonces como ustedes saben puede explotar hacer combustión espontánea y es por eso que es mejor saber si existe y cuánto existe para poder tener el cuidado desde el punto de vista de seguridad minera en donde muchos pequeños mineros de minería subterránea pueden tener estos problemas de seguridad pero pero adicionalmente es un gas de efecto invernadero y como es gas gas metano asociado de carbón se puede escapar espontáneamente hacia la atmósfera entonces también debemos saber cuánto tenemos para poder saber cuál es la magnitud de lo que estamos lanzando espontáneamente en nuestro territorio al medio natural en este primer punto nosotros estamos trabajando en este momento en lenguaza que huacheta y cucunubá estas son las estaciones y estamos realizando pozos estratigráficos y aquí de una vez aprovecho para contestar la pregunta que llegó a la mesa el por qué siguen haciendo perforaciones exploratorias nuestras perforaciones son exploratorias y de conocimiento geoscientífico es saber cuánto hay y la única manera de estudiar el gas metano asociado a carbón es mediante estas perforaciones en profundidad porque si estuviera abierto pues el gas ya se ha escapado entonces nos toca hacer la perforación son bastante pequeñas de un diámetro muy pequeño sacamos los testigos y analizamos cuánto gas hay en la secuencia carbonífera de cada una de nuestras cuencas carboníferas y es un estudio que venimos haciendo sistemáticamente pero en las regiones en donde las comunidades dicen no queremos ese tipo de estudios no los realizamos y nos retiramos solo vamos con nuestra avanzada social pedimos permiso y donde estamos realizando actualmente dos perforaciones perforatorias en Boyacá exploratorias es porque tenemos el permiso de las comunidades y lo tenemos por escrito y hemos hecho la socialización correspondiente el segundo en los recursos carboníferos ustedes dirán pero si es que la matriz energética a nivel mundial en el país han oído nuestras autoridades es no al carbón descarbonificación de nuestra matriz energética pues nosotros tenemos carbón y mientras tengamos nosotros que tenemos que estudiar qué hacemos con eso que ya tenemos y que la naturaleza nos ha dado y por eso nosotros estamos caracterizando esos recursos carboníferos terminando la caracterización de esos recursos carboníferos pero además nuestro grupo ya está migrando hacia ver otros usos alternativos para ese recurso carbonífero que tiene nuestro país aquí es lo que estamos haciendo un municipio bien una cuenca carbonífera desconocida que es en los municipios de Planeta Rica Montelíbano Cienaga de Oro lo que hemos hecho las muestras y lo que estamos haciendo en su caracterización finalmente para la parte de uranio entonces estamos trabajando en el departamento de Tolima y en el departamento de Cundinamarca y aquí también doy respuesta a una segunda pregunta que nos daban y ya con eso voy a responder dos y es que el por qué se identifican recursos de uranio y que por qué estamos en este momento que a quién le estamos sirviendo con eso por seguridad nacional a nivel mundial todos los países deben saber en dónde están sus recursos en términos de minerales como el uranio porque nadie puede tomar decisiones ni nadie puede decidir qué hacer o no con sus recursos si no sabe dónde están o si no sabe si los tiene o no en nuestro caso hay que identificarlos hay que decir en dónde están y ya tanto tomadores de decisiones a nivel comunitario como a otros niveles decidirán su uso o no el aprovechamiento o no de esos recursos minerales que posee el territorio no nos corresponde a nosotros como servicio geológico identificar promover ni dar un concepto acerca del aprovechamiento o no de dichos recursos y finalmente ahora sí ya lo he dicho como varias veces finalmente pero esta es la última es cuando nosotros vamos a territorio levantamos un mapa social de a dónde de qué sectores sociales se encuentran en un territorio y esto es muy importante muy importante porque debemos saber quién brindó la entrada a esos territorios y cómo también nosotros retribuimos o no con cierto tipo de información que ellos pueden utilizar o por lo menos si no lo utilizan pueden conocerla entonces esto es muy importante es muy importante saber qué se mueve en cada territorio y es muy importante para los planificadores que conozcan y para nosotros poder planificar actividades futuras esto es lo que yo les quería contar en resumida muy resumida lo que hace la dirección de recursos minerales y no los dejé dormir porque pues los estaba mirando a todos entonces muchísimas gracias bueno agradecemos a la doctora Gloria Prieto por esta intervención y pues no tenemos más preguntas todas están y las que quedan sin responder las enviaremos por correo electrónico las preguntas que me enviaran desde la mesa y que llegaron por internet lo de las corporaciones que ya la contesté por qué lo de uranio y aquí hay una cosa que sí me gustaría terminar con esto los estudios que realiza el servicio geológico sobre minerales a quien beneficia realmente a la comunidad general en general o a las grandes multinacionales yo quisiera aquí hacer un énfasis en un aspecto el conocimiento del territorio colombiano favorece y pertenece a todos los colombianos el servicio geológico colombiano eso es lo que realiza en nuestro territorio conocer qué tenemos y no qué no tenemos así como estudiamos cuál es y conocemos e informamos cuáles potencialidades hay en términos de cualquier recurso del subsuelo así sea minerales hidrocarburos aguas recursos geotérmicos etcétera así como nosotros informamos sobre eso también adquirimos e informamos sobre conocimiento de las restricciones y eso a quien beneficia a todos los colombianos no a las multinacionales o nacionales o empresas productivas o no específicamente lo que nosotros generamos es conocimiento y son los tomadores de decisiones y es la comunidad en general todos los estamentos de la sociedad los que con ese conocimiento pueden definir si aprovechan o no los recursos nadie nada es peor que decidir si se aprovecha o no un recurso y decirle no a un recurso como a veces se hacen consultas en ciertos territorios sin saber si existe o no el recurso y eso se ha dado existen varias consultas que se han hecho a niveles locales en donde sin tener el recurso porque no existe la naturaleza no lo dio se ha votado no o se ha votado no sin conocer que materiales de construcción es un recurso aportado por la naturaleza y entonces se tienen problemas en cuanto a construcciones y en cuanto a obras de infraestructura entonces es mejor tener el conocimiento y eso es lo que hace el servicio geológico colombiano ya después el país los tomadores de decisiones a quienes les corresponde promueven o no ese aprovechamiento pero finalmente con nuestra toda reforma legislativa y el empoderamiento que tienen hoy las comunidades locales precisamente es Colombia la que decide si aprovecha o no sus recursos enviando su desarrollo o si los deja pristinos y ahí y de todas maneras así estén en el territorio sin aprovecharlos esos minerales que ocurren naturalmente tienen un territorio tienen una influencia en el entorno natural y como les decía en el tema de la geomedicina así no los aprovechen así no los aprovechemos existe hay liberación de esos elementos químicos que pueden causar o no daño a la salud de los ecosistemas y de los seres humanos espontáneamente y naturalmente muchísimas gracias bueno con esta respuesta hemos llegado al final de nuestra rendición de cuentas del año 2019 gracias por acompañarnos y gracias por participar en nombre del equipo directivo administrativo técnico y científico del servicio geológico colombiano les deseamos una feliz navidad y un exitoso y bendecido 2020 muchas gracias gracias gracias